Mary Lennox es una niña de 10 años cuya vida ha sido muy triste. Nació en la India. Su padre es un oficial del gobierno británico y su madre nunca se ha preocupado de ella. Solo le interesa su propia vida social y la ha evitado desde el día de su nacimiento. Al quedar huérfana Mary debido al borte de cólera y al no poder estar al cuidado de ella su haya, la niña se envía a la mansión de su tío en Inglaterra. Allí conocerá a su amigo Dixon Sowery. Un niño pastor que posee una habilidad muy especial. Puede entender y hablar con los animales. A Mary le encanta Dixon. Y cuando lo conoce, Mary decide llevarle al jardín secreto para que le ayude a cuidar de él. Un maravilloso cuento que espero que te guste. Y si te parece ahora, vamos a oírlo. El jardín secreto Cuando Mary Lennox se fue a vivir con su tío a Mr. White Maynard, todos decían que era una niña de aspecto muy desagradable. Y era cierto. En su cara delgada se reflejaba una expresión amarga. Su cuerpo era flaco y pequeño. Su pelo, de color amarillo, era fino y escaso. Su rostro era también pálido. Quizá porque había nacido en la India, en donde, por una razón u otra, enfermaba continuamente. Su padre había sido empleado del gobierno inglés y sus obligaciones eran innumerables. Su madre, una mujer de gran belleza, sólo se preocupaba de asistir a las más alegres fiestas. Ella no quería tener una niña. Por eso, cuando Mary nació, la entregó al cuidado de una haya a quien dio a entender que, para servir bien a la mensa Ip, debía mantenerla alejada de su presencia. Así, esta niña irritable, débil y feucha, estuvo siempre lejos de su madre. Ella sólo recordaba haber visto a su alrededor las caras morenas de su haya y de los demás sirvientes hindús. Éstos, para que no llorara o molestara a la mensa Ip, la obedecían y le daban gusto en todo. De esta manera, al cumplir los seis años, Mary se había convertido en un ser tiránico y egoísta. La joven institutriz inglesa contratada para enseñarle a leer y escribir, le tomó tal antipatía que a los tres meses dejó su trabajo. Otro tanto ocurrió con las institutrices que la sucedieron. Y si a Mary no le hubiera interesado verdaderamente saber lo que contenían los libros, ni siquiera había aprendido a leer. Tenía casi nueve años, cuando una mañana de intenso calor la niña despertó muy malhumorada. Se enfadó aún más al ver a su lado a una sirvienta que no era su haya. —¿Por qué has venido? —preguntó—, yo no quiero que te quedes. Envíame a mi haya. La mujer que se veía asustada sólo atinó a tartamudear que su haya no podía acudir. Mary se enfudeció de tal manera que la sirvienta, cada vez más atemorizada, sólo atinaba a repetir que el haya no podía cuidar a la Miss Saib. Esa mañana parecía haber algo misterioso en el aire. Y nada era como de costumbre. Varios empleados habían desaparecido y aquellos a quienes Mary divisó se escabullían o corrían con caras cenicientas. Pero nadie dijo nada a la niña acerca de lo que sucedía. Y tampoco su haya fue a verla. A medida que avanzaba la mañana Mary se sentía cada vez más sola. Se dirigió al jardín y comenzó a jugar bajo el árbol cerca de la casa. Mientras fingía hacer pequeños ramos de hibiscos rojos, su enojo se fue intensificando. Al mismo tiempo que murmuraba por lo bajo todas aquellas palabras y nombres desagradables que diría su haya en cuanto volviera. De pronto, escuchó a su madre. Ella había salido al corredor y hablaba con voz extraña a un joven que más parecía a un muchacho. Mary sabía que era un oficial recién llegado de Inglaterra. La niña los observó fijamente, en particular a su madre, a quien siempre admiraba cuando tenía la oportunidad. Puesto que, la mensaib, Mary a menudo la llamaba así, era una mujer alta, delgada y muy hermosa, de grandes y sonrientes ojos. Sus finas ropas parecían flotar y a Mary le hacía el efecto que siempre estaban cubiertas de encajes. Pero esa mañana sus ojos no sonreían, al contrario. Se veían grandes y asustados mientras, con expresión implorante, se alzaban hacia el joven oficial, a quien habló con voz trémula. —¿De verdad esta sería la situación? —la oyó decir Mary. —¡Muy grave! —contestó el joven. —Terrible, señora Lennox. Hace dos semanas que usted debería haberse dirigido a las montañas. La mensaib se retorció las manos. —Ya sé que lo debiera haber hecho —exclamó—. Solo me quedé para asistir a esta estúpida fiesta. ¡Qué tonta fui! En ese momento se escuchó un fuerte y prolongado lamento que provenía de las habitaciones de los sirvientes. Mary empezó a temblar de la cabeza a los pies. —¿Qué pasa? ¿Qué sucede? —preguntó la señora Lennox. —¿Alguien ha muerto? —respondió el joven. —¿Usted no me dijo que había estallado entre sus sirvientes? —No lo sabía —gritó Mensahib. —Venga conmigo, venga —dijo— y corrió hacia el interior de la casa. A partir de ese momento los hechos se sucedieron en forma terrible y, por fin, Mary comprendió el misterio de la mañana. Se había declarado una violenta epidemia de cólera y las personas morían por cientos. El haya se había dispuesto durante la noche y su muerte fue a causa del lamento de los sirvientes. Antes de finalizar el día, fallecieron otros empleados y los que aún quedaban vivos huyeron presas del terror. El pánico se extendió por la ciudad porque en casi todos los hogares había víctimas de la enfermedad. En medio de la confusión y el desconcierto del día siguiente, Mary se escondió en su habitación. Como nadie se acordó de ella, quedó en la más completa ignorancia de los graves sucesos que ocurrían en la casa. Durante muchas horas estuvo sola y, a intervalos, durmió y lloró. Pero, únicamente sabía que había muchos enfermos y hasta ella llegaban misteriosos y extraños sonidos. En un momento, se deslizó hasta el desierto comedor en donde quedaban restos de comida. El desorden de las sillas y platos indicaba que, por alguna razón, alguien los había empujado a levantarse de improvisto. La niña comió algunas frutas y galletas y, como tenía sed, bebió un vaso de vino dulce que estaba allí a medio consumir. Luego, sintiéndose adormecida, volvió a encerrarse en su dormitorio. Los gritos que oía a lo lejos y el ruido de pasos precipitados la asustaban. Pero el vino le provocó tanto sueño que, pronto, ya no pudo mantener los ojos abiertos. Se recostó y por largas horas durmió profundamente sin saber lo que pasaba a su alrededor. Cuando despertó, se quedó tendida mirando hacia la pared. El silencio era absoluto. No se escuchaban voces ni pasos. Mari pensó que quizá los enfermos se habrían mejorado y todos los problemas estaban ya solucionados. Se preguntó entonces quién cuidaría de ella ahora que su haya había muerto. Probablemente le buscarían otra. No lloró. Pues no era una niña afectiva y jamás se preocupaba de los demás. Pero estaba asustada y también resentida porque nadie se acordaba de su existencia. Sin embargo, pensaba, si había mejorado seguramente alguien la recordaría y volvería a buscarla. Pero no llegó nadie. Y mientras seguía tendida en su cama, la casa parecía cada vez más silenciosa. Repentinamente escuchó algo que se arrastraba bajo la estera. Se dio vuelta y vio deslizarse una pequeña serpiente que la observaba con ojos que parecían joyas. Mary no se asustó pues sabía que ese pequeño animal no le haría daño. Al contrario, más bien parecía querer salir cuanto antes de la habitación y, en efecto, poco después se deslizó bajo la puerta y desapareció de su vista. —¡Qué extraño y silencioso está todo! —se dijo. —Es como si en la casa no hubiera nadie más que la serpiente y yo. Casi al mismo tiempo escuchó unos pasos que se acercaban. Eran pasos de hombres que entraban en la casa hablando en voz baja. Nadie salió a recibirlos y parecía que ellos mismos abrían puertas y las volvían a cerrar. —¡Qué desolación! —oyó decir Mary. Y esa preciosa mujer supongo que la niña también pues oí decir que había una niña, a pesar de que nadie la conoce. Cuando unos minutos más tarde abrieron la puerta de la habitación de Mary, ella se encontraba de pie. Los dos hombres vieron a una pequeña y fea niña con el entrecejo fruncido porque estaba empezando a tener hambre y a sentirse abandonada. Uno de los primeros en descubrirla fue un oficial a quien Mary había visto en compañía de su padre. Parecía cansado y preocupado, mas al verla se sorprendió de tal manera que dio un salto hacia atrás. —¡Barnie! —gritó. —¡Que Dios nos ampare! —En un lugar como este hay una niña. —¿Quién eres? —Soy Mary Lennox —dijo la niña enderezándose. Ella pensó que el hombre era muy mal educado al llamar la casa de su padre un lugar como este. Me quedé dormida cuando se enfermaron de cólera y recién he despertado. ¿Por qué no vinieron a buscarme? —¡Es la niña que nadie conocía! —exclamó el hombre volviéndose a sus compañeros. —¡Se olvidaron de ella! —¿Por qué se olvidaron de mí? —preguntó Mary golpeando el suelo con el pie. —¿Por qué no viene alguien? El joven, llamado Barney, la miró con pena y Mary pensó que había parpadeado como para librarse de una lágrima. —¡Pobre pequeñita! —exclamó. —¡No ha quedado nadie que pueda venir! De esta extraña y repentina manera, Mary descubrió que ya no tenía padre ni madre. Habían muerto durante la noche y los habían sacado rápidamente de la casa. Los sirvientes que sobrevivieron abandonaron el lugar sin acordarse para nada de la existencia de Miss Saib. Esa era la razón por la cual la casa parecía tan quieta. Era verdad que allí no se encontraban más que Mary y la serpiente. Como Mary apenas conocía a su madre, era difícil que le tuviera mucho cariño. Y ahora que ya no existía no le hacía falta. Seguramente una niña mayor se habría inquietado al quedar sola. Pero Mary era muy pequeña además. Estaba acostumbrada a tener a su alrededor personas que cuidaban de ella. Y dio por descontado que continuarían haciéndolo. Como era, una niña ensimismada, al encontrarse sin familia, centró más que nunca su interés en su propia persona. Su mayor preocupación era saber si en la casa en la que iría a vivir encontraría gente amable que le diera todo lo que ella pudiera, como sucedía en tiempos de su haya y de los sirvientes hindús. Desde un comienzo ella supo que su estancia en la casa del pastor inglés, a donde la habían conducido, sería corta. No le gustó el lugar. El pastor era pobre y tenía cinco hijos más o menos de la misma edad que peleaban continuamente entre sí. Además, Mary odiaba el desorden que había en la casa. Se comportó en forma tan desagradable que, a los dos días los niños, ya no querían jugar con ella. Al finalizar la semana, uno de los niños le dijo que había escuchado a sus padres decir que la llevarían a Inglaterra a casa de su tío Archibald Craven. La noticia la alegró, a pesar de que no sabía nada acerca de él. —Mis padres dicen que vive en una enorme y desolada casa de campo —dijo el niño. —No recibe visitas y tampoco quiere ver a nadie. ¡Es un jorobado horrible! —No lo creo —respondió Mary. Le volvió la espalda y se tapó los oídos para no escuchar nada más sobre el asunto. En los días que siguieron ella pensó mucho en su futuro en casa de su tío. Sin embargo, el día en que le anunciaron que navegaría a Inglaterra fingió no interesarse por lo que decían. Su actitud desconcertó a la familia del pastor. La señora procuró mostrarse cariñosa con la niña e incluso quiso darle un beso de despedida, pero Mary le quitó la cara. Es probable que si sus padres se hubieran interesado en ella, Mary habría aprendido a comportarse con quienes la rodean. Pero la indiferencia con que siempre la trataron y el mismo hecho de que muchas personas ni siquiera conocieran su existencia había marcado su carácter. Mary efectuó la larga travesía extra-Inglaterra al cuidado de una señora inglesa que llevaba a sus hijos al colegio. En Londres la esperaba la señora Midlook, ama de llaves del señor Craven, en cuya compañía haría el viaje hacia el campo. La señora Midlook era una mujer corpulenta, de mejillas rojas y vivos ojos negros. A Mary no le simpatizó, lo que no era de extrañar, porque en general no le gustaba ninguna persona. A su vez, el ama de llaves tampoco entusiasmó a la niña. Entre tanto, Mary tenía enorme curiosidad por saber detalles acerca de su tío y sobre la casa donde se dirigía. ¿Qué clase de lugar sería? ¿Le gustaría? ¿Qué era ser jorobado? Ella no conocía a ninguno o quizá no existían en la India. Desde que Mary vivía en casas ajenas y no contaba con su haya, se sentía muy sola. A menudo le venían a la mente preguntas que antes nunca se le habían ocurrido. Se preguntaba por qué, a diferencia de otros niños, sus padres jamás le habían mostrado cariño. Sólo contaba con los sirvientes, comida y vestidos. Pero a nadie le importaba ella. Al subir al tren que le llevaría al campo, Mary se sentó en una esquina del compartimento con expresión aburrida y preocupada. No tenía nada para leer, por lo que juntó sus pequeñas y enguantadas manos sobre la falda. Su vestido negro le hacía verse aún más amarilla que de costumbre y su pelo claro sobresalía flácido bajo su sombrero negro. Pocas veces he visto a una niña de aspecto tan malhumorado, pensó la señora Midlook. Ella no estaba acostumbrada a ver que niñas de la edad de Mary se sentaran rígidas y quietas sin hacer nada. Al fin, cansada de observarla, el ama de llaves habló con voz dura, pero animadamente. —Supongo que debo prevenirla —dijo. —La llevó a un lugar bastante extraño. Marino contestó y la señora Midlook se desconcertó ante la aparente indiferencia que demostraba la niña. Luego de una pausa continuó. En cierto modo es un lugar grandioso pero deprimente. El señor Craven está muy orgulloso de su propiedad y la quiere, aunque de una manera más bien melancólica. La casa, situada al borde del páramo, fue construida hace seiscientos años. Tiene cerca de cien habitaciones, aunque la mayoría está cerrada con llave. Hay valiosas pinturas y hermosos muebles antiguos que han estado allí por años. A su alrededor se extiende un enorme parque con flores y árboles, cuyas ramas en ocasiones rozan la tierra. La señora Midlook hizo una pausa y repentinamente dijo. —¡Pero no hay nada más! Sin querer, Mary había escuchado. La descripción de la casa le interesó, puesto que difería de todo cuanto ella había conocido hasta el momento. Además, lo nuevo siempre la atraía. Pero no quiso demostrar el interés que sentía y continuó muy quieta. Su aparente indiferencia era una de las características más desagradables de su temperamento. —Bueno —dijo la señora Midlook—, ¿qué le parece? —No lo sé —contestó la niña—, no conozco esa clase de lugares. La explicación hizo reír a la vieja señora. —Por favor —exclamó—, parece el comentario de una persona mayor. ¿Es que no le interesa? —La verdad es que no importa si me interesa o no —dijo Mary. —Tiene razón —repuso la señora Midlook—. No entiendo por qué la han traído a vivir a Mr. Wade Maynor, a no ser que para el señor Craven sea la solución más sencilla. Él no se molestará por usted, te lo aseguro. Jamás se ha incomodado por nadie. Repentinamente se detuvo como si recordara algo que no debía mencionar. —Él tiene la espalda torcida —dijo finalmente. Eso hizo de él un joven amargado a pesar de su dinero y de su enorme casa. Sólo cambió cuando se casó. Aun cuando Mary no quería demostrar interés por lo que la señora Midlook le contaba, la miró con sorpresa. Jamás pensó que el jorobado fuera casado. Al advertir su mirada de atención, el ama de llaves continuó su relato. A ella le gustaba hablar y esta era una buena manera de acortar el trayecto. Era una dulce y preciosa mujer y él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Nadie creyó que esa joven se casaría con él, pero lo hizo. Incluso hubo personas que pensaban que se casaba por su dinero. Pero yo estoy segura de que no fue así. Cuando ella murió, Mary dio un salto involuntario. —¡Ah! ¡Falleció! —exclamó sin quererlo. En ese momento la niña recordó un cuento que había leído. Este trataba de un pobre jorobado y de una princesa, por lo que Mary sintió mucha pena por el señor Craven. —Sí, murió —contestó la señora Midlook. La muerte de su esposa lo convirtió en un hombre muy extraño. Ahora no le interesan las personas ni quiere ver a nadie. Se pasa la mayor parte del tiempo viajando y cuando está en Midway, se encierra en el ala oeste de la casa y no quiere entrar más que al viejo Pitcher, quien lo cuidó de niño y conoce su manera de ser. Parecía una historia salida de un libro y la niña quedó muy deprimida. La perspectiva de vivir en casa de su tío habría sido más alentadora si la hermosa señora aún vivida. —No espere ver al señor Craven porque le apuesto diesta uno a que no lo verá —continuó la señora Midlook. —Tampoco confíe en que encontrará personas con quien hablar. Tendrá que jugar sola. —Se le indicarán las habitaciones las que no puede entrar. Pero el jardín es suficientemente grande para usted. Además, no podrá deambular ni husmear dentro de la casa. El señor Craven no lo aceptará. —Yo no tengo intenciones de husmear —dijo la pequeña Mary— con amargura. En un momento determinado había sentido compasión por su tío, pero, ante las explicaciones del ama de llaves, dejó de tenerle lástima y pensó que bien se merecía lo que le había sucedido. Resentida, dio vuelta la cara hacia la ventanilla del tren sobre la cual azotaba una lluvia gris. Ante sus ojos, el paisaje se volvía cada vez más oscuro y, al observarlo fijamente, sus ojos se fueron cerrando hasta que se quedó dormida. Mary durmió largamente y solo despertó en el momento en que la señora Midluck le ofrecía pollo, carne fría, pan y mantequilla que había comprado en una de las estaciones. Poco después, la niña volvió a dormirse en su rincón, arrullada por el monótono caer de la lluvia que golpeaba contra el vidrio. Ya empezaba a oscurecer y el tren se había detenido cuando sintió que el ama de llaves la arremecía. —¡Despierte! —dijo. —Ya es hora de que abras los ojos. Estamos en la estación de Stangwayt y debemos bajar del tren, aunque todavía tenemos un largo trayecto por recorrer. La estación era pequeña y, al parecer, ellas fueron las únicas pasajeras que descendieron. El jefe de la estación se acercó amablemente a saludarlas y les dijo —¡El carruaje les está esperando! Frente a la plataforma las aguardaba una berlina. A Mari le gustó mucho el carruaje, lo mismo que el elegante criado que le ayudó a subir y que, luego de cerrar la puerta, se situó junto al cochero. A la niña también le agradó el confortable y acolchado asiento, pero, como no quería volver a dormir, prefirió mirar por la ventana, ansiosa de observar el camino que la llevaría hasta ese extraño lugar al cual se dirigían. El ama de llaves se había quedado silenciosa. Aun cuando no era tímida y no estaba asustada, Mari sentía cierta aprensión ante lo que podía sucederle en una casa, situada al borde del páramo y con cien habitaciones, la mayoría bajo llave. Repentinamente le preguntó a su acompañante —¿Qué es un páramo? —Si en diez minutos más mira por la ventana lo verá —contestó la mujer—, antes de llegar a la casa tenemos que recorrer unas cinco millas a través del páramo de Mísel. Sin embargo, para ese entonces estará oscuro y no podrá apreciarlo con claridad, pero algo logrará ver. La niña no hizo más preguntas. En la oscuridad de su rincón esperó ansiosamente sin despegar los ojos de la ventana. A través de ella sólo podía vislumbrar ciertos detalles del camino con los rayos de luz que proyectaban los farores colocados a ambos lados del carruaje. Luego de abandonar la estación, habían cruzado un pequeño pueblo de casas blanqueadas en el que se distinguían las luces de la taberna. Pronto pasaron frente a la iglesia y la casa parroquial y cruzaron una o dos tiendas cuyos escaparates exhibían juguetes, dulces y una gran variedad de artículos. Al dejar el pueblo, se encontraron en la carretera a cuyo lado sólo se veían setos y árboles. Nada más despertó el interés de Mari durante el trayecto, que le pareció muy largo. Súbitamente, los caballos cambiaron de paso. Ahora marchaban con lentitud, como si fueran subiendo un cerro. Poco después, incluso los setos y los árboles desaparecieron de la vista. Como Mari no percibía nada, excepto la densa obscuridad que la rodeaba, se inclinó hacia delante presionando su cara contra el vidrio. En ese momento, el carruaje se sacudió. —¡Eh! Seguro que ya llegamos al páramo, dijo la señora Mitluck. Los faroles del carruaje alumbraban con una luz amarillenta el áspero camino que parecía haber sido abierto entre matorrales y pequeños arbustos, y que la superficie se extendiera hacia el infinito. Mientras tanto, el viento soplaba, produciendo un sonido salvaje e impetuoso. —Eso no es el mar, ¿verdad? dijo Mari, volviéndose así a su compañera. —No, no lo es, contestó el ama de llaves. —Ni es tampoco campo, ni montañas, solo millas y millas de tierra yerma en la cual nada crece excepto el brezo, el tojo y la retama. Aquí viven solo algunos mampatos y ovejas. —Siento una sensación como si estuviera en medio del mar, al menos suena como si lo fuera, dijo Mari. —Es el viento que sopla a través de los matorrales, dijo la señora Bidluck. A mí me parece salvaje y monótono, pero para muchas personas este lugar es muy hermoso, especialmente cuando florece el brezo. Por largo tiempo siguieron su camino en medio de la oscuridad y aunque la lluvia se detuvo, alrededor del carruaje silbaban ráfagas de viento que producían extraños sonidos. El camino subía y bajaba y en varias ocasiones el coche cruzó pequeños puentes bajo los cuales corría el agua vertiginosamente. Mari tenía la impresión de que el camino no terminaría nunca y que el ancho y desolado párramo era un extenso océano que cruzaban a través de una seca franja de tierra. —No me gusta, de verdad, no me gusta, se dijo, esperando firmemente sus delgados labios. Al fin, después de subir una pequeña loma disparó una luz. El ama de llave suspiró profundamente con alivio. Poco más tarde el carruaje traspasaba las rejas del parque pero aún quedaban dos millas por recorrer antes de llegar a la casa. El camino de entrada estaba bordeado de altos árboles cuyas ramas se entrecruzaban entre la cima y daban la impresión de una larga bóveda. Al salir de esa oscura avenida se encontraron en un gran espacio abierto. El coche se detuvo frente a una inmensa casa no muy alta que parecía extenderse alrededor de un patio de piedra. En un comienzo Mary pensó que la casa estaba a oscuras pero al bajar del carruaje divisó una pequeña luz en una ventana del segundo piso. La gran puerta de entrada estaba formada por curiosos y macizos paneles de roble adornados con enormes clavos y rematados de barras de hierro penetraron al vestíbulo. Una débil luz daba una sensación irreal a los rostros de los retratos que colgaban de la pared y a las armaduras que lo adornaban. Mary prefirió no mirarlos. De pie sobre el suelo de piedra la niña se veía más pequeña y exigua que nunca y ella por su parte se sentía perdida e insignificante. Un hombre pulcro y delgado esperaba cerca del empleado que les abrió la puerta. Deberá llevarla a su habitación dijo con voz ronca la señora Midluck. Él no quiere verla porque parte mañana a Londres. Muy bien señor Pitcher contestó el ama de llaves siempre puedo actuar cuando sé lo que se espera de mí. Lo que se espera de usted señora Midluck dijo el señor Pitcher es que trate de no molestar al señor y que él no tenga que mirar lo que no quiere ver. Luego de estas palabras Mary Lennox fue llevada al segundo piso a través de una ancha escala. Después de recorrer un largo pasadizo, subir unos peldaños y atravesar varios corredores llegó ante una puerta abierta. Adentro la esperaban el fuego encendido y la cena servida sobre la mesa. El ama de llaves le dijo sin ningún miramiento bien aquí la dejo esta habitación y la que sigue son el lugar donde usted vivirá y no olvide no debe moverse de ellas. Así fue como Mary Lennox llegó a Miss Elway Menor. Nunca en su vida se había sentido más contrariada. A la mañana siguiente Mary despertó al escuchar el ruido que hacía una joven mucama limpiar la parrilla de la chimenea. Por unos minutos la observó. Luego inspeccionó la habitación. Jamás había visto un dormitorio tan tenebroso y raro. las enormes paredes estaban cubiertas de tapicerías bordadas en las que bajo los árboles se veían algunas personas fantásticamente vestidas y al fondo aparecían las torres de un castillo. Al mirarlas Mary sintió la impresión de que ella también formaba parte de la escena. a través de la ventana había un paisaje sin árboles que se extendía hacia lo alto y que parecía un mar violáceo e interminable. ¿Qué es eso? preguntó apuntando hacia la ventana. Marta la joven mucama se enderezó y respondió ¿es el páramo le gusta? No dijo Mary lo odio Eso le sucede porque no está acostumbrada a él replicó Marta volviendo a la parrilla Ahora le parece grande y desolado pero algún día le gustará ¿Le gusta a usted? inquirió Mary Oh sí claro que me gusta contestó Marta alegremente mientras continuaba puliendo la parrilla Me encanta A mí no me parece desolado veo en él miles de cosas además tiene un perfume muy agradable Es precioso en primavera lo mismo que en verano cuando el brezo florece y huele a miel Hay tanto aire fresco que el cielo se ve muy alto Entretanto las ovejas hacen travesuras saltando y cantando Por ningún motivo viviría lejos de aquí Mary la escuchaba perpleja Los sirvientes en la India eran muy diferentes a Marta Jamás hablaban así a sus amos Se les ordenaba trabajar y jamás preguntaban el por qué Ella nunca había dicho a un sirviente por favor ni tampoco gracias Además acostumbraba maltratar a su haya Ahora se preguntaba qué haría esta muchacha si ella la tratara así Marta era una joven de gordeta y sonrosada con cara de buena persona Pero al mismo tiempo tenía aspecto decidido y era bien posible que no se dejara maltratar por una niña y que incluso le pegara si ella no se comportaba bien Usted es una mucama muy cara dijo Mary Diendo sin perder su buen humor Marta se sentó sobre los talones con la escopilla en la mano Eh ya lo sé dijo Si hubiera una señora Miss White seguramente no me habría permitido ser una de las mucamas Solo me habrían dado trabajo en el lavadero Sé que soy muy bien educada pero esta casa tampoco es corriente Con excepción del señor Pitcher y de la señora Midluck nadie lleva las riendas de la casa Al señor Craven no le interesa lo que sucede aquí y además generalmente está de viaje Mi puesto se lo debo a la bondad de la señora Midluck ¿Va a ser mi mucama? preguntó Mary con la misma voz imperiosa que usaba en la India Marta siguió restregando la parrilla Soy la mucama de la señora Midluck dijo con firmeza y ella a su vez lo es del señor Craven pero en algunas ocasiones seré su mucama aunque estoy segura de que no necesitará demasiada ayuda ¿Pero quién me ayudará a vestirme? preguntó Mary Es que no puede vestirse sola dijo Marta mirándola fijamente Por cierto que no contestó Mary indignada jamás lo he hecho Naturalmente mi haya era quien me vestía Bueno ya es tiempo de que aprenda dijo Marta sin darse cuenta de su insolencia No hay duda de que lo hará muy bien Mi mamá dice que algunos hijos de señores son tontos porque tienen empleados que los vayan los visten o los llevan de paseo como si fueran títeres En la India es diferente dijo Mary desteñosamente aunque Cosi no podía tolerar lo que oía pero Marta no se abrumaba con facilidad No dudo de que debe ser diferente contestó con simpatía es probable que eso se deba a la enorme cantidad de gente de color que vive allí Cuando supe que usted venía de la India creí que era de color Mary se sentó furiosa en la cama ¿Qué? exclamó pensó que yo era una nativa hija de cerdos Marta la miró muy colorada ¿A quién cree que está insultando? dijo Esta no es la forma como se comporta una señorita además no debe molestarse por lo que he dicho créame no tengo nada en contra de la gente de color jamás he visto uno Esta mañana cuando entré a ascender el fuego me acerqué en puntillas a su cama y con cuidado levanté la sábana para mirarla bien ahí estaba usted tan blanca como yo aunque su cara tiene un color bastante amarillo Mary ni siquiera trató de controlar su rabia y su humillación Estaba furiosa pero se encontraba tan desamparada que ante la sincera mirada de la mucama se sintió de pronto horriblemente sola lejos de todo lo que había sido su vida y de los que la conocían se tiró boca abajo sobre las almohadas y empezó a sollozar tan desesperadamente que la buena Marta un poco asustada y llena de compasión se acercó a la cama y le dijo ¡Eh! no llore no me di cuenta de que la estaba disgustando tal como usted dijo yo no sé nada de nada le pido perdón pero por favor deje de llorar el tono amistoso y consolador de la joven mucama tuvo buen efecto al poco rato Mari dejó de llorar y se quedó quieta Marta la miró con verdadero alivio ya es hora de levantarse le dijo luego la señora Milo me ordenó traerle la bandeja con su desayuno a la otra sala que ha sido arreglada especialmente para usted ahora levántese y le ayudaré con los botones que estoy segura es lo único que no puede hacer sola cuando por fin Mari decidió levantarse observó que los vestidos que Marta sacó del ropero para ella no eran los que había usado al llegar eso no son mis vestidos dijo los míos son negros esta es la ropa que deberá ponerse contestó Marta el señor Craven ordenó a la señora Milo que la comprara en Londres él no quiere verla de negro vagando como alma en pena por la casa lo que se vería aún más triste de lo que es mi madre que siempre sabe lo que se debe hacer opina que tiene toda la razón a ella tampoco le gusta el negro yo también odio las cosas negras dijo Mari Marta acostumbraba a abotonar a sus hermanitas jamás se había encontrado con una niña que se mantenía inmóvil para que la vistieran como si no tuviera pies ni manos ¿por qué no se pone usted misma los zapatos? preguntó a Mari cuando ella extendió el pie mi haya lo hacía dijo Mari mirándola fijamente esa era la costumbre continuamente usaba esas mismas palabras en la India pues sabía que al decirla se acababan las discusiones más ahora se daba cuenta de que Mr. Wade Maynard le enseñaría nuevas cosas como colocarse los zapatos y los calcetines o levantar las prendas esparcidas por el suelo si Marta hubiera sido una mucama bien entrenada probablemente habría asumido una actitud más sumisa pero ella era sólo una rústica joven de la región de Yorkshire educada en una cabaña con un enjambre de hermanos que aprendían desde muy jóvenes a cuidar de sí mismos por su parte si Mari hubiera sido una niña dispuesta a entretenerse habría reído de la soltura con que Marta hablaba de sus cosas en cambio la escuchaba muy sorprendida por las libertades que se tomaba en un comienzo no se interesó por la charla familiar y bondadosa de la joven sólo gradualmente fue fijando en ella su atención si usted los viera decía Marta somos doce y mi padre gana dieciséis chelines a la semana mamá tiene que hacer milagros para dar a mis hermanos su plato de avena como ellos juegan y se revuelcan todo el día en el páramo mamá dice que el aire los engorda y que comen pasto como los mampatos mi hermano Dixon tiene doce años y tiene su propio mampato ¿de dónde lo sacó? preguntó Mari lo encontró en el páramo cuando era pequeñito se hicieron amigos y ahora lo sigue e incluso deja que se suba sobre él Dixon es muy amable con los animales y ellos lo quieren mucho Mari jamás había tenido un animal de galón a pesar de que siempre quiso tener uno así empezó a interesarse por Dixon como jamás había interesado por nadie y este fue el comienzo de un sentimiento muy beneficioso para la niña al pasar a la habitación contigua para tomar el desayuno vio que la sala que según Marta habían transformado para ella no había nada con lo que un niño pudiera entretenerse de las paredes colgaban viejos y tenebrosos cuardos y alrededor había pesada silla de roble sobre la mesa al centro de la sala la esperaba un suculento desayuno más como era una persona de escaso apetito miró con indiferencia el plato que Marta le ofrecía no quiero dijo que no quiere su plato de avena preguntó incrédula Marta no quiere decir que no sabe lo buena que es si lo desea puede agregarle un poco de melaza o azúcar no lo quiero repitió Mari eh dijo la mucama no puedo permitir que se pierda la buena comida si mis hermanos estuvieran en su lugar ya se la habrían comido ¿por qué? preguntó fríamente la niña ¿por qué? repitió Marta porque casi nunca tienen sus estómagos llenos están siempre tan hambrientos como los jóvenes halcones o los zorros yo no sé lo que es tener hambre dijo Mari con la indiferencia que da la ignorancia Marta la miró indignada le haría le haría muy bien saberlo dijo con claridad yo no tengo paciencia con la gente que sólo se sienta y mira la buena comida como me gustaría que Dickson y mis otros hermanos tuvieran esta rica vena en sus estómagos y por qué no se la lleva inquirió Mari no es mía respondió firmemente Marta además hoy no es mi día de salida voy a mi casa sólo una vez al mes entonces ayudo a mi mamá con la limpieza y si ella puede tener un día de descanso Mari tomó solamente un poco de té y comió una pequeña tostada con mermelada abríguese y salga a jugar afuera le dijo Marta le hará bien y volverá con apetito Mari se asomó a la ventana vio jardines senderos y grandes árboles pero el día estaba lóbrego y ventoso ir fuera porque debo salir un día como este bueno si no quiere ir fuera tendrá que quedarse aquí y no veo en qué podrá entretenerse la niña miró a su alrededor y reconoció que no había nada con que jugar al preparar las habitaciones la señora Midluck no pensó en buscar entretenimientos para niños sin lugar a duras era preferible salir afuera y ver el jardín quien irá conmigo preguntó Marta tendrá que ir sola contestó pronto aprenderá a jugar como los niños que no tienen hermanos por ejemplo Dixon pasa horas jugando a solas en el páramo así fue como se hizo amigo del manpato también tiene una oveja que lo reconoce y pájaros que comen de su mano aunque tenga hambre siempre aparta unas migas para los regalones sin darse cuenta de oír mencionar a Dixon fue lo que decidió a Mari a salir en el jardín había pájaros aun cuando no asiman patos ni ovejas pero los pájaros serían diferentes los de la India y se entretendrían mirándolos Marta le entregó el abrigo y el sombrero y un par de botas resistentes y le indicó la forma de llegar a la planta baja y así poder salir al jardín en verano hay flores pero en este momento nada ha florecido comentó la joven al enseñarle el jardín vaciló un momento y agregó uno de los jardines está cerrado en diez años nadie ha entrado en él sin querer Mari le preguntó ¿por qué? otra puerta cerrada además de las innumerables habitaciones de esta extraña casa el señor Crabby la mandó cerrar cuando su señora murió tan repentinamente era su jardín y él no quiso que nadie entrara nunca más en él ese día acabó un hoyo y enterró la llave ahora perdóneme la señora Midluck me está llamando al quedar a solas Mari tomó el camino hacia los arbustos sin dejar de pensar en el jardín al que nadie podía entrar se preguntaba si aún quedarían flores vivas en él al poco rato de caminar encontró amplios prados y tortuosos senderos de bordes recortados había numerosos árboles espacios vacíos y macizos de hojas perennes recortadas en diversas formas vio también una gran pileta en cuyo centro se encontraba una vieja fuente de la cual ya no manaba agua sin duda este no era el jardín prohibido pero ¿cómo se podía impedir la entrada a un jardín? mientras pensaba en ello vio al final del sendero algo que parecía una gran pared cubierta por una retadera como Marino conocía los jardines ingleses no sabía que se acercaba al huerto en donde se cultivan verduras y frutas al fondo de la pared destacaba una puerta verde y al atravesarla Marí descubrió que se sucedían uno tras otro varios jardines amurallados en donde se cultivan árboles frutales y verduras e incluso algunas de estas bajo campanas de vidrio a ella no le gustó el lugar pero pensó que quizás cambiase de aspecto con el verdor del verano en ese momento un hombre de edad con una pala al hombro atravesó la puerta miró muy sorprendido a la niña y se tocó la gorra a manera de saludo su expresión era arisca como si no estuviera contento de verla ella por su parte al sentirse observada adoptó su habitual expresión malhumorada qué lugar es este preguntó el huerto contestó el viejo y qué es eso dijo María apuntando hacia una puerta verde otros huertos contestó el hombre de mala manera puedo entrar en ellos volvió a preguntar María si lo desea pero no hay nada que ver María no respondió continuó por el sendero cruzando varios jardines amurallados iguales al primero al fin encontró una puerta cerrada y como no era tímida y hacía siempre lo que quería la abrió con la esperanza de descubrir el jardín secreto se encontró en medio de más árboles frutales vio entonces que por sobre la muralla se divisaban las copas de algunos árboles lo que daba la impresión de que existía otro jardín detrás del muro afanosamente corrió el sendero que lo circundaba y buscó inútilmente una puerta se quedó quieta y observó las ramas de los árboles allí posado en una de las más altas había un pajarito de pecho colorado como si quisiera llamarla repentinamente este comenzó a cantar su canción de invierno ella lo escuchó con atención y por alguna razón su amistoso y alegre silbido le produjo una gran felicidad la casa de su tío el raso páramo y los grandes y desolados jardines habían contribuido a que se sintiera más sola que de costumbre si Mari hubiera sido una niña querida por los seres que la rodeaban probablemente las actuales circunstancias le habían destrozado el corazón más como era una niña sin afectos sólo la abrumaba la desolación por eso fue que el alegre que el alegre canto del pájaro hizo aparecer una sonrisa en su agrio rostro se quedó escuchando hasta que voló y desapareció tras la muralla Mari se preguntó si volvería a ver a ese pajarito que parecía vivir en el jardín misterioso probablemente la enorme curiosidad que sentía por ese jardín se debía a que no tenía otra cosa que hacer una y otra vez se preguntaba cuáles habían sido las razones para que su tío enterara la llave tampoco entendía la relación que pudiera existir entre el amor tan grande por su mujer y ese odio al jardín que sintió cuando ella murió a su vez trataba de imaginar cuál sería su actitud cuando se encontrara por primera vez con su tío sabía que ella no sería de su agrado y probablemente a ella tampoco le agradaría él seguramente el día que lo conociera se quedaría muda frente a él aunque deseara más que nada preguntarle por qué había actuado en forma tan extraña repentinamente recordó el pajarito posado sobre la rama del árbol estoy segura de que ese árbol pertenece al jardín secreto se dijo lo rodeó una muralla y no existe puerta con ese pensamiento volvió donde el viejo jardinero que continuaba acabando se detuvo a su lado y lo observó con atención pero él no se dio por aludido hasta que ella le habló he estado en los otros jardines dijo nadie se lo impide contestó bruscamente el hombre también fui al huerto dijo Mari ahí no hay perro que la muerda no existe una puerta hacia el otro jardín volvió a decir Mari qué jardín preguntó el hombre con voz áspera deteniendo un momento su trabajo el que se encuentra al otro lado de la pared contestó Mari vi un pajarito de pecho rojo que cantaba posado en la copa de un árbol para su sorpresa la malhumorada fisionomía del viejo cambió de expresión una sonrisa que se expandió por su cara le hizo darse cuenta de cuanto más agradables eran las personas que sonreían ella nunca lo había pensado el jardinero se volvió hacia el huerto silbando nuevo poco después sucedía algo maravilloso Mari sintió el suave aleteo del pajarito volando hacia ellos hasta que se posó sobre la tierra muy cerca del pie del jardinero aquí está dijo el viejo riendo entre dientes y hablando al pájaro como si lo hiciera con un niño le preguntó ¿dónde has estado bandido descarado? no te he visto en todo el día es que estás cortejando aunque todavía no ha llegado la estación el pajarito la dio la cabeza y le miró con ojos tan brillantes como las negras gotas del rocío la marea como trabaja el viejo le parecía familiar y no sentía miedo Mari se puso muy contenta al ver lo bonito y alegre que era con su cuerpo redondo su pico delicado y sus esbeltas patitas casi parecía una persona viene cada vez que lo llama preguntó casi en un susurro si por cierto lo conozco desde que era un crío voló de su nido del otro lado del muro y como era un muy débil por algunos días no pudo volver al regresar el resto de la cría había partido se encontró solo y volvió conmigo así fue como nos hicimos amigos qué clase de pájaro es preguntó Mari es un petitrojo dijo el jardinero son tan amistosos como los perros y es por eso que nos avenimos además son muy curiosos mire cómo picotea a nuestro alrededor él sabe que estamos hablando de él era extraño ver al viejo mirar con orgullo y cariño al pequeño petitrojo mientras el pajarito picoteaba trabajosamente el suelo se paraba de vez en cuando a mirar a la niña como si la estuviera estudiando y de este modo pudiera conocerla mejor Mari experimentó un sentimiento extraño ¿a dónde voló el resto de la cría? preguntó quien puede saberlo los padres lo sacan del nido y se dispersan antes de que uno se dé cuenta por eso él se sintió solo Mari dio un paso hacia el pitirrojo lo minó de manera penetrante y le dijo yo también estoy sola antes ella no se había dado cuenta de que este sentimiento de soledad la enojaba y amargaba ahora al mirar a los ojos del pitirrojo lo entendió el jardinero los observó un minuto y nuevamente se puso a acabar ¿cuál es su nombre? le preguntó Mari ven de Waterstaff le contestó y luego agregó con acria sonrisa yo también me siento solo cuando el pitirrojo no está conmigo es el único amigo que tengo yo tampoco tengo amigos dijo Mari nunca los he tenido y jamás he jugado con otros niños las personas de Yorkshire tienen el hábito de decir lo que piensan y el viejo Ben oriundo de la zona dijo sin empagues usted y yo tenemos varias cosas en común no somos agraciados miramos con amargura y podría asegurar que ambos tenemos mal carácter esto sí que era hablar claramente y Mari jamás había oído que alguien le dijera tantas verdades nunca había pensado en cómo era ella solamente ahora se preguntaba si sería un poco atractiva como el señor Waterstaff y si hasta antes de conocer al pitirrojo sería tan amarga como él realmente tenía ella mal carácter ante tantas dudas se sintió incómoda repentinamente se volvió al escuchar un claro batir de alas era el pitirrojo que posado sobre las ramas de un manzano de nuevo había irrumpido en una canción al oírlo río río a carcajadas ¿por qué hizo eso? preguntó Mari él acaba de decidir que quiere ser su amigo replicó el jardinero no hay duda de que le ha tomado cariño ¿a mí? preguntó Mari acercándose nuevamente hacia el pajarito para verlo mejor ¿quieres ser mi amigo? preguntó al pitirrojo como si hablara con una persona ¿quieres? por favor esta vez ella no hablaba con voz imperiosa al contrario su voz era tan suave apremiante y persuasiva que vengo a si esta quedó sorprendido vaya exclamó si es tan encantadora como cualquier niña incluso diría que habrá igual que Dickson con sus regalos del páramo ¿conoce a Dickson? preguntó Mari volviéndose hacia él Dickson vaga por estos lugares y todos lo conocen las zarzamoras y las campanillas de brezo saben quién es él incluso los zorros le muestran sus carnadas y las alondras no se esconden sus nidos a Mari le hubiera gustado hacer más preguntas pues sentía tanta curiosidad con respecto a Dickson como por el jardín desierto pero en ese momento el petirrojo terminó su canción y una vez más extendió sus alas y voló lejos había concluido su visita y ahora tenía otras cosas que hacer acaba de volar sobre el muro del jardín sin puerta exclamó Mary él nació y vive allí dijo el viejo Ben es posible que de momento esté cortejando a una petirroja entre las ramas del rosal ¿rosas? ¿hay rosas ahí? preguntó Mary Ben tomó la pala y empezó nuevamente a cavar las había hace diez años murmuró me gustaría verlas dijo ella ¿dónde está la puerta? tiene que haber alguna ventana Ben siguió cavando y su cara reflejó una expresión tan insociable como cuando recién lo conoció había una hace diez años dijo es que no hay puerta exclamó Mary pero debería haber una no hay puerta y nadie la ha visto además esto no le concierne a usted ahora haga el favor de irse a jugar y no ande metiendo la nariz en donde no debe dejó de cavar se echó la pala al hombro y partió sin siquiera darle una mirada para despedirse de ella los primeros días que Mary Lennox pasó en el Maynor fueron todos iguales temprano en la mañana miraba por la ventana y aunque no le atraía salir al jardín helado y ventoso prefería bajar antes que quedarse en su pieza donde no tenía nada que hacer sin que ella se percatara caminar rápido y correr por los senderos y la avenida luchando contra el fuerte viento la hacía olvidar el frío a la vez que sus pulmones se llenaban de aire fresco fortaleciendo su cuerpo coloreando sus mejillas y dando brillo a sus ojos antes tan opacos pocos días después marí despertó una mañana muy hambrienta a la hora del desayuno en vez de dar la acostumbrada mirada de desprecio al plato de avena que le ofrecía a marta tomó la cuchara y se lo comió todo parece que le gustó el desayuno dijo marta hoy está muy bueno contestó la niña sorprendida también de su apetito es el aire del páramo que le está fortaleciendo y le da hambre siga jugando en el jardín y verá que pronto se restablecerá y perderá ese color amarillento yo no juego dijo marí no tengo con qué jugar que no tiene con qué jugar exclamó marta mis hermanos juegan con palos y piedras o corren y gritan mostrando que van descubriendo marino gritaba pero si observaba cuanto había a su alrededor vagaba de un lugar a otro y en ocasiones buscaba vengo a ser taz a pesar de que al verla acercarse parecía estar siempre ocupado o ponía cara de pocos amigos incluso tomaba la pala y cavaba como si lo hiciera a propósito para no hablarle en el lugar preferido de marí era el sendero alrededor del alto muro que no tenía puerta de entrada la muralla cubierta de hiedras podadas y muy bien mantenida conservaba un trecho de hojas oscuras que daba la impresión de haber sido olvidado por el jardinero pocos días después de su primera conversación con ben la niña estaba observando el muro cuando un soplo de viento movió una rama y vio brillar algo rojo y brillante posado en la parte alta y con la cabeza inclinada hacia ella se encontraba el petirrojo oh gritó de verdad eres tú habló con toda naturalidad dando por descontado que el pajarito la entendía y aún más que éste le respondería el petirrojo le contestó gorjeando y brincando sobre el muro marí pensaba que aun cuando no se expresaba con palabras entendía lo que decía buenos días no te parece que el viento y el sol están espléndidos hoy ¿por qué nos saltamos juntos? vamos hazlo marí empezó a reír y mientras el petirrojo volaba corto estrecho sobre el muro ella corría a la par que él por un momento la delgada cetrina y feucha marí se transformó en una niña preciosa me gustas me gustas mucho gritó imitándolo al mismo tiempo que cantaba y trataba de silbar el petirrojo muy satisfecho cantaba y silbaba a su vez por fin el pajarito extendió sus alas y bruscamente voló a la cumbre del árbol siempre cantando con fuerza al oírlo marí recordó la primera vez que lo vio posado sobre el árbol tras el muro en esa oportunidad ella estaba en la huerta en cambio ahora se encontraba el encendero que corría paralelo al muro pero desde ambos puntos tras la muralla se veían los mismos árboles el petirrojo vive en el jardín al que no se puede entrar se dijo como me gustaría conocerlo de inmediato corrió al lugar en donde había estado la primera mañana y alcanzó a ver al petirrojo en el momento en que éste abría sus alas para salir volando es el jardín estoy segura de ello murmuró caminó observando cuidadosamente el muro en toda su extensión sin encontrar puerta alguna es muy extraño pensó ven dijo que no había puerta y es así pero hace diez años existía una entrada puesto que el señor Craven enterró la llave se interesó tanto en ese problema que ya no lamentaba tener que vivir en Mr. Wade Maynor por otra parte en la India hacía tanto calor que en general no deseaba moverse en cambio el frío del páramo le estaba limpiando las telarañas de su joven cerebro y poco a poco todas las cosas que la rodeaban comenzaron a llamar su atención pasó el día y cuando esa noche se sentó a comer tenía hambre y se sentía somnolienta y muy a gusto ni siquiera se molestó por la chachara de Marta al contrario le agradaba y se preparaba para hacerle una pregunta cuando terminara de cenar ¿por qué el señor Craven odia el jardín? preguntó con su acostumbrada sencillez Marta se sentó junto a la niña al calor del hogar ¿todavía piensa en el jardín? sabía que le sucedería a mí me pasó lo mismo cuando recién llegué aquí ¿por qué lo odia? volvió a preguntar Mari Marta trató de distraer a la niña hablando de otras cosas pero ante su insistencia le contó todo lo que sabía la verdad es que si no fuera por ese jardín el señor no sería tan extraño como es era el jardín que la señora formó apenas se casó a ella le gustaba mucho y ambos cuidaban las flores pues ningún jardinero podría entrar en él cerraba la puerta y los dos permanecían ahí leyendo o conversando ella que era una joven delgada solía sentarse en la rama de un viejo árbol sobre el cual trepaban las rosas un día esa rama se quebró y la señora cayó y se hirió tan gravemente que el accidente causó su muerte el señor quedó desesperado y los doctores temieron que se volviera loco o que también muriera esa es la razón por la cual odia el jardín y no permite que nadie entre o hable de él marino hizo más preguntas mientras miraba el fuego escuchaba como silbaba y rugía el viento se sentía bien pensando en las cosas buenas que le habían sucedido desde que llegara a esa casa conversaba con el petirrojo corría contra el viento y tenía apetito descubrió también que por primera vez sentía compasión por alguien junto con escuchar como silbaba el viento oyó algo más no sabía lo que era porque en un principio apenas distinguía ese sonido era muy curioso como si en algún lugar llorara un niño pero en ocasiones también el viento llora siguió escuchando y poco rato marie estuvo segura de que alguien lloraba muy lejos pero dentro de la casa se volvió hacia marta y preguntó ¿oyó llorar? repentina marta se confundió no contestó es el viento a veces suena como si alguien gimiera por sentirse perdido pero escuche dijo marie es alguien en la casa en uno de los corredores en ese momento en el piso bajo se abrió una puerta y una ráfaga de viento cruzó por el corredor abriendo violentamente la puerta de la habitación en que se encontraban ambas saltaron de sus asientos en el instante en que apagaban las luces y el llanto se escuchaba más claro que nunca escuche dijo marie le dije que alguien está llorando y es un niño marta corrió a cerrar la puerta con llave al mismo tiempo se escuchó que alguien cerraba otra puerta de un golpetazo luego todo quedó en calma incluso por un momento el viento dejó de rugir es el viento dijo marta tercamente o quizás la ayudante de cocina que ha estado todo el día con dolor de muelas pero algo preocupaba y molestaba a marta pues la niña al mirarla fijamente tuvo la impresión de que ella no estaba diciendo la verdad al día siguiente amaneció lloviendo torrencialmente desde la ventana maría apenas podía distinguir el páramo casi oculto por la neblina y las nubes no podía salir qué hacen en su casa un día como este preguntó marta tratamos de no molestar a mamá contestó marta los mayores juegan en el establo y en cuanto a dixon él con buen o mal tiempo sale igual a recorrer el páramo en días de lluvia descubre cosas que no ve en otras ocasiones un día encontró un zorrito medio ahogado en un hoyo cuando la madre había muerto lo llevó a casa metido entre sus ropas para calentarlo ahora vive con nosotros junto con varios animales más lejos habían quedado los días en que marí se ofendía por los relatos de marta ahora ahora en cambio no sólo le interesaban sino que se apenaba cuando terminaban especialmente le atraía todo lo referente a dixon además de considerar muy agradable la personalidad de la madre si si yo tuviera un zorrito o un cuervo podría jugar con ellos dijo marí pero no tengo nada martha la miró perpleja es que no sabe tejer o coser no contestó la niña puede leer si entonces porque no lee o estudia su gramática es lo suficientemente mayorcita como para hacerlo no tengo libros contestó marí los que tenía quedaron en la india es una pena dijo marta si solamente la señora mismo le dejar entrar en la biblioteca allí hay miles de libros mary no preguntó dónde se encontraba la biblioteca repentinamente pensó que trataría de encontrarla por sí misma no le importaba lo que dijera la señora midlock pues ella pasaba los días sentada en su confortable salón en esta extraña casa las personas casi no se veían marta la ayudaba y servía las comidas pero ninguno otro empleado se preocupaba de ella el ama de llaves iba a verla cada dos o tres días pero no le preguntaba qué hacía durante el día mari suponía que esa era la forma de educar a los niños ingleses en la india al contrario no daba un paso sin su haya y en más de una ocasión esta continua compañía le había cansado ahora en cambio no sólo estaba aprendiendo a vestirse sin ayuda sino que también pasaba la mayor parte del día solas de pie frente a la ventana esperó durante diez minutos a que Marta terminara de limpiar la parrilla y se retirara pensaba en la biblioteca aunque esta no le interesaba mayormente puesto que había leído pocos libros pero recordando las cien habitaciones de la casa se preguntaba qué encontraría en ellas si pudiera entrar habría verdaderamente cien habitaciones quizás podría contarlas lo que ya sería una buena entretención para ese día salió de su habitación y empezó su recorrido un pasadizo comunicaba con el siguiente cruzó puertas y más puertas de las paredes colgaban pinturas con oscuros paisajes pero la mayoría eran retratos de señores y señoras con extraños trajes y elegantes vestidos jamás pensó que podían existir tantos retratos juntos la niña los miraba con atención y le parecía que los personajes a su vez la observaban a ella también había varios retratos de niños de pelo largo maris se preguntaba cómo se llamarían y dónde estarían ahora atrajo especialmente su atención el retrato de una niña de rostro poco agraciado que posaba muy rígida usaba un vestido de brocado y sostenía sobre un dedo un loro verde sus ojos la observaban con mirada aguda y ansiosa en dónde vives dijo marí dirigiéndose al retrato cómo me gustaría que vivieras aquí era una mañana muy extraña amarí le parecía que el único ser viviente en esta enorme y tortuosa casa tanta soledad le hacía pensar que ella era la primera persona que atravesaba esos largos e interminables corredores el hecho de que se hubieran construido tantas habitaciones significaba que en un momento todas estaban ocupadas ahora al ver las vacías amarí le parecía difícil creerlo únicamente al llegar al segundo piso se le ocurrió a marí intentar abrir las puertas la mayoría estaba con llave tal como le había dicho la señora midluck pero de pronto una se abrió la niña sintió miedo al ver que la puerta cedía pesadamente a su impulso aunque sin dificultad se encontró en medio de un gran dormitorio cubierto de tapices bordados que colgaban de la pared diseminados en la habitación había algunos muebles con incrustaciones que le recordaron los que había visto en la india desde una de las anchas ventanas se dominaba el páramo y sobre la chimenea había otro retrato de la niña poco agraciada que ahora parecía observarla con mayor intensidad que antes quizá este fue su dormitorio dijo marie me incomoda la forma en que me mira de ahí en adelante abrió muchas otras puertas se sintió cansada y pensó que con toda seguridad existían cien habitaciones aunque no las había contado en su peregrinar por la casa no encontró a ningún ser viviente pero en una pieza vio algo acababa de cerrar la puerta de un armario cuando sintió un curgido casi imperceptible que la hizo saltar al mirar hacia el sofá que estaba al lado de la chimenea divisó en uno de los cojines una cabecita que se asomaba con ojos asustados se acercó lentamente y descubrió un ratoncito gris este se había comido parte del cojín para instalar a sus seis hijos que dormían encogidos en hendidos al verlos marí pensó que por lo menos allí había siete ratoncitos que no se sentían solos me los llevaría a mi habitación si no fuera porque se asustarían se dijo empezaba a cansarse de tanto caminar por lo que decidió volver a su dormitorio pero no fue fácil en dos o tres ocasiones perdió el camino al torcer equivocadamente por algún corredor cuando por fin llegó al piso donde estaba su habitación se dio cuenta de que todavía se encontraba lejos de ella y no sabía con exactitud cómo encontrarla creo que me he equivocado nuevamente murmuró marí al observar lo que parecía el final de un cortopasadizo cuya pared estaba cubierta por un tapiz no sé qué camino tomar todo está tan silencioso repentinamente algo rompió la calma era un llanto pero no exactamente como el que había escuchado la noche anterior amortiguado por las paredes llegó hasta ella más bien como un gemido de niño descontento se oye más cerca que anoche pensó marí su corazón latía rápidamente no hay duda alguien llora inadvertidamente posó su mano sobre la tapicería y ésta se movió sobresaltándola el tapiz cubría una puerta abierta a través de la cual continuaba el corredor en ese momento vio a la señora midlug que se acercaba a ella con expresión furiosa y un manojo de llave en las manos que haces aquí le gritó tomándola del brazo y empujándola fuera no le dije que no debía salir de sus habitaciones al doblar en el corredor me equivoqué de camino explicó marí estaba tendida cuando escuché que alguien lloraba en ese momento odiaba al ama de llaves pero luego la odió más usted no ha oído nada que se le parezca dijo el ama de llaves y ahora vuelva de inmediato a su dormitorio o le daré un bofetón casi empujándola la llevó por el corredor hasta que por fin bruscamente la hizo entrar en su habitación y ahora dijo se quedará aquí como se le ha indicado o la encerraremos el amo debiera haber buscado a una gobernanta como dijo que haría sin duda usted necesita que se la vigile de cerca yo tengo otras cosas que hacer salió golpeando la puerta detrás suyo mientras marí pálida de rabia se sentaba al borde de la chimenea no lloró pero le rechinaban los dientes en verdad alguien estaba llorando era verdad dijo en dos ocasiones había escuchado el llanto y estaba convencida de que descubriría quien lloraba durante la mañana se había enterado de muchas cosas y sentía como si hubiera hecho un largo y entretenido viaje había jugado con algunos adornos en las habitaciones vacías y había encontrado a los pequeños ratoncitos en el cojín de terciopelo dos días más tarde al abrir los ojos marie se sentó muy derecha en la cama y dijo a marta mire hacia el páramo terminada la tormenta de lluvia tanto la neblina como las nubes grises desaparecieron barridas por el viento que ya no soplaba y un cielo azul y brillante enmarcaba el páramo marie jamás soñó que podía existir un cielo tan azul y que el páramo podía tomar un delicado color azulado claro dijo marta muy animada por el momento la tormenta ha pasado cada año sucede lo mismo durante esta época desaparece en una noche como si pretendiera demostrar que nunca estuvo y que no volverá es la primavera que está por llegar aun cuando todavía falta un buen tiempo yo creí que en inglaterra siempre llovía y estaba oscuro dijo marie no por supuesto que no repuso marta cuando sale el sol la región de yorkshire es el lugar más soleado del mundo le dije le dije que al poco tiempo le gustaría el páramo espere a que florezca y va a querer levantarse al amanecer y pasar todo el día fuera como lo hace dick con podrá algún día ir hasta su casa preguntó graciosamente marí mientras miraba ese azul que se perdía en lontaranza era un color maravilloso celestial que ella nunca había visto no lo sé repuso marta hay cinco millas de camino hasta nuestra casa y usted no está acostumbrada a usar sus piernas a pesar de todo me gustaría conocerla mientras pulía la parrilla la mucama pensaba que en la carita de la niña ya no se veía la amargura del primer día ahora en cambio al igual que sus hermanas su rostro reflejaba un enorme deseo de conseguir lo que quería hoy como es mi día de salida podré ir a mi casa y le preguntaré a mi mamá ella siempre encuentra una solución acertada aunque no la conozco me gusta su mamá dijo marí marta se sentó sobre sus talones con expresión perpleja mientras se frotaba la punta de la nariz con el dorso de la mano y luego dijo rotundamente la verdad la verdad es que no me extraña toda la gente la estima la conozcan o no ella es una mujer de muy buen carácter sensible trabajadora por mi parte cuando atravieso el páramo camino a casa salto de alegría de solo pensar que estaré con ella también me gusta Dixon aunque tampoco lo conozco agregó marí bueno dijo marta resueltamente ya le dije que los páramos los conejos las ovejas y los mampatos e incluso los zorros lo quieren me pregunto agregó mirándola pensativamente qué pensará Dixon de usted no le gustaré dijo marí con voz fría y dura no le gusto a nadie marta la miró asombrada y usted se gusta a sí misma le preguntó realmente interesada en oír su respuesta marí vaciló y luego de pensar lo contestó no realmente no la verdad es que nunca lo pensé antes al oír esto marta hizo una pequeña mueca como si recordara algo personal luego dijo hace algún tiempo mi mamá me hizo esta misma pregunta nos encontrábamos en el lavadero y yo estaba de mal humor por lo que hablé mal de algunas personas mi madre se volvió y me dijo miren la arpía hablando mal de unos y de otros y qué me dices de ti acaso te gustas esto me hizo reír y de inmediato entré en razón el saber que marta no estaría en la casa ese día hizo que mary se sintiera más sola que nunca salió rápidamente al jardín y solo se sintió algo más animada luego de dar las diez vueltas a la fuente el sol hacía que todo se viera diferente mary miró varias veces hacia el cielo tratando de imaginar cómo sería el flotar por el espacio recostada sobre una nube más tarde fue al huerto en donde trabajaba Ben junto a dos jardineros el camino de tiempo parecía haberse hecho bien pues le habló amablemente ya llega la primavera puede olerla mario olfateó y pensó que realmente olía puedo oler algo agradable fresco y húmedo dijo esta es la riqueza de la tierra contestó el jardinero mientras seguía acabando ya está lista para hacer crecer azafranes narcisos y otras plantas bulbosas las conoce no porque la india después de la lluvia se hace mucho calor y todo está muy mojado creo que hay plantas que crecen durante la noche aquí no crece durante la noche dijo Ben tendrá que esperar que poco a poco aparezca una punta aquí y otra allá que una hoja habrá hoy y otra más tarde tendrá que observarlas crecer claro que lo haré contestó Marie poco después oyó el susurro de las alas del petirrojo que muy bifaracho y animado brincaba cerca de sus pies la dio la cabeza y la miró con tanta malicia que ella le preguntó a Ben ¿Cree que me recuerda? Que si la recuerda exclamó Ben indignado sin contar las personas él conoce cada planta y cada rama del jardín lo que sucede es que él no ha visto jovencita como usted y está tratando de averiguar cómo es así es que no trate de engañarlo también están creciendo las plantas en el jardín donde él vive quiso saber Marie ¿Qué jardín? gruñó Ben con expresión malhumorada el jardín del viejo Rosal dijo no podía preguntar pues tenía ansias de saber todas las flores murieron o algunas renacerán en verano quedan todavía rosas pregúntele a él dijo Ben señalando el petirrojo en los últimos diez años es el único que lo ha visto la niña se alejó lentamente pensando que hasta poco tiempo atrás en general a ella no le gustaba la gente ahora en cambio desde que se sentía atraída por el jardín quería al petirrojo a quien consideraba como una persona a Dickson y a la madre de Marta en verdad era un buen número al fin llegó al sendero que circundaba el muro cubierto de hiedra sobre el cual se veían las copas de los árboles al recorrerlo por segunda vez le sucedió algo verdaderamente extraordinario escuchó un corjeo a su izquierda y vio que el petirrojo pretendía picotear la tigra tratando de insinuarle que no la había acompañado hasta allí pero ella sabía muy bien que el pasarito la había seguido me recuerdas grito casi temblando de felicidad verdad que si eres precioso ella ella le habló persuasivamente mientras él a su vez brincaba y movía la cola gorjeando como si conversaran marí lentamente se aproximó a él y trató de imitar su canto pensar que el pajarito la dejaba acercarse sin temer nada de parte de ella marí se sentía tan feliz que casi no podía respirar el petirrojo que saltaba buscando gusanos se posó de pronto sobre la tierra recién removida por un perro que quería hacer salir a un topo de su madriguera marí miró hacia ese lugar y en medio de la tierra vio algo que parecía un anillo de hierro o bronce oxidado al agacharse recogerlo se dio cuenta de que era algo más que un anillo era una vieja llave que a juzgar por su aspecto había estado enterrada durante largo tiempo marí la recogió y la miró con expresión casi asustada quizás ha estado enterrada por diez años murmuró será la llave del jardín durante mucho rato se quedó mirando y dando vueltas a la llave sería la del jardín cerrado y si encontraba la puerta podría entrar y ver lo que había detrás del muro existiría el viejo rosal ese jardín había estado cerrado durante tantos años que tenía que ser diferente a los otros por eso ella quería conocerlo también era posible que hubiera sucedido cosas extrañas pero lo que más la atraía era la idea de poder ir allí cada día encerrarse y jugar a solas sin que nadie supiera dónde estaba el aislamiento en que vivía en esa enorme casa en la que no había nada con que entretenerse activaba su cerebro y despertaba su imaginación marí puso la llave en su bolsillo y caminó lentamente por el sendero con la vista fija en la hiedra que cubría el muro la hiedra la desconcertaba pues aunque la observó fijamente no vio nada más que túpidas y brillantes hojas verdes se sentía muy desilusionada a la vez que renacía su antiguo espíritu rebelde al observar la copa de los árboles del jardín amurallado tan cercanos pero tan lejanos pues no podía llegar a ellos volvió a la casa con la llave y decidió que cada vez que saliera la llevaría consigo por si algún día encontraba la puerta la señora Miss Luke permitió a Marta alojar esta noche en su casa más a la mañana siguiente volvió muy animada y con las mejillas más sonrosadas que nunca me levanté a las cuatro de la mañana dijo el páramo estaba precioso al amanecer los pájaros empezaban a levantarse y los conejos correteaban por ahí esta vez no hice todo el trayecto a pie pues un hombre me trajo en su carreta me encantó el paseo mamá estaba feliz de verme y juntas cocinamos y lavamos la ropa de la familia también hice unos panecitos con azúcar rubia para los niños en la tarde cuando la familia estaba reunida junto al fuego y ella y su madre remendaban la ropa y los calcetines Marta les había hablado de la niñita llegada de la India les gustó mucho saber de usted dijo Mari querían conocer hasta los menores detalles como eran los nativos y del barco en que vino pero yo no sabía mucho por un momento Mari reflexionó luego y dijo antes de que vuelva a su casa le habré contado muchas cosas mías estoy segura de que les gustará saber cómo se anda en elefante o en camello o sobre los oficiales que salen a cazar tigres por supuesto estarán encantados exclamó Marta de verdad que me contará señorita Mari será tan estupendo como antes cuando se relataban historias sobre la bestia salvaje que meroteaba por York la India es muy diferente a York dijo suavemente la niña reflexionó unos instantes y luego preguntó y a Dickson y a su mamá les interesó saber cosas de mí por supuesto los ojos de Dickson casi se salían de sus órbitas contestó Marta en cambio mi mamá quedó preocupada saber que usted está tan sola dijo que alguien debería engancarse de enseñarle y de acompañarla también me hizo ver como me sentiría yo vagando a solas por esta enorme casa sin que nadie se ocupara de mí le prometí que yo trataría de animarla Marí la miró larga y atentamente pero si ya me da ánimos me encanta oírla hablar Marta salió del dormitorio y volvió poco después con algo escondido bajo el delantal ¿qué le parece? dijo le traje un regalo un regalo exclamó Marí ¿cómo es posible que una familia de catorce personas pueda hacer regalos? esta mañana llegó hasta nuestra casa un vendedor ambulante con ollas y sartenes mamá no tenía dinero para comprarlas pero cuando el vendedor ya se iba una de mis hermanas gritó mamá mira tiene cuerdas de saltar con manco rojo y azul entonces mamá buscó en su bolsillo hasta encontrar dos peniques y me dijo tengo muchos gastos pero como me has traído tu sueldo le compraré a la niñita una cuerda de saltar aquí la tiene muy orgullosa la sacó de debajo del delantal era una cuerda firme y muy bonita pero Marí la miró perpleja sin saber qué pensar jamás había visto una para qué sirve pregunto llena de curiosidad cómo me va a decir que la india tienen camellos y elefantes y no tienen cuerdas de saltar míreme y le mostraré corrió al centro de la habitación y tomando un banco en cada mano empezó a saltar saltar y saltar mientras Marí la observaba parecía que también los rostros de los detratos la miraban con estupor preguntándose qué estaba haciendo esta extraña joven frente a ellos pero Marta no los veía mientras saltaba hasta llegar a cien se sentía encantada ante la expresión de interés y curiosidad que reflejaba en la carita de Marí cuando tenía doce años llegué hasta quinientos pero ahora estoy más gorda y he perdido la práctica dijo al detenerse Marí se levantó muy excitada es estupendo exclamó su mamá es muy amable cree que podré saltar como usted debe tratar la urgió Marta entregándole la cuerda en un comienzo no podía saltar hasta cien pero si practica podrá hacerlo mamá dice que le hará muy bien saltar y que una cuerda es el mejor juguete que un niño puede tener ella quiere que salte al aire libre para que se le robustezcan las piernas y los brazos sin duda cuando Marí empezó a saltar sus piernas y brazos no tenían mucha fuerza pero no le importó hacerlo mal solo quería seguir saltando se puso su abrigo y con la cuerda bajo el brazo abrió la puerta en esto se volvió despacio hacia Marta como si repentinamente se hubiera acordado de algo Marta esto es parte de su salario muchas gracias dijo muy rigida no estaba acostumbrada a agradecer y ni siquiera se daba cuenta cuando las personas hacían algo por ella gracias repitió y le dio la mano porque no sabía porque no sabía que otra cosa podía hacer Marta estrechó su mano torpemente como si tampoco estuviera acostumbrada a esa clase de cosas luego rió y dijo esto es costumbre de viejas si hubiera sido mi hermana me habría besado Marí la miró más rígida que nunca quiere que la bese Marta rió nuevamente no por supuesto que no y ahora salga a jugar con su cuerda Marí se sintió molesta las personas de Yorkshire actuaban en forma extraña y ella no entendía bien a Marta a pesar de que ahora le gustaba lo que no sucedía cuando recién la conoció la cuerda de saltar era maravillosa ella contó y saltó y saltó y contó hasta que sus mejillas se colorearon nunca había estado tan contenta el sol resplandecía y una leve brisa soplaba trayéndole hadas de tierra recién movida siguió saltando por el jardín hasta llegar a la huerta donde Ben cavaba al mismo tiempo que hablaba al petirrojo que brincaba a su alrededor ella continuó saltando confiada en que él la vería y en efecto Ben la miró con curiosidad bueno ¿quién lo diría? exclamó después de todo tiene sangre joven en las venas en vez de leche agria al saltar con la cuerda ha coloreado sus mejillas jamás lo hubiera creído nunca había saltado con una cuerda dijo Mary estoy empezando y solo puedo contar hasta veinte entonces continúe dijo Ben la cuerda es estupenda para la gente joven mire como la observa el petirrojo ayer la has hecho y hoy continúa haciéndolo quiere saber en qué consiste saltar la cuerda puesto que no lo había visto antes la curiosidad lo perderá si no anda con cuidado Mary continuó saltando alrededor del jardín finalmente llegó al sendero que tanto la atraía y quiso probar si podía llegar al final sin parar pero antes de la mitad tenía tanto calor que casi sin resuello se vio obligada a detenerse sin embargo había contado hasta treinta y esto la tenía muy contenta el petirrojo que la seguía la saludó con un gorjeo al verlo la niña le dijo riendo ayer encontraste la llave y hoy debes mostrarme la puerta aunque no creo que sepa dónde está Mary había escuchado a su haya contar muchas historias sobre magia por eso pensó que lo que sucedió a continuación no tenía otra explicación una fuerte ráfaga de viento sopló a través del sendero agitó la rama de los árboles y removió las hiedras trepadoras que habían llamado la atención Mary que se había acercado al petirrojo vio de repente algunas hiedras que balanceaban hacia un lado con la rapidez ella saltó hacia delante y cogió la rama bajo la hiedra vio un pomo redondo que hasta entonces había estado cubierto por las hojas era el pomo de una puerta Mary empujó las hojas hacia un lado la hiedra caía suelta como una cortina aunque algunas hojas se habían introducido entre la madera y el hierro el corazón de Mary latía fuertemente mientras sus manos temblaban por la emoción entre tanto el petirrojo tan entusiasmado como ella corjeaba y brincaba de lado a lado con su cabecita inclinada ¿qué era esto que tocaba en sus manos? era la cerradura de la puerta que había sido cerrada diez años atrás sacó la llave de su bolsillo y la encajó dio vueltas a la llave y aun cuando tuvo que hacerlo por ambas manos la puerta se abrió miró hacia atrás para ver si venía alguien pero parecía que jamás iba nadie hacia ese lado del jardín respiró profundamente echó hacia atrás la cortina de hiedra empujó la puerta que se abrió con lentitud y la atravesó cerrando tras de sí con la espalda apoyada contra la puerta miró a su alrededor mientras respiraba muy rápido casi ahojada por la emoción y el asombro que le produjo su descubrimiento estaba en el jardín secreto era el lugar más encantador y misterioso que hubiera podido encontrar en él había una enorme variedad de rosas algunas trepadoras cubrían los altos muros contupidos y enmarrañados tallos también en el suelo cubierto de pasto sobresalían grupos de arbustos que con toda probabilidad habían sido rosales otros crecían muy alto y los más cubrían los árboles con sus ramas formando verdaderas cortinas oscilantes que daban al lugar un característico extraño a la vez maravilloso aquí y allá algunos rosales se habían enlazado unos con otros componiendo arcos de ramas secas por lo que Marí se preguntó si volverían a florecer estas ramas grises que se esparcían como un manto nebuloso sobre murallas árboles y pasto formaban una maraña misteriosa que hacía del jardín un lugar aún más escondido Marí siempre pensó que este jardín sería muy distinto pero en realidad tenía un aspecto completamente diferente a todo cuanto ella había visto con anterioridad qué tranquilo está susurró qué quieto esperó un momento y escuchó el silencio que la rodeaba incluso el petirrojo posaba inmóvil sobre la copa de un árbol sin ni siquiera mover las alas sólo miraba a Marí no me extraña que esté tan quieto susurró nuevamente en diez años soy la primera persona que ha hablado aquí se alejó de la puerta pisando con suavidad como si temiera despertar a alguien habrán muerto todas las plantas será este jardín quieto y sin vida murmuró con seguridad ven habría podido contestarle ella en cambio sólo veía ramillas de grises y cafés o ramas que no mostraban señal de vida el sol brillaba aún con más intensidad dentro de estas cuatro paredes que en el resto de la propiedad o en el páramo a medida que Marí avanzaba el petirrojo la seguía brincando y corjeando como si quisiera mostrarle el lugar el jardín le parecía extraño y le daba la sensación de estar cientos de millas del resto del mundo pero no se sentía sola su única preocupación era saber si las rosas volverían a florecer ella no quería un jardín sin vida lo quería cubierto de rosas como tenía consigo la cuerda de saltar decidió recorrer saltando los senderos de pasto que aún existían y detenerse cuando quisiera ver algo en cada rincón podía distinguir montones de hojas bajo las cuales había piedras cubiertas de musgo que servían de asiento de repente vio como entre las hojas sobresalían de la negra tierra algunas puntas verdes muy afiladas lo que la hizo recordar lo que Ben había dicho si hay pequeños brotes es posible que sean azafranes o narcisos susurró mientras se acachaba para oler la fragancia de la tierra mojada quizás hay otros brotes dijo daré una vuelta para ver dejó dejó de saltar y caminó lentamente con los ojos fijos en el suelo su entusiasmo aumentó al descubrir que había innumerables brotes más después de todo no es un jardín muerto dijo incluso si las cosas no florecen otras plantas lo harán ella no sabía nada sobre jardines pero sin embargo pensó que los pequeños brotes que intentaban salir a la luz no tenían sino suficiente para crecer con un palo puntiagudo sacó malezas y pasto dejándoles espacio ahora ya pueden respirar dijo haré lo mismo con los otros y si no alcanzo hoy volveré mañana inconscientemente sonreía mientras trabajaba con entusiasmo desmerezando todo lo que podía por su parte el petirrojo parecía encantado al ver que la niñita cavaba la tierra desenterrando comida para él tan entretenida estaba que sin darse cuenta se atrasó para el almuerzo y quedó muy sorprendida al advertir que había trabajado más de dos horas volveré esta tarde dijo mirando su nuevo reino y hablando a los árboles y a las rosas como si pudieran oírla Marta se sintió muy contenta al verla llegar con las vejillas sonrosadas y los ojos brillantes además se sirvió dos porciones de carne y dos de pudín de arroz mi mamá estará feliz al saber lo bien que le ha hecho saltar con la cuerda dijo en el jardín maría había descubierto una raíz blanca que parecía cebolla y aprovechó para preguntar a Marta que era son bulbos contestó Marta de ellos crecen lindas flores en primavera Dickson plantó varios en nuestro jardín entonces Dickson conoce los bulbos preguntó María mientras se le ocurrió una nueva idea Dickson él puede hacer crecer flores en una muralla de ladrillos mi mamá dice que las hace crecer solo murmurando cuando todavía están bajo tierra ¿cuántos años viven los bulbos? ¿viven sin que nadie los ayude? preguntó María ansiosamente ellos se ayudan a sí mismos esta es la razón por la que la gente puede tenerlos si no se les destruye toda una vida trabajan bajo tierra esparciéndose y reproduciéndose ¿cómo deseo que llegue la primavera? exclamó María quiero ver todo lo que crece en Inglaterra terminado el almuerzo se sentó junto a Marta al lado de la chimenea me gustaría tener una pequeña pala dijo la niña ¿para qué deseas una pala? preguntó Marta ¿quiere cavar? María miró el fuego pensando que debía ser cuidadosa si quería mantener su reino en secreto aún aún cuando estaba segura de que no le hacía daño a nadie sabía que si el señor Craven se enteraba se enojaría y le quitaría la llave sólo la idea de no volver a entrar en el jardín era insoportable este es un lugar tan grande y aislado dijo lentamente como si pensara las palabras a medida que hablaba todo es solitario tanto la casa como el jardín además hay tantos lugares cerrados en la India yo no hacía demasiadas cosas pero al menos había gente a quien mirar observaba a los nativos o a los soldados marchando o las bandas de música también mía allá me contaba historias aquí con excepción de usted y de Ben no tengo con quien hablar pero ambos deben trabajar y no me hablan a menudo creo que si tuviera una pala podría acabar y si consiguiera unas semillas tendría un jardín la cara de Marta se iluminó pero si eso fue lo que dijo mi mamá que hay tanto espacio que bien podría darle un pedacito y así plantar aunque fuera perejil o rabanitos qué cosulidad qué cantidad de cosas sabe su mamá claro dijo Marta ella dice una mujer que cría doce hijos aprende algo más que leer y escribir cuánto cuesta una pala pequeña preguntó Mari bueno dijo Marta reflexionando en una de las tiendas de la aldea de Dwight venden un juego de jardín por dos chelines y me parecieron lo suficientemente firmes como para trabajar con ellas tengo más de eso en mi billetera dijo Mari antes de llegar tenía algo de dinero de la señora Midlum me da un chelín a la semana a nombre del señor Craven no sabían qué gastarlo eso sí que es riqueza vaya por lo menos él se acordó de eso exclamó Marta con ese dinero puede comprar lo que quiera pero se me ocurre algo agregó poniendo las manos en sus caderas qué dijo ansiosamente Mari en la tienda de Dwight venden pequeñas semillas de flores por un penique cada una y Dixon conoce las más bellas y sabe cultivarlas puede escribir con letra de imprenta preguntó repentinamente sí contestó Mari Marta movió la cabeza Dixon sólo puede leer letras impresas escríbale y pídale que le compre las herramientas y las semillas realmente usted es muy buena no sabía cuán bondadosa es si hago un esfuerzo puedo escribir con letras de imprenta pidamos lealama de llaves papel y tinta yo tengo dijo Marta iré a buscarlo mientras Marta corría en busca del papel Mari de pie frente a la chimenea se retorcía a las manos de puro gusto si consigo una pala murmuró podré arreglar la tierra y sacar las palesas con las semillas haré florecer el jardín una vez más cobrará vida ese día Mari no volvió a salir sino que se quedó esperando que Marta terminara con sus obligaciones no le era fácil escribir puesto que apenas le habían enseñado y su ortografía no era buena pero con esfuerzo podía imprimir las letras al fin terminó la carta que Marta le dictó en la que pedía a Dickson herramientas y semillas y semillas bonitas y fáciles de cuidar pondremos el dinero en el sobre y el carnicero se lo entregará son buenos amigos Dickson comprará todo y se lo traerá personalmente le encanta venir por estos lados entonces veré a Dickson no pensé que lo conocería de verdad que lo quiere conocer le preguntó Marta al ver tan contenta a la niña por supuesto jamás conocí a alguien a quien los zorros y los cuervos quieran Marta se sobresaltó como si recordara algo pensar que casi lo olvido mamá me dijo que le preguntara a la señora Midluck si puedo llevarla algún día a mi casa a comer queque de avena caliente y un vaso de leche parecía que todas las cosas buenas le estaban sucediendo al mismo tiempo pensar que atravesaría el páramo en plena luz del día y conocería una pequeña casa en la que vivían tantos niños ¿cree que la señora Midluck me dará permiso? preguntó ansiosamente sí creo que sí conoce lo limpia y ordenada que es mi mamá entonces podré conocer a su mamá también dijo Mary muy contenta ella no se parece nada a las mamás que conocí en la India el trabajo en el jardín y los acontecimientos de la tardera dejaron cansada y pensativa se sentó junto a Marta y esperó la hora de la cena sin necesidad de hablar ambas se sentía bien estando juntas solamente cuando Marta salió a buscar su comida le preguntó ¿continúa con dolor de muelas la ayudanta de cocina? Marta la miró con algo de susto ¿por qué lo pregunta? como se demoraba en llegar caminé por el corredor para ver si venía en ese momento volví a escuchar un llanto igual al de la otra noche hoy no hay viento así que no puede ser eso eh dijo Marta inquieta no debe caminar por el corredor yendo cosas el señor Craven se enojaría mucho si lo supiera no intentaba escuchar solo la estaba esperando esta es la tercera vez que lo oigo debo irme dijo Marta está sonando la campana de la señora Mitluck ante lo cual salió casi corriendo de la habitación esta es la casa más extraña en que alguien puede vivir dijo Mari apoyó la cabeza en el cojín de un sillón y pronto se quedó dormida el aire puro el trabajo en el jardín y la cuerda de saltar le habían dejado agradablemente cansada durante una semana el sol brilló en el jardín secreto como la llamaba Mari le gustaba el nombre pero lo que lo hacía más feliz era que al cerrar la puerta le parecía estar en un lugar encantado afuera quedaba el resto del mundo y nadie sabía dónde se encontraba le recordaba los jardines secretos descritos en los libros de cuentos aun cuando ella no pretendía dormir en él por cien años al contrario cada día se sentía más alerta le gustaba más estar fuera de casa amaba el viento corría más rápido y podía saltar hasta cien probablemente otro tanto le sucedía a los bulbos en el jardín le llegaba el sol y la lluvia y así cobraban nueva vida Mari además de ser muy decidida no era una niña corriente ahora que había encontrado algo interesante que hacer pasaba las horas absorta en la tarea de cavar y desmalezar el trabajo era para ella como un juego fascinante cada día aparecían nuevos brotes verdes algunos tan pequeños que apenas sobresalían del suelo al verlos se preguntaba cuándo flores serán y trataba de imaginar cómo se vería el jardín cubierto de flores pequeñas durante esa soleada mañana creció su intimidad con Ben en más de una ocasión lo había sorprendido al parecer repentinamente a su lado como si brotara de la tierra la verdad era que ella temía que él se alejara si la veía venir pero a él ya no le molestaba la presencia de la niña más bien se sentía orgulloso de ver el interés con que ella lo buscaba esta mañana él estaba más comunicativo que de costumbre ¿cuánto tiempo lleva aquí? le preguntó a trompicones creo que más o menos un mes contestó ella está empezando a darle crédito a Miss Lweitz dijo está más gorda y no tan pálida como cuando llegó al comienzo parecía un cuervo amarillo sin plumas yo pensé que jamás había visto en alguien tan joven una cara tan fea y amargada como Mary no le importaba mucho su físico no se ofendió pero dijo ya sé que estoy más gorda dijo mis medias ahora no se arrugan mire bien ahí está el petirrojo a ella le pareció que el pajarito estaba más lindo que nunca con su pecho rojo brillante y haciendo gracias con su cola y cabeza a toda costa deseaba ser admirado por Ben pero este había amanecido sarcástico ah con que ahí estás ahora vienes a verme cuando no tienes a nadie más es que durante estas dos semanas te has pasado lustrando tus alas y el pecho para cortejar alguna dama y luego decirle que eres el petirrojo más fino del páramo y que siempre estarás listo a luchar por ella Mary casi no podía creer lo que veía al observar como el petirrojo voló y se posó en el banco de la pala de Ben la arrugada cara del viejo se transformó mientras se quedaba inmóvil asustado hasta de respirar para que el pajarito no se volara luego le abró en susurro miren cómo sabe conquistarse a un hombre es casi sobrenatural permaneció muy quieto hasta que el pájaro agitó sus alas y voló el jardinero observó el mango como si tuviera poderes mágicos y en silencio volvió a acabar Mary le preguntó ¿tiene usted su propio jardín? no soy soltero y alojo en casa del cuarta si tuviera un jardín ¿qué flores plantaría? bulbos y flores con aroma especialmente rosas la cara de Mary se iluminó ¿le gustan las rosas? aprendí sobre ellas de una joven para la cual trabajaba de jardinero ella tenía un lugar cubierto de rosas y las amaba como a hijos incluso las besaba esto sucedió hace diez años ¿en dónde se encuentra ella? preguntó Mary muy interesada en el cielo según dicen algunos ¿qué pasó con sus rosas? preguntó la niña más interesada que nunca están abandonadas las rosas mueren cuando no se las cuida bueno como ambos las amábamos una o dos veces al año voy a podarlas y arreglo la tierra las que sobrevivieron crecen en forma silvestre cuando están sin hojas y tienen color gris o café ¿cómo se sabe si están vivas? preguntó Mary espere a que llegue la primavera y verá lo que sucede busque entre los tallos y ramitas y si encuentra pequeñas protuberancias observe lo que pasa luego de una lluvia tibia respondió pero de pronto miró con curiosidad la cara expectante de la niña y preguntó ¿qué significa este repentino interés por las rosas? la cara de Mary enrojeció y con algo de miedo contestó quiero jugar a que tengo mi propio jardín tartamudeó no tengo nada que hacer ni nadie con quien jugar bueno dijo Ben mientras la observaba es muy cierto lo dijo de tan extraña manera que Mary se preguntó si él sentiría pena por ella ella jamás se había compadecido de sí misma sólo se había sentido cansada y enojada porque no le gustaba la gente que la rodeaba ahora su mundo estaba cambiando para mejor y si nadie descubría su secreto lo gozaría para siempre se quedó junto a Ben tratando de averiguar lo más que pudo mientras él contestaba con sus acostumbrados grullidos ha vuelto a ver las rosas preguntó ella este año no ha estado por culpa del reumatismo luego enojado le pidió que lo dejara tranquilo y no le hiciera más preguntas Mary tomó un camino rodeado de laureles que daba vuelta alrededor del jardín secreto y terminaba en una puerta que comunicaba con el bosque en ese momento sintió un suave y peculiar sonido y abrió la puerta para saber de dónde provenía era algo extraordinario y Mary al observarlo dejó de respirar un niño de cerca de doce años de aspecto divertido estaba sentado bajo un árbol tocando una flauta de madera se le veía limpio y tenía la nariz despingada y las mejillas rojas como amapolas Mary jamás había visto a un niño de ojos tan azules junto a él sobre un tronco una ardilla café lo observaba y detrás de un arbusto un faisán estiraba el cuello para ver qué pasaba cerca del niño dos conejos sentados olfateaban con narices trémulas daba la impresión de que poco a poco se iba acercando para escuchar el curioso sonido de la flauta al ver a Mary le habló con una voz tan suave como la misma flauta no se mueva le dijo o los asustará Mary Mary se quedó inmóvil él dejó de tocar y se levantó calladamente como si no se moviera entonces la ardilla correteó hacia los matorrales el faisán volvió la cabeza y los conejos saltaron lejos pero ninguno de los animales parecía asustado soy Dickson dijo el niño y tú eres la señorita Mary me levanté despacio porque si el cuerpo se mueve rápido los animales salvajes se asustan él habló como si se conocieran de siempre en cambio Mary que no conocía otros niños por cortedad le habló elegidamente a pesar de que le habría encantado poder hablarle con naturalidad y recibiste la carta de Marta preguntó por eso he venido asintió moviendo su roja cabeza aquí tengo las herramientas y también te traje un desplantador podrás mostrarme las semillas pidió Mary al acercarse ella notó que él olía a preso fresco a pasto y a hojas a Mary le gustó y al mirarlo de cerca se olvidó de su cortedad de genio juntos se sentaron sobre el tronco y esparcieron los paquetes de semillas con los dibujos de las flores mientras Dixon le explicaba los nombres y si eran fáciles de cultivar las amapolas son preciosas y crecen sólo con silbarles repentinamente cayó y volviendo su cara sonriente preguntó ¿dónde está el pelirrojo que nos llama? ¿de verdad que nos llama? preguntó ella por supuesto contestó Dixon como si fuera lo más natural del mundo él está llamando a su amigo y le dice aquí estoy mírame quiero conversar ¿de quién es? es de Ben pero creo que a mí también me conoce claro que te conoce y le gustas dijo Dixon con voz suave en un minuto me contará todo sobre ti con movimientos lentos él se acercó al matorral y dio sonidos casi iguales a los del petirrojo este contestó como si respondiera a su pregunta dice que es tu amigo ¿tú crees que lo es? preguntó María ansiosamente no se acercaría si no fuera tu amigo y le gustaras contestó Dixon ¿entiendes todo lo que dicen los pájaros? la sonrisa de Dixon se acentuó al mismo tiempo que se frotaba su áspera cabeza creo que sí y creo que ellos también me entienden dijo he vivido por tanto tiempo en el páramo que me siento como si fuera uno de ellos volvió a sentarse a su lado y continuó explicándole la manera de plantar las flores observarlas y alimentarlas oye le dijo si tú quieres te las plantaré ¿dónde está tu jardín? María unió fuertemente sus manos y cambió de color se sentía miserable y no sabía qué decir no había previsto esta eventualidad porque te dieron un pedazo de jardín ¿verdad? dijo Dixon sorprendido al advertir su turfación ¿o es que no te lo quieren dar? apretando mal las manos ella volvió sus ojos hacia él yo no conozco otros niños dijo lentamente ¿puedes guardarme una confidencia? es un jardín secreto y creo que me moriría si lo descubren terminó diciendo Dixon estaba cada vez más extrañado volvió a rascarse la cabeza y respondió con buen humor yo siempre guardo secretos si no lo hiciera otros niños sabrían dónde se encuentran las crías de los zorros o los nidos de los pájaros y nada estaría salvo en el páramo sí sé guardar secretos he robado un jardín dijo rápidamente Mari no es mío pero tampoco le pertenece a nadie no lo quieren y no entran en él por eso no tienen derecho a quitarmelo porque lo han dejado destruirse terminó diciendo apasionadamente mientras se cubría su cara con los brazos y rompía a llorar pobre pequeña Mari los curiosos ojos de Dickson reflejaron simpatía lo que alentó a la niña ¿dónde se encuentra? preguntó Dickson bajando la voz sin importarle lo que pudiera suceder ella se levantó y en un instante volvió a ser la imperiosa niña de antes ven conmigo y te lo mostraré dijo Dickson la siguió con una mirada extraña y triste tenía la sensación de que lo único que iba a descubrir era algún nido de pájaro más cuando Mari levantó la cortina de hiedra se sobresaltó al ver que cubría una puerta la niña empujó suavemente y entraron juntos Mari se detuvo agitó su mano provocativamente y dijo este es es el jardín secreto y soy la única que quiere que sobreviva Dickson miró a su alrededor una y una vez murmuró es un extraño y precioso lugar me parece estar soñando por dos o tres minutos Dickson se quedó inmóvil mirando a su alrededor mientras Mari lo observaba luego empezó a caminar lentamente sus ojos parecían ver y apreciar todo al mismo tiempo jamás pensé que vería este lugar dijo en un murmullo entonces sabías que existía preguntó Mari ella habló fuerte y él le indicó que bajara la voz debemos hablar bajo puesto que si nos escuchan se preguntarán qué hacemos aquí lo olvidé dijo Mari asustada tapándose la boca con sus manos pero dime sabías que había un jardín cerrado Marta me contó que existía un jardín al que nadie había entrado y yo tenía deseos de saber cómo era se detuvo mirando encantado la gris maraña de ramas que lo rodeaba en la primavera todos los pájaros harán sus nidos aquí dijo no hay un lugar más seguro en toda Inglaterra sin darse cuenta Mari le puso la mano sobre el brazo y susurró puedes decirme si habrá rosas o están todas muertas él se adelantó hacia el árbol más cercano y sacó un grueso cuchillo de su bolsillo para hacer algunos cortes en las ramas hay mucha madera seca que debe ser cortada dijo pero algunas ramas florecieron el año pasado y aquí viene un nuevo brote de verdad que florecerá preguntó Mari tocando el brote con referencia está tan viva como tú o como yo dijo Dickson sonriendo abiertamente qué felicidad exclamó la niña llena de excitación por qué nos recorremos el jardín y contamos cuántas brotarán Dickson Dickson parecía igualmente entusiasmado cuando al hacer algunos cortes le explicó que las ramas verdosas o que se veían jugosas estaban vivas en cambio si el interior aparecía seco y se quebraba fácilmente entonces no había más remedio que cortarlas fueron de árbol en árbol y de rama en rama él sabía muy bien usar su cuchillo para cortar la madera seca a la media hora Mari ya había aprendido a reconocerlas y al ver alguna rama de aspecto marchito pero cuyo interior todavía estaba verde estallaba en silenciosa felicidad estaban trabajando junto a uno de los grandes rosales cuando él exclamó muy sorprendido ¿pero quién hizo eso? era uno de los lugares que Mari había limpiado para dar luz a los pequeños brotes yo lo hice dijo Mari pero habías dicho que no sabía nada sobre jardines exclamó no sé nada contestó la niña ni siquiera conozco su nombre pero como son tan pequeñas y parecía que les faltaba espacio para respirar limpie las malezas ni un jardinero pudo hacerlo mejor dijo el muchacho ahora crecerán bien estos son azafranes y copitos de nieve y aquellos narcisos y otros bulbos has hecho un gran trabajo para ser tan pequeña agregó mirándola ahora estoy más gorda y me siento más fuerte explicó Mari ya no me canso como antes y menos cuando acabó la tierra es estupendo para ti dijo Dixon moviendo la cabeza no hay nada mejor que el olor a tierra limpia con excepción del fresco olor que despiden las pequeñas plantas luego de la lluvia cuando llueve muchas veces salgo al páramo y metiendo bajo los matorrales a escuchar cómo caen las gotas de lluvia sobre el brezo y no te resfrías preguntó Mari observándolo ella jamás había conocido a alguien tan divertido y tan simpático claro que no dijo Dixon mientras sonreía haciendo una mueca no me resfrío jamás aunque charlaba con Mari no dejaba de trabajar y ella a su vez ayudaba con la pala y el azadón hay mucho que hacer aquí dijo exaltado vendrás nuevamente a ayudarme le rogó Mari estoy segura de que yo también te puedo ayudar por favor ven Dixon si tú quieres vender todos los días tanto si hay sol como si está lloviendo contestó firmemente el estar encerrado aquí tratando de salvar el jardín es lo más divertido que he hecho en mi vida si haces renacer el jardín no sabré cómo agradecértelo dijo Mari esperanzada yo te diré qué puedes hacer por mí respondió Dixon con alegre gesto engortarás y tendrás tanta hambre como un zorrito aprenderás a hablar con el petirrojo como lo hago yo y así lo pasaremos estupendamente recorrieron el lugar para decidir cómo lo arreglarían no quiero que se parezca a otros jardines dijo Mari me encanta que crezca en forma desordenada con ramas balanceándose y enlazándose de otro modo no parecería un jardín secreto sí dijo Dixon es secreto pero creo que además del petirrojo alguien ha estado aquí en los últimos años pero la puerta estaba cerrada y la llave enterrada dijo Mari ¿quién podría entrar? aún así alguien ha estado aquí y allá aunque transcurriéramos sus años Mari nunca olvidaría la primera mañana que vio cómo empezaba a florecer su jardín no sólo en los lugares que ambos limpiaron sino también las semillas que plantaron mientras trabajaba Mari contó a Dixon lo desgraciada que había sido en la India en casa del pastor y lo antipáticos que eran sus hijos entonces volviéndose hacia él le dijo eres tan simpático como Marta piensa que eres ahora son cinco las personas que me gustan y créeme jamás pensé que llegaría a tantas Dixon se sentó en sus talones y le dirigió una mirada divertida sólo te gustan cinco personas y quiénes son las otras cuatro tu mamá Marta el petit rojo y Ben Dixon se rió de tal manera que para no hacer ruido se puso los brazos alrededor de la boca se me consideran un muchacho raro dijo pero tú lo eres aún más entonces Marí le preguntó algo que jamás soñó hacer ¿te gusto a ti? por supuesto que sí contestó Dixon de todo corazón también creo que le gustas al petit rojo eso hace dos para mí dijo Marí al sentir que el reloj del patio daba al mediodía Marí se sobresaltó trabajando intensamente las horas se le habían pasado sin sentir tengo que irme dijo apenada supongo que tú también tendrás que ir a almorzar Dixon hizo una mueca mi almuerzo lo acarreo conmigo repuso mamá siempre me pone algo en el bocadillo de su chaqueta sacó envueltos en un limpio pañuelo gruesos pedazos de pan y tocino a Marí no le pareció un almuerzo muy bueno pero él se veía muy contento mientras se sentaba a comer apoyado contra el tronco de un árbol llamaré al petit rojo y le daré a probar una orilla de tocino dijo les encanta la grasa de mala gana de mala gana Marí decidió partir más repentinamente se le ocurrió que quizás Dixon era una especie de hada y que no estaría cuando ella volviera le parecía demasiado bueno para ser verdad se volvió a mitad del camino espero que pase lo que pase no dirás nada a nadie le dijo con la boca llena de pan con tocino Dixon le sonrió y le dijo alentadoramente si tú fueras un tordo que me mostraras un nido crees tú que yo lo diría a los demás jamás lo haría tu jardín está tan a salvo como el nido del tordo luego de escucharlo ella tuvo la certeza de que era así Mari corrió tan rápido que llegó a su pieza casi sin resuello con el pelo alborotado y las mejillas son rosadas su almuerzo estaba servido y Marta la esperaba ha llegado tarde le dijo he visto a Dixon exclamó Mari he visto a Dixon sabía que vendría dijo Marta jubilosa y que le pareció creo que es muy buen mozo respondió Mari con voz decidida Marta se sorprendió pero estaba contenta bueno dijo es el mejor de los muchachos pero jamás pensé que fuera buen mozo su nariz es respingada y sus ojos demasiado redondos aunque tienen un bonito color me gusta su nariz dijo Mari y me encantan sus ojos que tienen el color del cielo azul sobre el páramo Marta resplandecía de satisfacción mamá dice que tiene ese color de tanto mirar pájaros y nubes pero su boca es muy grande me gusta su boca dijo Mari obstinadamente cómo me gustaría que la mía fuera así Marta rió encantada le gustaron las semillas y las herramientas del jardín preguntó cómo sabe que las trajo preguntó Mari jamás pensé que no las traería Dixon es un muchacho en quien se puede confiar cuando Marta le entregó en donde pensaba plantar las semillas y a quien había preguntado si podía disponer de un terreno Mari se asustó no lo he pedido todavía contestó vacilando Mari comió lo más rápidamente que pudo más al querer salir corriendo otra vez Marta la detuvo tengo tengo algo que comunicarle le dijo el señor Craven volvió esta mañana y quiere verla ¿por qué quiere verme ahora si no quiso hacerlo cuando llegué? preguntó muy pálida bueno dijo Marta creo que se debe a mamá ella se encontró con el señor Craven esta mañana y le dio a entender que sería bueno que la viera antes de partir nuevamente así es que se va de nuevo exclamó Mari cuánto me alegro sí y esta vez por largo tiempo probablemente no volverá hasta el otoño o el invierno le dijo Marta si él no volvía por varios meses pensó la niña por lo menos tendría tiempo de observar cómo renacía su jardín aunque al egresar descubriera su secreto en ese momento se abrió la puerta y entró la señora Bidluck con su mejor vestido negro estaba nerviosa y excitada su pelo está desordenado dijo rápidamente vaya a cepillárselo Marta le ayudará a ponerse su vestido nuevo porque la tengo que llevar al escritorio del señor Craven las mejillas de Mari se tornaron pálidas y de pronto volvió a ser la niña altanera poco atractiva y silenciosa de antes no pronunció ni una palabra mientras se vestía ni tampoco a seguir al ama de llaves a través de los innumerables corredores que podía decir a ella la obligaban a ver al señor Craven y estaba segura de que ella no le gustaría como tampoco él le gustaría a ella se encaminaron hacia un ala de la casa en la cual no había estado con anterioridad por fin el ama de llaves golpeó en una puerta y al oír entre por favor ella abrió y ambas se encontraron frente a un hombre sentado en un sillón junto al fuego esta es la señorita Mari dijo el ama puede irse y dejarla aquí la llamaré cuando tenga que llevarla de vuelta dijo el señor Craven Mari esperó de pie retorciéndose las manos ella podía ver que el hombre sentado frente a ella no era precisamente jorobado sino más bien tenía los hombros torcidos su negra cabellera estaba salpicada de rayas blancas él volvió su cabeza por sobre sus altos hombros y le habló ven acá Mari se le acercó él no era feo incluso su cara habría sido atrayente si no hubiera dado la impresión de que él no sabía qué hacer con ella te encuentras bien aquí te cuidan le pregunto sí contestó Mari él se restregó la frente y la observó de arriba abajo eres muy delgada dijo ahora estoy engordando contestó la niña el señor Craven tenía una expresión descontenta sus ojos que parecían no ver a Mari miraban por sobre ella como si le fuera difícil mantener la vista en una persona tenía la intención de viarte una gobernanta una institutriz pero lo olvidé dijo por favor empezó Mari pero un nudo en la garganta le impidió seguir qué es lo que quieres decir preguntó él por favor por ahora no me envíe una gobernanta él volvió a frotarse la cabeza y la miró fijamente qué es lo que dijo la mujer su pobre murmuró distraído entonces Mari se enfalentonó no es la madre de Marta tartamudeó sí creo que sí replicó el señor Craven como ella tiene doce niños sabe cómo educarlos dijo Mari pareció que él se animaba qué es lo que quiere saber quiero jugar al aire libre contestó Mari esperando que no le temblara la voz a pesar de que no me gustaba hacerlo en la India acá sí y eso es lo que me está dando hambre y me ha hecho encortar él la miraba atentamente la señora Swalby dice que te hará bien y quizá tenga razón ella piensa que es mejor que te fortalezcas antes de empezar tus clases ¿en dónde juegas? le pregunto a continuación en todos los lados dijo con voz entrecortada la mamá de Marta me envió una cuerda de saltar y salto y corro y veo cosas crecer de la tierra y no le hago daño a nadie no estés tan asustada le dijo con voz preocupada una niña como tú no hace daño puedes hacer lo que quieras Mari puso su mano en la garganta asustada de que él notara el ludo de excitación que le había formado se acercó a él ¿de verdad que puedo? preguntó trémula no me mires tan asustada exclamó por supuesto que puedes recuerda que aunque no soy un buen tutor para ti porque estoy enfermo amargado y distraído quiero que seas feliz aquí yo no entiendo de niños pero la señora Mideloup se encargará de que no te falte de nada hoy te llamé porque la señora suboeri me dijo que debía hacerlo que su hija le había hablado de ti cuando ella me detuvo pensé que era muy atrevida pero me explicó que la señora Craven había sido muy amable con ella parecía que le costaba nombrar a su señora pero continuó sin embargo creo que es una mujer respetable y ahora que te he visto pienso que tiene razón puedes jugar todo lo que quieras ¿te gustaría tener algo? le preguntó repentinamente ¿quieres juguetes libros muñecas? podría dijo Mari con voz temblorosa ¿tener un pedazo de tierra? en su inquietud ella no se dio cuenta de lo extrañas que sonaron sus palabras tierra le explicó él ¿qué es lo que quieres decir? para plantar semillas y hacer que crezcan flores titubeó Mari él la observó un momento y rápidamente se pasó la mano por los ojos ¿tanto te gustan los jardines? le preguntó lentamente yo no sabía nada de jardines dijo Mari en la India siempre hacía mucho calor o estaba enferma o cansada aquí es diferente el señor Kraven se levantó y caminó despacio un pedazo de tierra repitió él y Mari pensó que sus palabras le habían recordado algo luego al hablarle sus negros ojos parecían suaves y cariñosos puedes tener cuanta tierra quieras le dijo me recuerdas a alguien que amaba la tierra y le maravillaba ver cómo crecían las plantas cuando encuentres un lugar que te guste tómalo niña y hazlo florecer puedo usar cualquier lugar que nadie necesite cualquiera contestó y ahora debes irte porque estoy cansado tocó la campanilla y llamó a la señora Midlook adiós dijo a la niña estaré ausente durante el verano señora Midlook continuó ahora que he visto a la niña creo que ella tiene que recuperarse antes de empezar sus lecciones dele comida sencilla y saludable déjela correr libremente y no la vigiles demasiado ella necesita de libertad la señora Zuberi vendrá de vez en cuando para saber si le falta algo y ella a su vez podrá ir a su casa el ama de llave se sintió aliviada al saber que no tendría que vigilar muy estrechamente a Mari le pareció una alarga una carga molesta y había tratado de verla lo menos posible simpatizaba además con la madre de Marta cuando el ama de llave la dejó en el corredor Mari corrió a su dormitorio en donde la esperaba Marta puedo tener mi jardín en donde quiera gritó Mari todavía no me enviarán una gobernanta veré a tu mamá y podré visitar tu casa ¡eh! dijo Marta encantada él se portó muy gentil Marta dijo Mari solemnemente él es encantador sólo que tiene cara de ser una persona muy desgraciada comió rápidamente y salió al jardín porque sabía que Dickson tendría que volver a su casa al deslizarse por la puerta cubierta de hiedra vio que las herramientas estaban ordenadas y Dickson no se veía por ninguna parte el jardín estaba desierto con excepción del petirrojo que acababa de volar por sobre el muro y la observaba desde uno de los rosales se ha ido dijo apenada o es que sólo era una hada madrina repentinamente le llamó la atención que clavado con una espina entre los arbustos había un pedazo de papel era un dibujo de Dickson que representaba un nido con un pájaro y una sola palabra toscamente escrita volveré a la hora de la comida Mari mostró a Marta el dibujo de Dickson ¡Eh! dijo Marta muy orgullosa no sabía que mi hermano fuera capaz de dibujar en tamaño natural un tordo en su nido al oír esto Mari supo que el dibujo era un mensaje significaba que Dickson mantenía el secreto su jardín era su nido y ella era como el tordo como le gustaba ese niño a la vez extraño y sin complicaciones esperando verlo al día siguiente se quedó dormida pero en Yorkshire el tiempo puede variar mucho especialmente en primavera esa noche Mari despertó con el ruido de las gotas de lluvia al caer sobre las ventanas lluvia lluvia a torrentes y el viento soplaba en las esquinas de la vieja casa y dentro de la chimenea Mari se sentó en la cama sintiéndose muy desdichada y enojada la lluvia es más antipática de lo que yo era dijo vino porque sabía que yo no quería que lloviera furiosa se tiró sobre las almohadas enterrando la cara en ellas no lloró pero se quedó tendida odiando el ruido de la lluvia y el viento las grandes goteras golpeaban fuertemente la pared suena como si alguien llorara y estuviera perdido en medio del páramo pensó por cerca de una hora se dio vueltas en la cama sin lograr dormir de pronto algo la hizo sentarse en la cama escuchó atentamente ahora no es el viento dijo en un burmullo es diferente es el mismo llanto que escuché otras veces como su puerta estaba entreabierta se pudo dar cuenta de que ese llanto quejumbroso provenía de la parte más alejada del corredor mientras más se escuchaba más se convencía de que tenía que saber quién lloraba esto le pareció más extraño que el jardín secreto o que la llave enterrada quizás su propia rebeldía le hizo sentirse intrépida iré a ver dijo todos están en cama y no me importa lo que diga la señora mit look tomó la palmatoria de su velador y sin hacer ruido salió de su habitación al corredor largo y obscuro creía recordar dónde tenía que doblar para encontrar la puerta cubierta por la tapicería tras la cual caminaba el ama de llaves el día que ella se encontraba perdida el sonido provenía del pasadizo alumbrándose con la vela trataba de hallar el camino mientras su corazón latía tan fuerte que le parecía poder escucharlo como el llanto continuaba le fue fácil guiarse por él aunque en varias ocasiones titubeó sin saber qué camino tomar por fin se encontró frente a la puerta con la tapicería la empujó suavemente y cerró tras ella ahora podía oír con claridad el llanto procedía desde detrás de una puerta situada a su izquierda bajo la cual se vislumbraba una luz alguien muy joven lloraba en esa habitación María abrió la puerta y se detuvo era una enorme pieza con bellos muebles el fuego resplandecía desde la chimenea y una luz de vela iluminaba una cama con cuatro pilares de la que pendían cortinajes de brocado en ella un niño lloraba quejumbrosamente María se preguntó si se encontraba en un lugar real o estaba soñando el niño tenía una cara aguzada de delicado color marfil con unos ojos que parecían demasiado grandes una gran mata de cabello le caía en mechones sobre la frente lo que le empequeñecía aún más la cara tenía aspecto de niño enfermo pero no parecía llorar de dolor sino más bien de cansancio y de rabia María de pie en el umbral contuvo la respiración luego dio unos pasos dentro de la pieza y a medida que lo acercaba la luz atrajo la atención del niño este volvió la cara y la miró fijamente con sus grises ojos que se veían enormes ¿quién eres? le preguntó en un burmullo asustado ¿eres un fantasma? no no lo soy contestó María también en un burmullo aunque algo menos asustada ¿es que tú lo eres? él la miraba y la miraba tanto que María no pudo dejar de notar cuán extraños eran sus grises ojos rodeados de negras pestañas ¿no? contestó luego de un momento soy Colín ¿qué Colín? soy Colín Craven ¿y tú quién eres? soy María Lennox y el señor Craven es mi tío él es mi padre dijo el niño tu padre se asombró María nadie me dijo que tenía un hijo ¿por qué no me lo dijeron? acércate dijo el niño con expresión ansiosa ella se acercó a la cama y él tocó la mano eres real ¿verdad? dijo a veces sueño cosas tan reales que tú puedes ser parte de un sueño antes de salir de su dormitorio María se había puesto un chal de lana y ahora puso una de sus puntas entre los dedos del niño apriétalo y verás qué grueso y caliente es dijo o si quieres te puedo pellizcar para demostrarte que soy real por un momento por un momento yo también pensé que tú eras parte de un sueño ¿de dónde vienes? preguntó él de mi dormitorio el viento soplaba tan fuerte que no podía dormir y al oír que alguien lloraba quise saber quién era ¿por qué estaba llorando? porque tampoco podía dormir y me duele la cabeza repíteme tu nombre María ¿pero no te dijeron que vine a vivir aquí? él continuaba restregando el chal aun cuando parecía que ahora creía que ella era real no contestó quizá no se atrevieron ¿por qué? preguntó María porque la gente me asusta y no dejo que nadie me vea o me hable ¿pero por qué? insistió María cada vez más desconcertada porque siempre estoy enfermo y tendido en cama a mi padre tampoco le gusta que me hablen y los empleados no les permiten que discutan sobre mí si llego a grandecer enjorobado pero no viviré mi padre odia la idea de que pueda parecerme a él ¿pero qué casa más extraña? dijo María todo aquí es secreto piezas y jardines cerrados con llave y tú ¿también estás encerrado? no yo me quedo aquí porque prefiero no salir me cansó demasiado ¿tu padre viene a verte? algunas veces pero en general cuando estoy dormido él no quiere verme ¿por qué? no pudo dejar de preguntar María una especie de sombra tormentosa pasó por la cara del niño al nacer yo mi madre murió por eso mi padre se siente desgraciado al verme él cree que yo no lo sé pero lo escuché hace tiempo él casi me odia desde que ella murió él odia el jardín dijo María medio hablando para sí ¿qué jardín? preguntó el niño es solamente el jardín que a ella le gustaba tartamudeó María ¿has estado siempre aquí? casi siempre en ocasiones me han llevado cerca del mar pero no me gusta porque la gente me mira antes usaba un aparato de hierro para sostener mi espalda pero un doctor londinense vino a verme y dijo que era estúpido que lo usara pero en cambio sugirió que me sacaran al aire pero odio el aire y no quiero salir a mí tampoco me gusta llegar aquí dijo María ¿por qué me miras de ese modo? porque los sueños son tan reales contestó apenado a veces cuando abro los ojos no puedo creer que estoy despierto no quiero que tú seas un sueño pero si estamos despiertos dijo María abarcando con la mirada el alto techo los oscuros rincones y el fuego que apenas alumbraba parece un sueño que estemos en medio de la noche y con excepción nuestra el resto de la casa duerme a María se le ocurrió algo si no te gusta que te vean ¿no quieres que me vaya? no dijo si te vas pensaré que era un sueño pero si eres real siéntate en ese piso y háblame de ti María dejó a un lado la vela y se sentó en un taburete acolchado ella no deseaba partir quería quedarse en esta pieza escondida y hablar con el niño misterioso ¿qué quieres que te cuente? quiero saber desde cuando vives aquí en donde queda tu dormitorio y qué haces durante el día también quiero saber si te gusta el páramo y en donde vivías antes de llegar a Yorkshire ella contestó a sus preguntas mientras él tendido sobre sus almohadas la escuchaba atentamente María se dio cuenta de que por ser inválido aperciaba las cosas en forma diferente a otros niños desde chicos sabía leer y pasaba los días leyendo o mirando las ilustraciones de preciosos libros aun cuando su padre rara verlo visitaba le daba toda clase de cosas maravillosas para que se entretuviera pero aun así parecía estar siempre aburrido todos están obligados a hacer lo que yo quiero porque si me enojo me enfermo dijo indiferentemente además nadie cree que llegaré al grande continuó como si estuviera acostumbrado a la idea y ya no le importara parecía gustarle la voz de María puesto que medio adormecido seguía escuchándola con interés ella pensó que se había dormido pero en ese momento él le hizo una pregunta que le dio un nuevo tema de conversación cuántos años tienes tengo diez años y tú también contestó olvidando toda prudencia como lo sabes preguntó el niño sorprendido porque cuando naciste la puerta del jardín fue cerrada y enterraron las llaves y de eso hace diez años colín muy interesado se sentó volviéndose hacia ella qué puerta del jardín se cerró dónde enterraron la llave quién lo hizo preguntó es el jardín que odia el señor Crabben dijo María muy nerviosa él cerró la puerta y nadie sabe dónde enterró la llave qué clase de jardín es persistió Colin no está permitido entrar contestó María pero ya era demasiado tarde para usar de cautela Colin se parecía a ella en no tener nada en qué pensar hacia que se sintiera atraído por la idea de un jardín secreto por eso sus preguntas eran innumerables nadie hablará sobre él creo que los ha obligado a guardar silencio yo haré que me lo digan dijo Colin de verdad puedes titubeó María empezando a asustarse si él hacía preguntas quién sabe lo que podía suceder todos me obedecen porque este lugar algún día será mío María jamás pensó que ella hubiera sido una niña consentida pero se daba cuenta de que este misterioso niño lo era él creía que el mundo le pertenecía además a ella le parecía muy peculiar la forma que él tenía de hablar de que no viviría de verdad crees que no vivirás le preguntó ansiosa y también deseosa de desviar la atención del jardín eso creo contestó indiferente mi doctor que es un primo de papá lo cree él es pobre y si yo muero él le dará me disuade a la muerte de mi padre por eso creo que él desea que yo no viva quieres vivir preguntó marí no contestó cansadamente pero tampoco quiero morir cuando estoy enfermo pienso mucho en ello y lloro mucho te he oído llorar tres veces dijo marí pero no sabía quién eras porque llorabas ella quería que él olvidara el jardín pero él insistió mejor hablemos de otra cosa por ejemplo del jardín te importaría que fuera verlo si si contestó marí en voz baja yo quiero verlo insistió él creo que jamás quise ver algo quiero que desentierren la llave abran la puerta y me lleven en mi silla así tomaré aire a medida a medida que crecía su entusiasmo sus ojos brillaban como estrellas maría en cambio aflígida apretaba sus manos pensando que todo se echaría a perder dixon no volvería al jardín y ella no sería nunca más como el tordo con su nido escondido y seguro por favor no lo hagas por favor gritó él la miró como si estuviera loca ¿por qué? exclamó ¿no dijiste que lo querías ver? por supuesto que quiero dijo casi en un sollozo pero si haces abrir la puerta y que te lleven ya no será un secreto él se inclinó aún más para adelante y preguntó un secreto ¿qué quieres decir? entiende exclamó si nadie sabe fuera de nosotros que es posible que exista una puerta escondida tal vez podríamos encontrarla y al cerrarla detrás de nosotros nadie sabría que estamos dentro del jardín pretenderíamos que nosotros somos tordos y que el jardín es nuestro nido podríamos ir cada día cavar plantar y ver cómo renace el jardín está seco la interrumpió lo estará si nadie se preocupa por él continuó ella los bulbos florecerán pero no así las rosas nuevamente él la interrumpió entusiasmado ¿qué son son los bulbos? pequeñas plantas que tratan de brotar cuando llega la primavera ¿llegó ya la primavera? preguntó el niño ¿cómo es? no se la ven los dormitorios es el sol que brilla en la lluvia y la lluvia cae cuando hay sol entonces en ese momento las cosas tratan de brotar de la tierra dijo Mari si el jardín fuera secreto podríamos ir cada día y ver brotar lo que pudiera salvarse ¿no te das cuenta de que sería mucho mejor si fuera un secreto? él se tendió nuevamente en la cama con una rara expresión en su cara jamás he tenido un secreto dijo excepto que los que me rodean no saben que sé que no llegaré a grande pero prefiero esta otra clase de secreto si tú no pides que abran el jardín dijo Mari estoy segura de que algún día lograré entrar en él y como el doctor quiere que tomes aire y tú haces lo que quieres podemos encontrar un niño que te empuje y así iríamos solos y continuaría siendo un jardín secreto Mari respiró más tranquila al darse cuenta de que la idea le gustaba a Colleen ella estaba segura de que si le seguía hablando del jardín y así a que él con su imaginación lo viera como ella lo había visto le gustaría tanto que no permitiría que otros se lo estropearan en caso de que podamos entrar te diré cómo creo que puede ser dijo ella él se mantuvo muy quieto escuchándola explicar cómo quizás las rosas habrían crecido o de los posibles nidos de pájaros le habló largamente del petirrojo y de Ben como un niño sonreía al escuchar las historias del pajarito ella se sintió menos asustada la sonrisa lo hace verse casi buen mozo pensó Mari al principio lo había encontrado incluso menos agraciado que ella misma como he vivido encerrado no sabía que los pájaros actuaban así tú sabes muchas cosas estoy pensando que quizás tú has estado dentro del jardín ella no supo qué contestar pero cayó al ver que él no esperaba una respuesta poco después el niño le dio una sorpresa te voy a mostrar algo le dijo ves aquella cortina de seda color rosa que cuelga sobre la repisa Mari no había visto y pensó que sería un cuadro hay un cordón que cuelga de él por favor tíralo muy perpleja Mari tiró del cordón la cortina corrió descubriendo un retrato de una niña riendo tenía el pelo brillante y amarrado con una cinta azul sus alegres oros eran los ojos iguales a los tristes ojos de Colin ella es mi mamá dijo Colin quejándose no sé por qué murió a veces la odio por haberlo hecho si ella no hubiera muerto yo no estaría siempre enfermo incluso puede que a mi padre no le importara mirarme o quizá mi espalda fuera más fuerte mejor corre la cortina nuevamente Mari hizo lo que le pedía y volvió a su asiento aunque ella es más linda que tú tiene tu misma forma y color de ojos por qué la cubre la cortina él se movió inconfortable yo la hice poner dijo cuando estoy enfermo me siento mal me molesta que sonría todo el tiempo además ella es mía y no quiero que cualquier persona la vea por unos minutos guardaron silencio luego Mari preguntó qué hará la señora Midluck si sabe que he estado aquí ella hará lo que yo diga contestó él además le diré que quiero que venga todos los días a conversar conmigo estoy muy contento de que hayas venido yo también lo estoy dijo Mari vendré lo más seguido que pueda pero vacilo tendré que buscar la puerta del jardín sí por supuesto dijo Colin y después me cuentas guardó silencio durante un momento y luego dijo creo que tú también serás un secreto no lo diré mientras no lo descubras puedo enviar fuera a la enfermera diciendo que quiero estar solo ¿conoces a Marta? la conozco muy bien dijo Mari ella me ayuda él indicó con la cabeza la habitación vecina ella está durmiendo allí porque la enfermera tiene que salir Marta te indicará cuando puedes venir en ese momento Mari entendió la preocupación de Marta cuando ella le preguntó quién lloraba he estado mucho tiempo aquí dijo Mari ¿me voy ahora? parece que tiene sueño antes de que te vayas me gustaría quedarme dormido dijo con vergüenza cierra los ojos replicó Mari acercándose haré lo que hacía mi haya en la India te acariciaré la mano y te cantaré algo suave creo que eso me gustará dijo el niño adormilado ella tenía compasión por él y no quería que se quedara despierto por eso empezó a acariciarle la mano y entonó una canción hindú me gusta dijo él cada vez más soñoriento por fin sus negras pestañas cayeron sobre sus mejillas al cerrar los ojos y quedarse profundamente dormido Mari se levantó silenciosa tomó la palmatoria y se deslizó suavemente fuera de la pieza el páramo había desaparecido tras la neblina mañanera y la lluvia no había cesado de caer en toda la noche no podría salir fuera en la tarde Mari le pidió a Marta que se sentara con ella esta trajo su tejido el que no abandonaba cuando no tenía otra cosa que hacer ¿qué le pasa? le preguntó en cuanto se sentó parece que quiere decirme algo descubrí quién lloraba dijo Mari no puede ser exclamó lo oí durante la noche continuó Mari me levanté y encontré a Colin la cara de Marta se puso roja del susto pero señorita Mari dijo casi llorando no debería haberlo hecho yo jamás le conté nada sobre él y ahora perderé mi trabajo ¿qué hará mi mamá? no perderá su trabajo dijo Mari Colin estaba contento de verme y conversamos mucho ¿de verdad que estaba contento? ¿está segura? usted no sabe cómo se pone cuando algo le molesta si se enoja grita asustándonos sabe muy bien que no osamos contradecirlo él no estaba enojado y no quería que me viniera incluso me mostró el retrato de su mamá Marta quedó boquiabierta casi no lo puedo creer exclamó si él si él se hubiera encontrado como acostumbra habría despertado a toda la casa con su rabieta no deja que los extraños lo vean pero ¿qué voy a hacer? si la señora Mitzluch se entera pensará que desobedecí sus órdenes por el momento será un secreto dijo firmemente Marí él quiere que vaya a conversar con él enviándome recado con usted entonces quiere decir que lo embrujó decidió Marta dando un largo suspiro ¿qué es lo que tiene? preguntó Marí nadie lo sabe exactamente dijo Marta cuando nació y murió la señora el señor Craven casi se volvió loco incluso los doctores pensaron que tendrían que llevarlo a un manicomio él no quería ver al niño y le variaba diciendo que si era un jorobado como él prefería que muriera ¿Colín es jorobado? a mí no me lo pareció dijo Marí todavía no lo es pero todo empezó mal mi mamá dice que desde chico pensaron que tendrían que mantenerlo tendido en cama no lo dejaban caminar por temor a que su espalda no resistiera luego un famoso doctor de Londres que vino a verlo le hizo quitar unos hierros que le habían colocado y le dijo al médico de la familia que le habían dado demasiadas medicinas y que lo habían dejado hacer lo que él quería creo que es un niño muy regalón dijo Marí ahora está peor que nunca claro que en varias ocasiones ha estado gravemente enfermo un día creyendo que no la oía la señora la señora me lo comentó delante de él que lo mejor que podía suceder era que muriera de pronto vi a Colin mirándola fijamente y él le dijo déjese de hablar y tráigame la sopa ¿crees que morirá? preguntó Marí mamá dice que no existe ninguna razón para que no viva si toma aire fresco y no pasa todo el día tendido de espalda leyendo y tomando remedios él es débil y no le gusta molestarse en salir además se enfría con facilidad y cae enfermo Marí miraba pensativa el fuego me pregunto dijo despacio si le haría tan bien como a mí salir al jardín a ver cómo crecen las cosas una de las peores la vieta la tuvo un día que lo llevaron junto a las rosas del estanque acto se quedó empezó a estornudar y uno de los jardineros que no lo conocía pasó por su lado y lo miró con curiosidad esto le dio un ataque de rabia al creer que lo miraba porque iba a ser jorobado lloró de tal manera que esa noche enfermó gravemente si se enoja conmigo no iré a verlo nunca más dijo Marí si él lo quiere tendrá que ir le contestó Marta es mejor que lo sepa desde ahora poco después sonó la campanilla era la enfermera que llamaba Marta para que se quedara con el niño a los pocos minutos volvió con cara perpleja no hay duda de que lo embrujó dijo Colin sentado en el sofá rodeado de sus libros ordenó a la enfermera que no volviera hasta las seis y me dijo quiero que venga Marí a conversar conmigo y acuérdese de no decir nada a nadie Marí partió de inmediato aun cuando hubiera preferido ver a Dickson también le interesaba conservar con Colin al entrar en la habitación del niño por primera vez a la luz del día se dio cuenta de que era un dormitorio muy hermoso tanto las cortinas como los tapices tenían colores brillantes y los libros y cuando hacían que la pieza se viera confortable a pesar del cielo gris y la lluvia que caía Colin parecía un cuadro envuelto en una bata de terciopelo se encontraba acomodado sobre cojines de brocado y sus mejillas estaban muy rojas entra dijo toda la noche he pensado en ti yo también pensé en ti le respondió la niña no te imaginas lo asustada que está Marta cree que le echarán la culpa de haberme contado y perder a su empleo él frunció el entrecejo anda a la pieza de al lado y dile que venga Marta entró temblando y Colin le habló severamente es que no sabes que tanto tú como los demás empleados deben hacer lo que yo pido sí señor dijo Marta si yo te ordeno que traigas a la señorita Mari nadie os hará reprenderte dijo el joven señor yo solo quiero cumplir con mi deber señor tu deber es hacer lo que yo quiero que hagas ahora puedes marcharte dijo Colin con voz grandiosa cuando la puerta se cerró tras Marta Colin vio que Mari lo miraba fijamente ¿por qué me miras así? le preguntó ¿en qué estás pensando? pienso en dos cosas dijo Mari sentándose en un piso a su lado la primera es que una vez en la India había un joven rajá que hablaba a la gente como tú acabas de hacer todos le tenían que obedecer de lo contrario probablemente los mandaría a matar más adelante quiero que me cuentes sobre los rajás ahora pienso saber qué otra cosa estabas pensando pensaba dijo Mari cuán diferente eres de Dixon ¿quién es Dixon? dijo que nombre tan extraño es el hermano de Marta y tiene 12 años explicó no se parece a ninguna otra persona puesto que es capaz de encantar a los animales y pájaros tal como los nativos de la India hacen con las serpientes cuando Dixon toca su flauta los animales se acercan a oírlo tomando uno de los libros él le mostró un maravilloso dibujo de un encantador de serpientes ¿puede Dixon hacer eso? le preguntó ansiosamente como él ha vivido toda su vida en el páramo conoce la manera de atraer a los animales y a los pájaros Colin se sentó sobre los cojines y con las mejillas más rojas que nunca le pidió cuéntame más sobre él ella le contó cómo Dixon sabía guardar los secretos de los animales y pájaros y varios pormenores de lo mucho que conocía con respecto al páramo le gusta el páramo preguntó Colin es un lugar tan enorme vacío y monótono es precioso contestó Mari crece miles de pequeñas cosas y cientos de criaturas hacen sus nidos en él y tú ¿cómo lo sabes? dijo Colin volviéndose a mirarla en realidad no ha estado ahí recordó repentinamente Mari solo lo crucé una noche y en esa ocasión me pareció espantoso más tarde cuando Marta y Dixon me hablaron de él cambié de opinión en cuanto en cuanto Dixon te explica algo siente la impresión de que tú también lo has visto y oído cuando se está enfermo no se ve nada dijo Colin nervioso su mirada era la de una persona que escucha algo en la distancia sin saber de qué se trata claro que si te quedas dentro de la casa no puedes ver nada dijo Mari no puedo ir al páramo respondió ofendido Mari se quedó silenciosa y luego dijo valientemente bien podría ir a alguna ocasión él se movió sorprendido y le preguntó ¿cómo puedo ir al páramo si voy a morir? y como lo sabes le dijo ella sin ninguna simpatía no le gustaba la forma en que él hablaba de morir le parecía que se jactaba de ello desde que puedo recordar lo he estado escuchando dijo ellos quieren que muera Mari se enojó se mordió los labios y dijo si ellos lo quieren yo no lo quiero ¿quién quiere que mueras? los empleados y por supuesto el doctor Craven porque heredaría a Miss White y dejaría de ser pobre claro que no se atreve a decirlo pero cada vez que me enfermo se le ve muy contento incluso pienso que mi padre lo desea no lo creo repitió Mari obstinadamente de verdad no lo crees dijo Colin reclinándose en los cojines por largo rato se quedaron silenciosos como si reflexionaran sobre las cosas que por lo general los niños no piensan me gusta el doctor londinense porque te sacó los hierros dijo Mari ¿te dijo acaso que ibas a morir? no solamente le escuché decir muy enojado que si me lo proponía viviría que debían tratar de hacérmelo entender yo creo que Dixon podrá intentarlo dijo Mari reflexionando él siempre habla de cosas vivas jamás de cosas muertas o enfermas ella acercó su piso al sofá y le dijo no hablemos de morir no me gusta ¿por qué no hablamos sobre los vivos? conversemos sobre Dixon y luego miremos tus libros el referirse a Dixon fue lo mejor que ella pudo hacer ello representaba hablar del páramo y de sus habitantes de la mamá de Dixon de la cuerda de saltar del sol y los verdes brotes que salían de la negra tierra todo ello estaba vivo Mari habló largamente mientras Colín escuchaba con gran atención juntos rieron de pequeñeces e hicieron tanto ruido como cualquier otro niño ese día la niña sin cariño y el niño enfermo que creía que iba a morir gozaron de estar juntos ¿sabes que hay algo que no hemos mencionado? preguntó Colin somos primos esto les pareció tan extraordinario que rieron aún más en medio de la risa se abrió la puerta y entraron el doctor Craven y la señora Mitluck al ver a los niños el doctor se alarmó y retrocedió sorprendido la señora Mitluck casi se cayó de espaldas al ser empujada por él gran dios exclamó la pobre ama de llaves con los ojos desorbitados ¿qué significa esto? preguntó el doctor Craven Colin contestó como si la alarma del doctor y el terror de la señora Mitluck no tuvieran importancia esta es mi prima Mary dijo yo le pedí que viniera a conversar conmigo ella deberá hacerlo cada vez que yo se lo pida el doctor Craven se volvió con mirada de reprobación hacia la señora Mitluck no sé cómo ha sucedido señor contestó el ama los empleados tienen orden de no hablar y jamás lo harían nadie ha dicho nada dijo Colin ella me escuchó llorar y vino a verme estoy muy contento de que lo haya hecho no sea tonta señora Mary se dio cuenta de que el doctor estaba disgustado sin atreverse a contradecir al niño se sentó a su lado y le tomó el pulso me temo que estás muy excitado y sabes perfectamente que no te hace bien dijo me excitaré si mi prima no viene contestó Colin con los ojos peligrosamente brillantes estoy mucho mejor por lo que tomaré el té con ella tanto el doctor como el ama se miraron perturbados más evidentemente no había nada que hacer en realidad tiene mejor cara aventuró la señora Midluck el doctor no se quedó por mucho tiempo pero antes de partir dio instrucciones sobre Colin entre ellas que no hablara demasiado porque se cansaba rápidamente al oírlo marí pensó que no lo dejaban olvidar las cosas desagradables descontento Colin dijo al doctor marí me hace olvidar los malos momentos por eso quiero que venga a verme al abandonar la habitación el doctor no parecía satisfecho dio una perpleja mirada a la niña sentada en el piso la que silenciosa y rígida notaba la impresión de ser una compañía muy atractiva con un profundo suspiro salió al corredor mientras pensaba que en realidad el niño tenía mejor aspecto siempre me hacen comer cuando no quiero dijo Colin al ver a la enfermera entrar con la bandeja del té pero si comes conmigo de esos panecitos calientes yo también comeré y ahora cuéntame sobre los rajas luego de otra semana de lluvia de nuevo apareció el alto arco del cielo con un sol que calentaba fuertemente aun cuando marino había podido ir al jardín secreto ni ver a dickson se había divertido mucho conversando con Colin miraron espléndidos libros y en más de una ocasión leyeron por turnos cuando el niño estaba entretenido maría olvidaba que era inválido un día la señora la señora midlock le dijo a marí usted actuó muy astutamente la noche que salió de su dormitorio tratando de averiguar lo que pasaba pero ha sido una bendición para todos desde que se hicieron amigos él no ha tenido rabietas e incluso la enfermera que tenía la intención de abandonar su puesto ha decidido quedarse al conversar con Colin sobre el jardín secreto la niña era muy cauta quería averiguar sin hacerle preguntas directas si era la clase de niño que podía guardar un secreto sin demostrar tanto interés como dickson a Colin también le entusiasmaba la idea de un jardín escondido lo que tal vez indicaba que se podía confiar en él marí pensaba en la posibilidad de llevarlo al jardín sin que los demás lo descubrieran creía firmemente que el aire fresco dickson el petirrojo y el ver crecer las plantas le harían olvidar su obsesión por la muerte días atrás al mirarse en un espejo ella se percató de lo mucho que había cambiado desde su llegada de la india incluso marta lo había notado podía ser que a Colin le sucediera otro tanto aunque era posible que no aceptara que dickson lo mirara ¿por qué te enojas cuando te miran? le preguntó un día siempre lo he odiado contestó incluso de pequeño cuando me sacaban en la silla la gente se paraba a hablar con la enfermera sobre mí otras personas me palmeaban la cara y decían pobre niño en una ocasión grité y le mordí la mano a una señora ella se asustó tanto que salió corriendo me extraña que no gritaras la noche que entré en tu pieza dijo Mary sonriendo creí que eras un fantasma o un sueño y estos no desaparecen si gritas te enojarías si un niño te viera preguntó con cierta incertidumbre hay un niño dijo lentamente como si pensara cada palabra que no me importaría él es dickson que sabe de dónde viven los zorros y encanta los animales esta conversación dijo a Mary la certeza de que no tenía que temer por dickson la primera mañana que el cielo mostró su color azul Mary despertó temprano tan alegres eran los rayos del sol que traspasaban las persianas que saltó de una cama abrió la ventana y junto con aspirar el aire fragante vio el páramo que se extendían de sus ojos su color azul le pareció obra de magia corrió hacia afuera deteniéndose a observar el paso que en pocos días se había formado verde intenso el sol le calentaba mientras escuchaba los gorjeos y cantos provenientes de los matorrales juntó sus manos y alegremente miró los colores primaverales mientras sentía el impulso de cantar muy fuerte tal como lo hacían en ese momento tortos y petirrojos sin poder contenerse corrió a través de los senderos hacia el jardín secreto se ve diferente dijo el pasto está más verde todo florece y las hojas se están desarrollando estoy segura de que esta tarde vendrá Dickson la larga e intensa lluvia había tenido extraños efectos en las plantas que volteaban el muro por aquí y por allá se vislumbraban tallos púrpura y amarillos seis meses atrás la señora Mari no se habría dado cuenta de que el mundo despertaba en cambio ahora la señorita Mari no perdía detalle al llegar a la puerta cubierta de enredaderas oyó el grasnido de un cuervo que la miraba desde lo alto del muro jamás había visto uno tan de cerca y se quedó inquieta poco después el pájaro despegó sus alas y voló sobre el jardín secreto posándose sobre las ramas de un manzano enano a cuyos pies había un animalito de cola rojiza ambos observaban el cuerpo encorvado y la cobriza cabellera de Dickson quien de rodillas trabajaba arduamente oh Dickson gritó cómo pudiste llegar tan temprano el sol apenas se está levantando él se enderezó riendo entusiasmado eh dijo me levanté antes que él cómo podía quedarme en cama cuando esta mañana el mundo empieza a renovarse los pájaros construyen sus nidos y el suelo despide nuevas fragancias al salir del sol el páramo saltó de gozo y yo lo atravesé cantando porque sabía que el jardín me esperaba Dickson estoy tan feliz que apenas puedo respirar dijo María entusiasmada al ver que el niño conversaba con una criatura extraña se acercaron el animalito de cola roja y el cuervo esta es la cría del zorro y su nombre es Captaín dijo sobando la pequeña cabeza este es Sud ambos vinieron conmigo desde el páramo ninguno de los dos parecía asustado con la presencia de María caminaron a su lado mientras Dickson demostraba cómo empezaban a aportar los floridos bulbos de variados colores al ver los pequeños brotes María se inclinó y los besó una y otra vez ante la extrañada sonrisa de Dickson no beso así a las personas dijo ella al levantar la cabeza pero las flores son diferentes cuando vuelvo de mis correrías y mi mamá me espera en la puerta de la casa la he besado muchas veces así dijo Dickson fue tanto lo que corrieron de una parte a otra del jardín descubriendo maravillas que en varias ocasiones tuvieron que recordar que debían hablar bajo él le mostraba las yemas de las mismas rosas que antes parecían muertas y las miles de pequeñas puntas verdes que trataban de salir a la superficie esa mañana el jardín secreto les reveló todas las alegrías de la tierra un pajarito de pecho rojo llevando algo en su pico voló hacia los árboles situados en uno de los rincones al verlo Dickson quedó quieto y puso su mano sobre María no podemos movernos murmuró el petit rojo de Ben encontró pareja y ahora está haciendo su nido solo se quedará aquí si no lo molestamos se sentaron en el pasto y se quedaron inmóviles no demostraremos que lo estamos observando dijo Dickson porque nos abandonaría para siempre hasta que termine su nido no tendrá tiempo de conversar ni de visitarnos debemos aparentar que somos como el pasto los árboles y así sabrá que no nos interpondremos en su camino marino estaba segura de entender a Dickson por unos minutos ella observó a su compañero pensando que a lo más se transformaría en algo verde o le saldrían ramas y hojas para parecer árbol pero él solo bajó la voz y se quedó inmóvil desde que comenzó el mundo los nidos se construyen durante la primavera hay que entender este proceso y no ser muy curioso es fácil perder algún amigo durante este periodo hablemos de otra cosa dijo Mari muy bajo tengo un asunto que contarte ¿sabes algo de Colin? murmuró volviendo la cabeza él la miró ¿qué sabes tú acerca de él? le preguntó toda esta semana lo he visto y conversado con él luego de la primera sorpresa la cara de Dickson demostró alivio cuánto me alegro esto lo hace todo más fácil sabía que no te lo podía comentar y no me gusta ocultar cosas ¿es que prefieres no mantener el secreto del jardín? eso jamás lo diré contestó a mi mamá le conté que tenía un secreto que no era malo a ella no le importó al contrario riendo me dijo jovencito puedes tener todos los secretos que quieras conozco los secretos de los doce años Mari le contó su visita nocturna a Colin y lo que le habían impresionado su pálida cara y sus sombreados y extraños ojos ¿tú crees que desea morir? murmuró Mari no no lo creo pienso que habrá preferido no haber nacido mi mamá opina que lo peor que le puede suceder a un niño es sentir que no lo quieren aunque el señor Craven le compra todo lo que el dinero puede dar pretende olvidar que su hijo existe tiene miedo de que algún día sea jorobado como él por eso Colin tiene miedo de sentarse dijo Mari asegura que si algún día siente una protuberancia en su espalda se volverá loco y gritará hasta morir él no debería pasar tendido en su cama y menos pensar así dijo Dixon ningún muchacho puede mejorar en esas condiciones mientras conversaban Dixon sobaba el cuello del zorrito repentinamente dijo la primera vez que entramos aquí todo parecía gris mira ahora ve la diferencia Mari miró a su alrededor y por un minuto se le cortó la respiración mira grito la pared gris está cambiando de color es como si una neblina o un velo de gasa verde lo cubriera claro dijo Dixon todo el gris desaparecerá puede adivinar lo que estoy pensando sé que debe ser algo bueno y probablemente se trata de Colin dijo Mari con lentitud exactamente si estuviera aquí con nosotros no pensaría en su espalda su salud mejoraría y estaría ansioso de observar cuando irrumpen los colores sobre la tierra podrás entusiasmarlo para que venga a sentarse en su silla bajo los árboles eso mismo pienso cada vez que estoy con él dijo Mari a través de los libros conocen muchas cosas pero nada más eso sí le entusiasma oír hablar de este jardín porque es secreto tendremos que traerlo aquí yo puedo empujar su silla dijo Dixon oye has notado como el petirrojo y su pareja trabajan mientras nosotros conversamos él trata de elegir el mejor lugar en donde colocar esta ramita Dixon dio un pequeño silbido y le habló al petirrojo con voz amistosa tú sabes que no te molestaremos le dijo nosotros también estamos construyendo un nido pero no se lo digas a nadie si bien el petirrojo no contestó porque tenía una ramita en el pico sus brillantes ojos indicaron que no contaría el secreto fueron tantas las cosas que hicieron esa mañana en el jardín que sólo en el último momento Mari recordó a Colín dígale a Colín que no puedo ir a verlo hasta más tarde dijo a Marta estaré ocupada en el jardín Marta se asustó señorita Mari se pondrá de muy mal humor a Mari no le importó ella no era una persona que se sacrificara por los demás no puedo quedarme contestó Dixon me espera la tarde fue aún más entretenida que la mañana y trabajaron muy duro Dixon trajo su propia pala y enseñó a Mari a usar sus herramientas el zorrito y el cuervo estaban tan ocupados como ellos y el petirrojo y su compañera volaban de un lado a otro como pequeñas líneas luminosas en varias ocasiones el cuervo con sus negras alas voló desde la copa de los árboles para hablarle a Dixon tal como lo hacía el petirrojo en una ocasión como el muchacho no le contestó se paró sobre su hombro y con un largo pico gentilmente le torció la oreja cuando quisieron descansar se sentaron bajo un árbol y el niño tomó la flauta y tocó suaves y extrañas melodías que atrajeron a dos ardillas solamente cuando los rayos del sol poniente traspasaban los árboles del jardín decidieron regresar a sus casas el tiempo estaba espléndido dijo Dixon empeceré a trabajar de madrugada yo también contestó Mari ella corrió a la casa quería contar a Colin detalles sobre el zorrito el cuervo y lo que estaba sucediendo con la llegada de la primavera más al abrir la puerta de su dormitorio la esperaba Marta muy afligida ¿qué sucede? preguntó Mari ¿le dio mi recado a Colin? ¿cómo desearía no haberlo hecho? exclamó Marta casi le dio una rabieta y nos ha costado mucho entretenerlo no hace más que mirar el reloj Mari se mordió los labios ella al igual que Colin no estaba acostumbrada a considerar a las otras personas no comprendía que por un niño de mal genio pretendía interferir con lo que a ella le gustaba Mari no sabía cuán dignas de compasión son las personas que no pueden controlar su enfermedad y nerviosismo y cuánto hacen padecer también a los demás cuando en la India ella sufría de dolor de cabeza hacía lo posible porque los que la rodeaban también lo sintieran en esa época ella creía que actuaba bien ahora en cambio no aceptaba la actitud de Colin al entrar en la habitación del niño éste estaba tendido en la cama y no se volvió hacia ella Mari se disgustó y con su expresión más altanera se acercó ¿por qué no te levantaste? esta mañana me levanté pero al saber que no vendrías me volví a acostar me duele la espalda y la cabeza ¿por qué no viniste? estaba con Dickson trabajando en el jardín dijo Mari Colin frunció el seño y condescendió al mirarla si te vas con él en vez de visitarme no dejaré que ese niño venga a Mari le dio una rabia tremenda sin importarle las consecuencias le dijo si echas a Dickson no volveré más a esta habitación si yo lo quiero lo harás dijo Colin no lo haré te obligaré dijo Colin te arrastrarán hasta aquí podrán arrastrarme pero no me pueden obligar a hablar me sentaré con los dientes apretados y ni siquiera te miraré contestó Mari cruelmente se lanzaban tan feroces miradas el uno al otro que no era nada agradable mirarlos en la misma circunstancia dos niños de la calle se habrían pegado más con palabras llegaron muy cerca de ello eres una egoísta gritó Colin ¿y tú qué eres? dijo Mari los egoístas siempre dicen eso y jamás hacen lo que quieren hacer tú eres más egoísta que yo no lo soy replicó Colin tercamente el egoísta es Dickson te mantiene jugando con tierra sabiendo que yo estoy solo los ojos de Mari despedían fuego es el niño más encantador que existe dijo es un ángel parecía ridículo decir aquello pero a la niña no le pareció así un ángel gritó Colin con furibundo desprecio él es solo un niño cualquiera que vive en una pequeña casa es mil veces mejor que cualquier raja le dijo Mari como ya era más fuerte que él Colin empezó a flaquear jamás había discutido con alguien parecido a él más aún aunque ninguno de los dos se daba cuenta la pelea estaba surtiendo muy buen efecto en él Colin volvió a la cabeza y con gran lástima rodó hasta la muchacha sentía muchas penas de sí mismo yo no soy egoísta recuerda que estoy siempre enfermo y además me moriré no morirás le contradijo Mari sin ninguna simpatía él abrió los ojos indignado en ese momento sintió una mezcla de furia y placer que no moriré gritó tú sabes que sí todos lo dicen no lo creo dijo Mari abriamente tú lo dices para que sintamos compasión por ti si fueras un niño encantador lo creería pero eres muy desagradable a pesar de su espalda infalida Colin se sentó furioso en la cama sal de mi pieza gritó tirándole una almohada que cayó a los pies de Mari por la expresión de su cara parecía como si la hubiera pinchado corrió hacia la puerta pero antes de traspasarla le dijo te venía a contar muchas cosas estupendas ahora no sabrás nada al salir encontró a la enfermera riendo sin duda había estado escuchando ¿de qué se ríe? ¿de ustedes estos? dijo la enfermera lo mejor que le pudo pasar a ese niño enfermo y mimado es que se le opusiera a alguien tan regalón como él si hubiera tenido una hermana con quien pelear ya habría mejorado ¿cree que morirá? no lo sé y no me importa dijo la enfermera la mitad de lo que tiene es histeria y mal genio ¿qué es histeria? ya lo sabrá cuando sus palabras le provoquen una rabieta marí volvió a su dormitorio enojada y desilusionada era tal su amargura que sentía que Dickson el verlo verde que arrastraba por el boro y el suave viento que soplaba desde el páramo habían quedado muy lejos estaba preparada para contar a Colin sus experiencias del día y ahora en cambio pensaba que ni siquiera se le podía confiar un secreto si así lo quería que se quedara en su pieza para siempre Marta le esperaba ansiosa sobre la mesa había una caja de madera llena de paquetes se los ha enviado la señora Craven dijo Marta parecen libros con ilustraciones abrió los paquetes y vio que contenía varios libros con dibujos y dos sobre jardines había juegos y una preciosa casa con útiles para escribir con monograma el regalo era tan maravilloso que rápidamente olvidó su enojo ella no esperaba que alguien la recordara y pronto se sintió reconfortada lo primero que haré será escribirle contándole lo muy contenta que estoy con su regalo si Colin hubiera sido su amigo habría corrido a mostrarle sus regalos estaba segura de que habría olvidado sus temores mientras miraban los libros o jugaban una partida el miedo de Colin provenía de una ocasión en que oyó al ama de llaves murmurar que la espalda de su padre se había empezado a torcer cuando era un niño este pensamiento lo hacía sufrir constantemente y con excepción de Mari jamás habló del temor de deformarse en general sus rabietas provenían de este miedo que aumentaba cuando se cansaba o se sentía disgustado probablemente ese día no habría pensado en otra cosa Mari se quedó pensando dije que no volvería vaciló pero quizás volveré mañana por si quiere verme cuando se había levantado temprano y trabajado duro en el jardín Mari estaba cansada y con sueño por lo que tan pronto comió se acostó era casi medianoche cuando despertó con un ruido espantoso que le hizo saltar de la cama que podía hacer al momento creyó saberlo las puertas se abrían y cerraban se sentían pies que corrían por el corredor junto a horribles llantos y gritos es colín dijo está con esa rabieta que la enfermera llama histeria es atroz al escuchar pensaba que con razón los de la casa ante estos gritos pretendían darle gusto en todo sintiéndose enferma temblando se tapó los oídos no sé qué hacer no puedo soportarlo aún presionando las manos sobre sus oídos continuaba escuchando los espantosos gritos que llegaban hasta ella estaba tan atemorizada que repentinamente se enojó y creyó que también a ella le daría una rabieta lo asustaría a él como él lo hacía con ella tienen que hacerlo callar deben hacerlo gritó en ese momento yo que alguien corría y abría la puerta de su dormitorio era la enfermera muy pálida le ha dado histeria dijo apurada se hará daño y nadie puede controlarlo porque no viene y trata de animarlo usted le gusta esta mañana me echó de su pieza dijo marí golpeando con el pie así es dijo la enfermera por eso vaya y regáñelo dele algo nuevo en que pensar hágalo lo más pronto posible sólo más tarde marí pensó que la situación había sido tragicómica divertida por el hecho de que los mayores tuvieran que recurrir a una niña porque ellos estaban asustados y no sabían cómo actuar ella corrió y a medida que se acercaba al dormitorio de colín su ira iba en aumento al empujar la puerta se sentía lo bastante malvada como para acercársele y gritar cállate 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 te odio y todos te odian quisiera que con tus gritos todos huyeran y te dejaran solo morirás gritando una niña encantadora y simpática jamás habría dicho estas palabras pero la sorpresa de escucharla fue mejor remedio para este niño histérico a quien nunca nadie contradecía tendido de boca golpeaba las almohadas con las manos y casi saltó al oír la furiosa voz de la niña su cara se veía espantosa blanca e hinchada boqueando y tosiendo pero a la pequeña y salvaje Mari no le importó si gritas nuevamente le dijo yo también gritaré y tan fuerte que te asustarás tanto como me asusté yo al oírte él había dejado de gritar y las lágrimas corrían a torrentes por su cara no puedo parar no puedo no puedo si puedes gritó Mari la mitad es histeria y mal genio sentida por tu verancia en mi espalda sollozó Colin sabía que me saldría y ahora moriré no tienes ningún bulto es solo histeria no le pasa nada a tu horrible espalda date vuelta y déjame mirar enfermera venga y muéstrame la espalda de Colin la enfermera la señora Medlock y Marta de pie junto a la puerta la miraban con la boca abierta quizás no me dejará dijo en voz baja la enfermera Colin la oyó y dijo muéstresela ella puede verla era una espalda delgada y penosa de mirar porque en ella se contaban las costillas se escuchó un minuto de silencio mientras Mari miraba atentamente la espalda con tanta tensión como si lo hiciera el doctor londinense no hay ningún bulto ni siquiera del tamaño de un alfiler si vuelves a decir que tienes uno me reiré nadie mejor que Colin supo el efecto que estas rabiosas palabras surtieron en él si con anterioridad hubiera tenido con quien hablar sobre sus temores o a quien hacer preguntas si hubiera tenido la compañía de otros niños y no pasar atendido respirando una atmósfera de miedo rodeado de gentes ignorantes y aburridas de él se habría dado cuenta de que en parte su enfermedad la había creado él mismo ahora al escuchar la existencia con que la niña le decía que no estaba enfermo pensó que quizá era cierto yo no sabía que él creía tener un bulto en su espalda dijo la enfermera solo la tiene débil por no querer sentarse es verdad preguntó Colin patéticamente sí señor la rabieta se le había pasado y el cansancio y debilidad lo hicieron más gentil estiró su mano hacia Marie quien a su vez le alargó la suya como si hicieran las paces saldré contigo Marie le dijo en adelante no odiaré el aire fresco y Dickson podrá empujar mi silla una vez que la enfermera rehizo la cama y dio a los niños una taza de caldo se fue dejando los solos Marie aproximó el piso y tomó la mano del niño quieres que te cante la canción de mi haya murmuró sí por favor aunque dijiste que me contarías muchas cosas has descubierto algo sobre el jardín secreto creo que sí le contestó mirando la pequeña y cansada cara del niño trata de dormir y te contaré mañana oh Marie si pudiera entrar en él creo que podría vivir y crecer en vez de cantarme me puedes contar nuevamente cómo crees que es el jardín secreto por dentro él cerró los ojos y ella teniéndolo de la mano le habló suavemente de cómo imaginaba el jardín cerrado al fin colín se quedó dormido marino despertó temprano cuando marta le llevó el desayuno le dijo que colín estaba tranquilo pero enfermo y con fiebre como sucedía siempre que lloraba hasta agotarse él me pide si puede ir a verlo lo antes posible dijo marta es increíble cómo se ha encaprichado con usted imagínese que me lo pidió con un por favor ¿irá señorita marí iré tengo algo que decirle dijo con súbita inspiración al aparecer frente a colín llevaba su sombrero puesto y el niño la miró desilusionado estaba en cama con la cara penosamente pálida y obscuros círculos rodeaban sus ojos cuánto me alegro de que vinieras le dijo me duele la cabeza y todo el cuerpo estoy tan cansado ¿a dónde vas? marí se inclinó sobre la cama y le dijo no tardaré iré a ver a dixon pero volveré se trata de algo relacionado con el jardín la cara de colín se iluminó y sus mejillas se colorearon de verdad dijo soñé toda la noche con él entre sueños te oí decir algo sobre el cambio del gris al verde y que estaba en un lugar cubierto de pequeñas hojas con pájaros todo se veía tan suave y quieto que me tenderé y pensaré en ello hasta que tú vuelvas cinco minutos más tarde marí se encontró en el jardín con dixon el zorrito y el cuervo que habían venido con él también traía consigo dos arcillas esta mañana en el manpato dijo él estas dos arcillas viajaron en mi bolsillo una se llama noot la otra shell al nombrarla saltaron sobre sus hombros se sentaron sobre el pasto con cap string acurrucado los pies y sud desde un árbol escuchaba solemnemente noot y shell us meaban cerca el ambiente era tan perfecto que marie le parecía casi imposible poder abandonar el lugar pero al contar a dixon los sucesos de la noche la cara del niño se transformó ante lo cual ella poco a poco cambió de parecer se daba cuenta de que él sentía mayor compasión por colin mirando el cielo y lo que le rodeaba dixon le hizo ver lo que era la vida del pobre niño encerrado jamás dejaría de pensar en sus males y nunca podría salir para ver cómo la naturaleza se desarrollaba en primavera no perdamos más tiempo traigámoslo aquí para que se empape de sol cuando dixon hablaba sobre algo que le interesaba usaba el acento cerrado de yorkshire en otras ocasiones lo modificaba para que marie entendiera mejor pero a ella le encantaba ese modo de hablar y trataba de aprenderlo en esa ocasión ella habló algunas palabras ante las muecas de dixon al ver los esfuerzos de la niña que torcía la lengua para imitar el acento del muchacho así debes hablarle a colín no entretientes dixon lo divertirá mucho y no hay nada mejor que una buena carcajada desde hoy le hablaré con el acento de yorkshire río a su vez marie el jardín presentaba un aspecto tan maravilloso que parecía como si unos majos lo hubieran atravesado dibujándolo era difícil era difícil abandonarlo particularmente ahora que noot había saltado a su falda y shiel la observaba pero marie volvió a la casa se sentó junto a la cama de colín y le habló con el abrupto acento de la región qué te sucede le preguntó el niño nunca te había oído hablar así es muy divertido te estoy dando una muestra de yorkshire a pesar de que no lo hablo también como dixon o marta tú que naciste aquí lo entiendes no me extrañaría de que te avergüences de no hacerlo ambos rieron a carcajadas y cuando llegó la señora misluk al ver qué pasaba se quedó sorprendida a verlos tan contentos tenían tanto que hablar parecía que colín jamás se cansaría de escuchar detalles sobre los animalitos de dixon especialmente sobre el mampato llamado yump y el que marie había ido a conocer al bosque era pequeño y descreñado con una hermosa cara y nariz a terciopelada delgado y de piernas musculosas dixon lo había hecho que le pasara su pezuña y la besara en la mejilla de su hocico de verdad que él entiende todo lo que dice dixon parece que sí contestó marie dixon dice que los animales son verdaderamente sus amigos y se entienden colín se quedó quieto mirando hacia la pared como me gustaría ser amigo de las cosas pero no lo soy nunca he tenido amigos y no soporto a la gente me soportas a mí le preguntó marie claro que sí y aunque sea divertido me gustas ven dice que soy como él dijo marie ambos tenemos más genio y creo que tú también eres así los tres nos parecemos claro que yo me siento ahora menos triste que antes de conocer al petit rojo y a dixon sentías como si odiaras a las personas sí contestó marie con afectación te habría detestado si hubieras conocido antes de cambiar marie dijo colín estirando su delgada mano y tocándola de ella como quisiera no haberte dicho que echaría a dixon de aquí además me reí porque dijiste que parecía un ángel pero quizá lo es suena divertido admitió marie con franqueza pero si un ángel llegara a yorkshire y viviera en el páramo estoy segura de que tal como lo hace dixon entendería las criaturas salvajes y se convertiría en su amigo no me importa que dixon me vea quiero conocerlo dijo colín me alegro contestó marie porque súbitamente se dio cuenta de que había llegado el momento de contarle su secreto colín comprendió que algo pasaba y ansiosamente preguntó ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? marie estaba tan necesitada que se levantó y tomó a colín de ambas manos puedo confiar en ti confié en Dixon porque los pájaros se fían de él pero de verdad puedo confiar en ti imploro su cara tenía una expresión tan solemne que él contestó en un borbollo oh sí sí Dixon vendrá a verte mañana y traerá a sus animalitos con él oh estupendo gritó encantado colín pero eso no es todo dijo marie pálida y con gran seriedad el resto es aún mejor encontré la puerta del jardín secreto si colín hubiera sido un niño sano posiblemente habría gritado hurra hurra pero como era débil y algo histérico sólo abrió mucho los ojos y respiró para tomar aire oh marie casi sollozo podré entrar en él crees que viviré y podré verlo le dijo mientras agarraba sus manos atrayéndola hacia él por supuesto que lo verás replicó marie indignada no seas tonto la naturalidad de ella lo hizo volver a la realidad y rió de sí mismo poco después ella le contó cómo era el jardín en la realidad al escucharla colín sintió que los dolores y el cansancio desaparecían parece como si ya lo hubieras visto dijo al fin lo he visto y he estado en él encontré la llave y entré hacía varias semanas no me atreví a contarte porque tenía miedo de no poder confiar por completo en ti contestó marie francamente naturalmente que se llamó al doctor craven luego de la rabieta de colín siempre se hacía y cada vez se encontraba con el niño acostado tembrando malhumorado y con rasgos de histeria al doctor no le agradaban estas visitas en esta ocasión al llegar preguntó a la señora Miss Luca cómo seguía su paciente bueno señor contestó la madre llaves usted casi no lo va a creer pero esa niña poco agraciada lo ha embrujado anoche como una fiera le ordenó que se callara y lo consiguió la escena que vio el doctor lo dejó abismado los niños conversaban y reían mirando uno de los libros sobre jardinería al ver al doctor marí se quedó quieta y colín lo miró preocupado siento saber que estuviste enfermo anoche dijo el doctor nerviosamente estoy mejor gracias contestó colín hablando como un raja en unos dos días saldré en mi silla al jardín quiero tomar aire fresco el doctor lo observó y le tomó el pulso mirándolo con curiosidad si sales tiene que haber sol además hay que tomar precauciones para que no te canses el aire fresco no me cansará contestó el niño con sus ademanes de joven raja ahora me gustará porque saldré con mi prima y no llevaré a la enfermera agregó en tono de magnificencia y un niño que tiene fuerza y empujará mi silla el doctor se sintió alarmado si este niño histérico se mejoraba él perdería todas las posibilidades de heredar miss it white menor pero aun cuando era un hombre débil tenía escrúpulos y no permitiría que su paciente corriera ningún peligro necesito saber quién te acompañará dijo dixon contestó marie ella pensaba que todos lo conocían y en efecto así era porque al oír su nombre el doctor sonrió aliviado con dixon estará a salvo tiene más fuerza que los vampatos del páramo ese día era la primera vez que luego de una rabieta la visita del doctor fue corta no dio medicinas ni órdenes cuando bajó para encontrarse con la señora Midluck iba verdaderamente perplejo es inaudito pero no se puede negar que se ve mejor que antes dijo el doctor creo que la madre de Marta tiene razón ella dice que los niños necesitan de los niños dijo el ama de llaves esa noche Colin durmió sin despertar ninguna vez y a la mañana siguiente al abrir los ojos sonrió sin saber por qué era maravilloso estar despierto su mente estaba llena de planes y se sentía feliz de tener algo en que pensar al poco rato oyó correr a Mari por el pasillo la niña traía consigo una ráfaga de aire fresco unido a la fragancia de la mañana había estado corriendo afuera su pelo estaba suelto y el aire había enrojecido sus mejillas está precioso dijo casi sin aliento jamás lo he visto así ha llegado la primavera creí que había venido días atrás pero era sólo un anuncio hoy está aquí de veras llegó gritó Colin aunque sin saber realmente en qué consistía abre la ventana añadió sentándose en la cama y riendo de felicidad luego lleno de imaginación exclamó quizá escuchemos trompetas doradas Mari abrió la ventana de par en par y junto con entrar la fresca fragancia del aire se oyó el múltiple canto de los pájaros ahora respira grandes bocanadas eso es lo que hace tixan en el páramo él llena de aire sus venas y por eso se siente fuerte y cree que vivirá para siempre para siempre de veras que él siente eso dijo Colin mientras respiraba profundamente una y otra vez hasta sentir que algo nuevo y maravilloso le estaba sucediendo Mari le explicó que las plantas empiñadas trataban de brotar a la superficie y las flores empezaban a abrir había brotes por todas partes y un vero verde cubría casi por completo la pared gris los pájaros apresurados terminaban de fabricar sus nidos mientras otros peleaban por encontrar un lugar en el jardín secreto Dickson llevaba diario a sus pequeños animales y ahora había agregado un corderito recién nacido que había encontrado al lado de su mamá muerta lo llevó a su casa envuelto en su chaqueta y junto al fuego lo alimentó con leche tibia esa mañana en el jardín lo había depositado en la falda de Mari un corderito que parecía un bebé a medida que ella describía todo esto Colin la escuchaba respirando profundamente el aire puro que entraba por la ventana abierta así los encontró la enfermera muy sorprendida preguntó ¿estás seguro de que no tiene frío señorito Colin? dijo no contestó estoy tomando aire para robustecerme hoy desayunaré en el sofá con mi prima además quiero decirle que un niño vendrá a verme con sus animalitos los quiero aquí dígale a Marta que los acompañe él es su hermano y es un encantador de animales comieron con gran apetito y no esperaron mucho hasta escuchar un granido dentro de la casa ese es Scud dijo Mary ¿escuchas un válido? sí dijo Colin el rojecito de excitación es el corderito recién nacido ya vienen las botas de Dickson eran gruesas y pesadas y a pesar de que trató de caminar sin hacer mucho ruido sus fuertes pisadas retumbaron en el corredor si lo permite el señor anunció Marta abriendo la puerta aquí está mi hermano con sus animalitos Dickson entró con su mejor sonrisa llevaba al corderito entre sus brazos mientras el pequeño zorro trotaba a su lado Nut se había sentado en su hombro izquierdo y Sud en el derecho la cabeza de chel se asomaba por el bolsillo de su abrigo Colin lo miró fijamente con admiración y encanto la verdad era que aun cuando le había descrito a Dickson no se lo había podido imaginar Colin jamás había hablado a otro niño en este momento abrumado de felicidad y curiosidad se quedó mudo Dickson en cambio no se sentía avergonzado ni incómodo caminó hasta el sofá y despacio colocó el corderito en la falta de Colin inmediatamente la criaturita empezó a currucarse entre los pliegues de la pata del niño y a golpear con su cabeza Colin no pudo dejar de preguntar qué era lo que quería quiere a su mamá dijo Dickson sonriendo le traje la botella de leche porque sabía que tendría hambre le gustará ver cómo se alimenta terminada la leche el animalito se durmió y Dickson le contó a Colin cómo lo había encontrado estaba escuchando una alondra que volaba cada vez más alto cuando oyó un sonido diferente y supo que era un corderito hambriento lo buscó por largo rato hasta que por fin vio un pulto blanco cerca de una roca al trepar lo encontró medio muerto de frío mientras conversaban Scott volaba solemnemente saliendo y entrando por la ventana a la vez que gradaba observaciones sobre el paisaje también Nood y Shell excursionaban entre los grandes árboles Captain en cambio se había corrucado cerca de Dickson junto a la chimenea miraron los dibujos de los libros de jardinería y Dickson que conocían los nombres de las flores le mostró las que en ese momento crecían en el jardín las tengo que ver dijo Colin las veré sí dijo Marie Museria y no debes tardar tuvieron que esperar más de una semana antes de que Colin pudiera salir al jardín se sucedieron días ventosos y el niño estuvo a punto de coger un resfrío con anterioridad este inconveniente lo había puesto furioso en cambio ahora con la diaria visita de Dickson y su charla sobre los tejones que moraban a orillas de los riachuelos o sobre las ratas de agua y de campo en sus madrigueras se sentía encantado escuchando todos esos detalles que conocía el encantador de animales sin embargo el mayor interés de los niños se centraba en hacer planes para la futura salida de Colin y ver la forma en que lo transportarían al jardín secreto pensaban que luego de atravesar los matorrales y de asegurarse de que nadie los viera tomarían el largo camino que circundaba el muro de hiedra a medida que pasaban los días Colin estaba cada vez más decidido a conservar el misterio que rodeaba el jardín secreto pues consideraba que ese era su mayor encanto una mañana Ben el jardinero jefe se presentó muy inquieto ante Colin él no conocía al niño y sólo había oído los rumores que corrían entre los empleados no se extrañe si encuentra dentro del dormitorio una casa de animales le había dicho Marta y a pesar de que lo advirtieron casi retrocedió asustado al oír el granito de un cuervo que lo observaba desde el espaldo de una silla Colin sentado en un sillón tenía a su lado un corderito que movía la cola mientras Dixon le daba la mamadera y una ardilla lo miraba desde su hombro la niña de la india observaba la escena sentada así que usted es el jardinero le dijo observándolo de arriba a abajo lo he mandado llamar para darle unas órdenes muy importantes muy bien señor contestó el jardinero mientras pensaba que ojalá no lo hicieran contar todos los robles de la avenida o transformar el huerto en un jardín acuático esta tarde saldré al jardín dijo Colin y es posible que lo haga a diario a la tos de la tarde no quiero ver a ningún jardinero cerca del camino largo junto al muro después enviaré un regado para que vuelvan a sus trabajos muy bien señor contestó el jardinero aliviado de no tener que hacer cambios en el jardín Colin actuando como si fuera un rajá le indicó que tenía permiso para retirarse pero que recordara cuán importantes eran las órdenes recibidas al salir del jardinero comentó a la señora Midlock que el niño parecía un joven lord por la manera de dar órdenes a los empleados así ha sido desde que era pequeño dijo el ama él piensa que tiene derecho a mandar a todas las personas pero estoy seguro de que si la niña de la India se queda en la casa se encargará de enseñarle a valorar a sus semejantes sentada junto a Colin Mary se preocupó al verlo pensativo ¿en qué estás pensando? tus ojos se agrandan cuando piensas no puedo dejar de reflexionar en cómo será la primavera si alguna vez la vi no la recuerdo a pesar de que Colin había vivido enfermo y encerrado tenía más imaginación que Mary además conocía innumerables libros con ilustraciones el día que me dijiste ha llegado me sentí extraño pensé que las cosas saldrían como en una procesión rodeadas de música fue por eso que te pregunté si aparecerían trompetas doradas qué gracioso dijo Mary eso es exactamente lo que uno siente porque si todas las plantas flores hojas y pájaros pasearan juntos habría una multitud danzando al son de la música ambos rieron encantados con la idea mientras la enfermera lo arreglaba Colin trató de ayudarla este hecho la hizo comentar al doctor que el niño se sentía más fuerte veré qué tal resulta la experiencia de salir dijo el médico vendré más tarde a saber un robusto lacayo trasladó al niño en brazos y lo sentó en su silla de ruedas entre chales y cojines Colin como un raja levantó su mano y dijo a los empleados tienen tienen permiso para retirarse ellos entraron en la casa leyendo Dixon empujó la silla lenta pero firmemente mientras marí caminaba y caminaba a su lado colín tendido observaba el cielo que se veía muy alto y las pequeñas nubes blancas que parecían pájaros con las alas extendidas el viento soplaba suavemente desde el párramo con una dulce fragancia aunque no se divisaba ningún jardinero pasearon de un sendero a otro según lo planeado sintiendo el placer del misterio cuando al fin tomaron el camino del muro se sentían más excitados que nunca y por alguna curiosa razón hablaban solo en murmullos marí le fue indicando a colín las etapas seguidas por ella hasta encontrar la puerta escondida el lugar en donde Ben trabajaba donde vio por primera vez al petirrojo y el punto preciso en que removió la tierra y apareció la llave luego el momento en que se movió la heredadera y ella descubrió la puerta sin poder contener su entusiasmo colín gritó quiero verlo quiero verlo en donde está maris se adelantó movió la entetadera y dixon dio un fuerte empujón a la silla la que atravesó rápidamente la puerta tan excitado estaba colín que se dejó caer sobre los cojines cubriendo sus ojos con las manos solo cuando estuvieron dentro de las cuatro paredes y la puerta se cerró tras ellos abrió los ojos mirando lentamente cada rincón poco a poco descubrió el velo verde de pequeñas hojas que se balanceaban el pasto bajo los árboles y el gris de los sitiales de piedra aquí y allá resplandecían pequeñas manchas de variados colores y sobre su cabeza se extendía el rosal blanco y algunos árboles unido al revoloteo de alas y al zumbido que los envolvía junto a las diversas fragancias el sol caía tibio sobre el rostro y las manos de colín en tanto que encantados mary y dixon observaban lo diferente que se veía el color de su car mejoraré gritó el niño mary mejoraré y viviré por siempre jamás una de las cosas más extrañas de la vida es que solo muy de vez en cuando se siente la impresión de que se vivirá para siempre esta sensación se tiene en ocasiones cuando se sale al amanecer y se mira el pálido cielo que empieza a cambiar de color el sol se levanta con una majestad que no cambia como lo ha hecho por miles de años entonces solo por un momento se experimenta esa sensación eso fue lo que sintió colín cuando por primera vez vio y sintió la primavera dentro de las cuatro paredes del jardín secreto esa tarde todos los elementos se combinaron para parecer perfectos radiantes y amables ante el niño posiblemente la bondad celestial envió la primera para que cubriera con sus brotes el lugar está maravilloso está maravilloso dijo dixon en mis doce años he visto muchas tardes pero jamás vi una como esta creo dijo colín soñadoramente que llegó expresamente para mí empujaron la silla bajo el ciruelo color blanco nieve del que emanaba la música que producían las abejas era como estar sentado en el dosel del trono del rey de las hadas colín desde su silla observaba como dixon y marí trabajaban ellos le traían brotes abiertos y cerrados ramitas cuyas hojas recién empezaban a verdear la pluma de un pájaro carpintero que encontraron sobre el pasto o la pequeña cascara vacía de un huevo luego dixon empujó la silla alrededor del jardín mostrándose las maravillas de la primavera era como si mostraran sus dominios al rey a medida que avanzaba la tarde y el sol parecía cada vez más radiante nuevamente colocaron la silla bajo el dosel del ciruelo para escuchar a dixon tocar una melodía con su flauta en esto colín vio algo que hasta entonces no había notado es ese un árbol muy viejo pregunto los niños se alarmaron prontamente dixon con voz suave le explicó que si bien ahora se veía seco y viejo una vez que las rosas trepadoras lo cubrieran sería el árbol más lindo del jardín parece como si una de surcuesa ramas se hubiera roto dijo colín cómo sucedería sucedió muchos años atrás comentó dixon en ese momento pasó volando el petirojo en busca de comida con gran alivio dixon se lo mostró al niño distrayendo así su atención del árbol este al verlo con algo en el pico comentó riendo le lleva té a su pareja quizás son las cinco de la tarde creo que a mí también me gustaría comer algo pasado el peligro de que colín hiciera nuevas preguntas sobre el árbol dixon comentó en secreto a mar y que su mamá creía que la señora craven vagaba por el jardín buscando a su hijo y que probablemente ella los había impulsado trabajar ahí y los había hecho llevar a su hijo a su vez marie pensó que la oportuna llegada del petirojo había sido obra de magia como lo era también la forma en que se comportaba colín parecía imposible que fuera el mismo niño que gritaba y portía las almohadas como tenían hambre pidieron que le llevaran una canasta con comida y en cuanto estuvieron a solas le acarrearon hasta el jardín secreto fue una merienda estupenda tomaron té caliente con tostadas y panecillos mientras varios pájaros acudieron a investigar y a picotear migajas nood y shell se llevaron un trozo de pan dulce al árbol cercano sud partió un rincón con media tostada y luego de darle varias vueltas decidió tragársela de una sentada la tarde había avanzado y el color del sol se hacía más profundo los niños estaban sentados con la canasta arreglada y preparados para partir a su vez las abejas volvían a su colmena y los pájaros pasaban cada vez con menos frecuencia no quiero no quiero que la tarde termine dijo Colin pero volveré mañana y todos los días tomaré mucho aire y ahora que he visto la primavera veré también el verano sabré cómo crecen las rosas y yo creceré con ellas y luego podrás caminar y cavar como cualquier otro nicho dijo Dixon caminar y cavar crees que podré hacerlo exclamó Colin enrojeciendo Dixon y Mari lo miraron con cautela jamás habían preguntado qué era lo que sucedía con sus piernas claro que sí dijo Dixon firmemente tienes piernas como cualquier niño Mari se sintió muy asustada hasta que oyó que Colin decía mis piernas solo están débiles y flacas pero eso tiemblan y no me atrevo a pararme Dixon y Mari dieron un suspiro de alivio cuando dejes de tener miedo no te temblarán dijo Dixon con renovada alegría pronto lo harás de verdad crees que lo haré preguntó Colin todavía incrédulo se quedaron inmóviles mientras el sol caía era la hora en que todo se aquieta y ellos estaban cansados luego de la excitación del día incluso los animalitos habían cesado sus actividades y rodeaban a los niños repentinamente se sobrecogieron al escuchar a Colin que murmuraba alarmado ¿quién es ese hombre? Mari y Dixon se levantaron al unísono y vieron la indignada cara de Ben que parado sobre una escalera los observaba desde lo alto del muro apuntando a Mari le dijo si yo no fuera soltero y usted fuera mi hija le daría una paliza Mari se le acercó Ben fue el petitrojo que sin darse cuenta me mostró el camino le dijo aún furioso y creyendo que no era verdad de cuanto ella decía sintió que se le caía en la mandíbula al observar quién se acercaba Dixon empujaba a la silla de un niño que sentado entre lujosos cojines parecía un joven raja ¿sabes quién soy yo? le preguntaba Colin con voz imperiosa los ojos de Ben lo miraban como si hubieran un fantasma se pasó la mano por los ojos y contestó con voz extraña los que me miran son los ojos de su madre tiene que ser el inválido olvidándose de que había tenido la espalda enferma Colin con la cara roja de furia se enderezó muy tieso y gritó yo no soy un inválido Ben nuevamente se pasó la mano por la cara temblando él era un viejo ignorante y sintino que sólo recordaba lo que le habían contado ¿es que acaso no tiene espalda y las piernas torcidas? le dijo con voz ronca no no gritó Colin era demasiado para Colin él no sabía que se comentaba que tenía las piernas torcidas el escuchar a Ben era más de lo que podía soportar la furia y el orgullo dolido le hicieron olvidar su pasado y le dieron una fuerza sobrenatural ven ven aquí le gritó Dickson ven aquí al momento Dickson corrió a su lado mientras Mary muy pálida repetía él puede hacerlo él puede hacerlo el niño hizo a un lado las mantas que lo cubrían y ante la vista de todos aparecieron sus delgadas piernas Colin se tomó del brazo de Dickson y apoyó sus pies en el suelo por fin estaba de pie tan derecho como una flecha y lanzando chispas por sus ojos se veía muy alto con su cabeza echada hacia atrás mírame le dijo a Ben mírame ahora es tan derecho como yo gritó Dickson tan derecho como cualquier muchacho de Yorkshire a continuación Ben hizo algo extraño atracantado tosió mientras las lágrimas corrían por sus arrugadas mejillas juntando las manos dijo por favor las mentiras que cuenta la gente que Dios lo bendiga Dickson lo sujetaba firmemente pero Colin no desmayaba muy tieso miró cara a cara a Ben y le dijo cuando mi padre no está yo soy el amo y me tiene que obedecer este es mi jardín y no quiero que diga ni una palabra sobre él baje de la escalera y Mari le mostrará la entrada quiero hablarle Ben con su cara todavía húmeda por las lágrimas parecía no poder apartar los ojos de la juvenil figura de Colin muchacho murmuró mi muchacho en esto como recordando quién era se tocó la gorra y desapareció tras el muro entre tanto Mari corría a encontrar a Ben Dickson que continuaba sosteniendo a Colin lo observaba con mirada aguda mas el niño no demostraba huellas de fraqueza puedo pararme dijo orgulloso con la cabeza en alto de repente Colin recordó algo que Mari había dicho sobre la magia de Dickson ¿estás haciendo magia? preguntó bruscamente Dickson hizo una mueca divertida tú mismo produces magia contestó Colin se propuso caminar unos pasos y esperar a Ben de pie apoyado contra un árbol aunque el tronco lo sostenía a primera vista eso no se advertía y así en la posición lo vio Ben al entrar Mari murmuró una y otra vez puedes hacerlo puedes hacerlo te dije que podías hacerlo ella quería a toda costa que Colin se mantuviera de pie no soportaba la idea de que fuera a caer frente a Ben pero el niño no se dio por vencido y Mari quedó impresionada de lo atractivo que se veía a pesar de su flacura fijando los ojos en Ben el niño le ordenó con voz imperiosa mírame bien ¿acaso soy un jorobado o tengo las piernas torcidas? Ben que todavía no se reponía de la impresión contestó con su acostumbrada franqueza claro que no pero ¿cómo ha permitido que la gente piense que está inválido medio tonto? medio tonto dijo Colin enojado ¿quién dice eso? muchos el mundo está repleto de burros que no hacen más que mentir pero no entiendo por qué se encerró porque todos creían que iba a morir dijo el niño secamente pero no moriré ¿morir? claro que no dijo Ben jubiloso cuando vi lo rápido que se levantaba de la silla supe que estaba bien y ahora señor siéntese en esa manta que estoy a sus órdenes el joven Raja condescendió a sentarse bajo el árbol preguntando a Ben cuál era su trabajo ¿cualquiera? contestó el jardinero me aceptan porque saben que ella me quería ¿ella? preguntó Colin su mamá contestó Ben ¿mi mamá? dijo Colin mirando a su aletedor entonces este era su jardín claro que lo era y ella le gustaba mucho comentó Ben abarcándolo con la mirada ahora es mi jardín y como me gusta mucho vendré cada día dijo Colin pero tiene que ser un secreto mi prima y Dickson han trabajado para hacerlo revivir de vez en cuando lo haré llamar para que nos ayude pero tendrá que hacerlo a escondidas he venido en varias ocasiones y nadie lo ha advertido la última vez hace dos años pero si por diez años nadie ha entrado gritó Colin no había puerta subí por el muro el reumatismo me impidió volver a intentarlo ahora entiendo quién podó exclamó Dickson ella era una joven tan hermosa y quería tanto el jardín dijo Ben que en una ocasión me pidió que si enfermaba o tenía que partir yo me hiciera cargo de sus rosas cuando ella partió cumplí la orden y por eso venía de vez en cuando a trabajar aquí me alegro de que lo hayas hecho dijo Colin sin duda sabes mantener un secreto María había dejado su herramienta cerca del árbol y veía a Colin la alcanzó y empezó a excavar la tierra su delgada mano estaba débil pero con perseverancia logró remover la tierra dijeron que no podía caminar y lo he hecho ahora estoy cavando en un comienzo pensé que me incitaban a hacerlo para contentarme pero hoy es solo mi primer día le gustaría plantar algo le preguntó Ben le puedo traer una rosa tráigamela rápido dijo Colin entusiasmado rápido Ben corrió olvidando de su reguma Dickson ayudó a cavar un hoyo profundo mientras Mary se apresuró a buscar un tarro de agua quiero plantarla antes de que el sol desaparezca por completo dijo Colin Ben volvió muy entusiasmado con una rosa de invernadero Colin esparció la tierra como hacen los reyes al inaugurar un lugar entre tanto Mary lo observaba inclinada y se adelantaba a ver qué sucedía Noot y Shell parloteaban desde un cerezo terminamos y el sol aún se desliza por el horizonte dijo Colin riendo ayúdame Dickson a tenerme en pie quiero estar frente a él cuando desaparezca cuando por fin regresó Colin a la casa el doctor Craven lo esperaba impaciente el pobre hombre lo miró muy serio no debieras quedarte tanto tiempo fuera recuerda que no debes agotarte no estoy agotado dijo Colin al contrario me siento también que mañana saldré todo el día al jardín no creo que deba permitirlo contestó el doctor no me parece prudente le aconsejo que no me lo impida dijo Colin muy serio iré de todas maneras incluso Mari se había dado cuenta de cuán rudo era Colin al dar órdenes a los que le rodeaban como había vivido como un rey en una isla desierta educándose a sí mismo no tenía con quien compararse Mari había sido para él y gradualmente descubrió que sus modales no le hacían simpatía por esta razón quería conversar con Colin sobre este tema siento pena por el doctor Craven le dijo ella yo también contestó calmadamente Colin en tono satisfecho ahora no moriré y no obtendrá la casa más bien pensaba en lo desagradable que debe haber sido para él tener que soportar por diez años a un niño grosero dijo Mari yo jamás lo habría consentido es que soy grosero inquirió serenamente Colin si el doctor fuera de aquellos que dan de bofetadas yo lo habría hecho respondió Mari pero no se ha atrevido dijo Colin no lo ha hecho contestó cuidadosamente Mari no lo ha hecho porque eras un pobre niño que iba a morir pero ya no seré nunca más un pobre niño contestó profundamente Colin sí pero al hacer siempre solo lo que quieres se hace muy especial Colin la miró amenazadoramente es que soy raro le pregunto sí contestó Mari pero no debes enojarte por lo que te digo porque tanto Ben como yo también lo somos solo que ya no lo soy tanto desde que encontré el jardín y me gustan las personas he cambiado no quiero ser raro dejaré de serlo dijo Colin resueltamente frunciendo el ceño Colin era un niño muy orgulloso y por un momento quedó pensativo luego una sonrisa iluminó su rostro si voy cada día al jardín estoy seguro de que dejaré de ser un niño extraño ahí existe buena magia yo también lo creo así contestó Mari y aunque no la haya imaginemos que la hay solo sé que algo existe en el jardín continuaron llamando magia a eso que existía en el jardín durante los maravillosos y extraordinarios meses que siguieron sacudieron cosas asombrosas en un comienzo parecía que jamás terminarían de asomar brotes verdes en el pasto e incluso entre las grietas de las murallas los brotes se desarrollaban y se llenaban de colores diferentes las semillas plantadas por Dixon y Mari crecían como si las hadas las hubieran cuidado los días que no llovía Colin se tendía en el pasto y observaba con atención los cambios que se producían veía crecer todo a su alrededor vigilaba a los activos insectos mientras trasladaban su comida o incluso cuando trepaban por el pasto como si quisieran explorar el país otra mañana estuvo absorto contemplando como un topo con sus largas pezuñas que aparecían manos de duende fabricaba un montículo en su madriguera pero esta era solo parte de la magia el hecho de haberse mantenido de piel lo hacía reflexionar continuamente él pensaba que la magia consistía en creer en algo con tanta fuerza que al fin se conseguía por esta razón decidió hacer un experimento mandó llamar a Ben quien lo encontró de pie bajo un árbol se veía grandioso y una sonrisa embellecía su rostro buenos días Ben quiero que junto con Dickson y Mary escuche lo que tengo que decir sobre un experimento científico que voy a hacer cuando sea mayor deseo dedicarme a la investigación muy bien señor contestó Ben a pesar de que no sabía lo que significaba un experimento científico era la primera vez que Mary oía algo así pero no le llamó la atención a medida que pasaba los días se daba cuenta de que Colin aunque era algo extraño había leído mucho lo que lo hacía muy convincente en sus argumentos trataré de descubrir qué significa para mí la magia pues creo que hay magia en todo lo que nos rodea cuando Mary encontró este jardín parecía muerto continuó luego ella lo revisó y las cosas que un día no existieran aparecieron al día siguiente yo jamás he sido observador pero ahora tengo curiosidad de saber cada vez más continuamente me pregunto ¿qué es esto? y si es algo que no sé por qué sucede lo llamó magia por ejemplo a veces al mirar a través de los árboles siento una extraña felicidad como si ésta me obligara a respirar más rápido esta misma magia me ha permitido mantenerme de pie y ahora sé que viviré hasta llegar a ser un hombre desde hoy en adelante cada mañana me diré puedes hacerlo puedes hacerlo a la vez que trataré de llegar a ser tan fuerte como Dixon este es mi experimento me ayudarán a realizarlo ¿creen que resultará? claro que resultará le contestó Dixon sondiendo más que nunca será igual que cuando las semillas crecen porque el sol brilla sobre ellas como Colin se sentía cansado sugirió que se sentaran bajo el árbol con las piernas cruzadas eh dijo Dixon no digas que estás cansado estropearás la magia una vez sentados en círculo Colin empezó a cantar alabanzas a la magia que permitía que el sol brillara y florecieran las flores también alabó la magia personal de cada uno de ellos y al fin pidió una y otra vez que esta misma magia le ayudara a vivir y fortalecerse entre tanto los niños y Ben lo escuchaban extasiados ahora caminaré alrededor del jardín anunció formaron una especie de procesión que caminó lenta pero dignamente encabezada por Colin con Dixon y María ambos lados y seguidos de Ben a continuación iban los animalitos Colin se apoyaba en Dixon aunque en un momento determinado caminó unos pocos pasos sin la ayuda del muchacho la magia está dentro de mí y me hace más fuerte repetía puedo sentirla sin duda algo lo mantenía derecho una o dos veces se sentó en los asientos o sobre el pasto y en más de una ocasión se detuvo pero no se dio por vencido hasta que terminó el recorrido del jardín al volver hasta el árbol sus mejillas estaban rojas y se veía triunfante lo hice la magia resultó este es mi primer descubrimiento científico dijo ¿qué dirá el doctor Craven cuando lo sepa? le interrumpió Mari no se lo diremos y este será el mayor secreto lo ocultaremos hasta que esté lo suficientemente fuerte y pueda caminar y correr como cualquier otro niño todos los días vendré aquí en mi silla y me devolverán en ella no quiero que mi padre sepa hasta que el experimento sea un éxito completo cuando él vuelva a Miss Wade Maynard caminaré hasta su escritorio y le diré papá estoy aquí soy como cualquier niño y viviré hasta llegar a hombre lo conseguí a través de un experimento científico creerá que está soñando dijo Mari Colin enrojeció triunfante él intentaba creer que mejoraría y ello representaba más de la mitad de la batalla pero lo que más lo estimulaba era imaginar el día en que se presentaría ante su padre el que su padre lo ignorara era una de las peores tristezas de sus días pasados Dixon además de trabajar en el jardín secreto cultivaba verduras para su madre en un pequeño huerto junto a la casa con sus animales regalones muy temprano en la mañana y también al atardecer hacía maravillas en su plantación en la tarde cuando la señora Swerpy tenía un momento libre se sentaba sobre un muro a escuchar de su hijo las noticias del día fue durante una de esas conversaciones que ella supo los últimos acontecimientos de Maynard en un comienzo su hijo sólo le contó que Colin estaba muy entusiasmado jugando en el parque pocos días más tarde los niños decidieron hacerle partícipe de su secreto y Dixon le relató los emocionantes momentos en que descubrieron el jardín la amistad de Colin con Mary luego del drama de la noche de la rabieta la forma en que llevaron al niño al jardín secreto y de qué modo se enfrentó con Ben la señora Swerpy hizo muchas preguntas estaba encantada de escuchar que era la presencia de Mary la causa del cambio en el carácter del niño enfermo a su vez se interesó por conocer la reacción del doctor y los empleados ante la transformación del aspecto de Colin así se enteró de que los dos primos trataban de no levantar sospechas en cuanto a su recuperación me imagino lo que gozará ese par de niños al intentar engañar al doctor y los empleados dijo la madre de Dixon a esa edad les encanta actuar cuéntame cómo lo hacen Dixon contó a su madre las diarias aventuras de los dos primos en la mañana cuando en la calle acarreaba Colin hasta su silla de ruedas el niño se hacía el desvalido re soncando que no lo trataban con cuidado Mary seguía la actuación diciendo pobre Colin te duele mucho o es que estás tan débil que no resistes tanto movimiento el problema eran los ataques de risa apenas llegaban al jardín tenían que sofocarlos entre los cojines para que nadie los escuchara pero la mayor dificultad consistía en que cada día se sentían más hambrientos y como pedían más comida los empleados empezaron a sospechar que Colin ya no era un inválido María había intentado darle su parte de comida pero él lo aceptó porque según decía ambos debían robustecerse juntos la señora sonrí se rió mucho al escuchar el relato y de inmediato ideó la manera de ayudarlos cada mañana les enviaba leche con crema y pan con pasas de que comían sus hijos así podían satisfacer su hambre sin que los descubrieran la madre de Dickson tenía razón al pensar que el actuar era una gran entretención para Colin y para Mary la idea había nacido un día en que la enfermera y el doctor admirados de los progresos y del apetito de Colin propusieron escribir al señor Craven contándole las buenas nuevas ante la asistencia del doctor Colin decidió fingir que no estaba tan bien como aparentaba no quiero que le escriban a mi padre dijo sería tremendamente desilusionador si vuelvo a recaer incluso puedo empeorar esta misma noche si escriben a mi padre me dará fiebre porque me estoy empezando a enojar no te preocupes muchacho le calmó el doctor no escribiremos sin tu permiso eres demasiado sensible no eches a perder lo que has progresado desde ese día Marie y Colin se alarmaron al mismo tiempo planearon la forma de actuar para no ser descubiertos por una parte Colin trataría de comer menos lo que era muy difícil cuando al despertar con apetito lo esperaba un suculento desayuno una mañana luego de haber trabajado por dos horas Dickson sacó de detrás del rosalón jarrón de leche y panecitos envueltos en una servilleta para conservar su calor la sorpresa produjo gran alboroto qué maravillosa eran las ideas de la madre de Dickson sin duda ella era inteligente y muy buena creo que igual que Dickson en ella hay magia dijo Colin siempre piensa cosas buenas este fue el comienzo de varios incidentes muy agradables entre los que participaban del secreto del jardín al mismo tiempo los niños se dieron cuenta de que la señora Sowellby tenía 14 personas a quienes alimentar por eso le preguntaron si podían pagarle algunos de los alimentos en el bosque se lindaba con el parque Dickson descubrió una pequeña hondonada en la cual podían construir un pequeño horno de piedra para asar papas y huevos lo que fácilmente podían comprar y así en la pequeña casa del páramo no se vería disminuida la ración de comida en las mañanas de buen tiempo se reunían en círculo bajo el dosel del árbol luego Colin caminaba ejercicio que repetía varias veces durante la jornada las caminatas lo tenían cada vez más robusto y a medida que pasaban los días el trayecto se alargaba aun cuando creía cada vez con mayor intensidad en los efectos de la magia fue Dickson quien le enseñó los ejercicios que a la larga le serían de gran utilidad el muchacho tenía un amigo que era campeón de lucha y que le había enseñado la manera de fortalecer las piernas brazos y músculos cuando le hablo de eso a Colin el niño le preguntó con enorme entusiasmo ¿me puedes enseñar esos ejercicios? ¿lo harás? por supuesto contestó Dickson solo que mi amigo me advirtió que los ejercicios se deben hacer con cuidado y jamás cansándose además hay que aspirar profundamente entre cada uno lenta y cuidadosamente Dickson le enseñó varios movimientos algunos de los cuales podía hacerlo sentado a su vez Mari también empezó a practicarlos al verlos Sud se perturbó porque no podía ejecutarlos muy pronto esta práctica formó parte de la rutina diaria y poco a poco pudieron ejecutar los ejercicios sin cansarse cada día tenían más apetito y si no hubiera sido por las provisiones que enviaba la madre de Dickson y los alimentos que asaban en el horno de piedra no habrían podido continuar rechazando las comidas de la casa el doctor estaba cada día más perplejo aparentemente los niños no comían pero en cambio cada día se les veía más saludables después de varios días sin haber examinado a Colin el doctor no pudo dejar de decir al observarlo siento saber que no estás comiendo perderás lo ganado aunque has mejorado de una manera impresionante como es que hasta hace pocos días comías también al escucharlo Mari casi se atoró de la risa más tarde a solas con Colin le explicó que al oír decir que no comía había recordado cómo devoraba las papas y los panes con crema y mermelada el doctor muy perplejo le preguntó al ama de llaves hay alguna manera de que estos niños consigan comida fuera de casa no no la hay contestó ella a no ser que la caben la tierra o la saquen de los árboles bueno dijo el doctor no debemos preocuparnos si aún no comiendo tienen buena salud el niño es otra persona también la niña dijo la señora Midluck desde que ha engordado ha perdido la mirada agria y está empezando a verse bonita su pelo está creciendo con fuerza brillante ella que era sombría y callada ahora no deja de reírse quizá engordan con solo reír quizá es así dijo el doctor déjenlos reír incluso en días lluviosos Mari y Colleen encontraban algo en que entretenerse una mañana en que llovía torrencialmente Colleen se sintió inquieto ese día se veía obligado a quedarse sentado en el sofá porque si caminaba podría ser descubierto en esto Mari tuvo una inspiración Colleen le dijo misteriosamente sabes cuántas habitaciones hay en esta casa supongo que mil respondió hay cerca de cien y en la mayoría no entra nadie dijo Mari un día de lluvia me introduje en varias y no me descubrieron aunque estuve a punto de que la señora Milo lo hiciera al detenerme en el corredor al escuchar tu llanto cien piezas misteriosas parecían tan fascinantes como un jardín secreto ¿qué te parece si las recorremos en mi silla de ruedas? no sabrán en dónde estamos esa era mi intención dijo Mari hay galerías en las que puedes correr y hacer tus ejercicios existe una sala hindú con elefante de marfil y una cantidad de habitaciones fantásticas dieron orden a la enfermera de llamar a un criado para que transportara al niño en su silla hasta la galería de retratos a la que se llegaba por unas escaleras luego lo despidieron y continuaron solos esa mañana olvidaron los problemas de un día lluvioso estaban encantados y en cuanto al criado desapareció de la vista Colin abandonó la silla corrieron hicieron ejercicios miraron retratos y encontraron el de la niñita con el loro en la mano estos deben ser mis antepasados dijo Colin y probablemente la niña del loro es mi tía bisabuela se parece a lo que eras cuando decían te conocí ahora en cambio eres mejor que ella jugaron con los elefantes y encontraron el cojín en donde el ratón había hecho su nido los ratoncitos habían crecido y abandonado el lugar descubrieron muchas cosas más que cuando Mari visitó el lugar por primera vez algunas de las cuales no sabían para qué servían fue una mañana muy entretenida vagando por una casa en que a pesar de estar habitada no se sentía en sus moradores ese día al volver para el almuerzo tenían tanto apetito que no pudieron dejar de comer al advertir los platos vacíos la cocinera exclamó esta casa es misteriosa pero aún más misteriosos son estos niños esa tarde Mari notó algo nuevo en la pieza de Colin sin decir nada miró fijamente hacia el cuadro que colgaba de la chimenea la cortina estaba corrida ya sé lo que me quieres decir le dijo Colin te estás preguntando por qué las cortinas están corridas de ahora en adelante quedarán así ahora no me molesta que mi mamá ría dos noches atrás desperté con la luz de la luna estaba tan brillante que me levanté a mirar por la ventana como el resplandor caía sobre la cortina tiré del cordón y mi mamá me miró como si estuviera encantada de verme frente a ella desde ahora en adelante quiero verla siempre reír creo que ella es una persona mágica en ese momento te pareces tanto a ella que pienso si no será su fantasma convertido en muchacho la idea pareció impresionada Colin pensó un momento y luego contestó lentamente si yo fueras un fantasma mi padre me querría quieres que él te quiera le preguntó Mari lo odiaba porque él no me tenía cariño pero si me quisiera creo que le hablaría sobre la magia y le daría la alegría que le falta a la mañana siguiente luego de la intensa lluvia tuvieron mucho que desvalestar porque si bien la lluvia es beneficiosa para las flores también lo es para las malezas había que sacarlas rápidamente para que sus raíces no se afirmaran en la tierra Colin era tan diestro en esta tarea como cualquiera de los otros niños e incluso como ven que les ayudaba al mismo tiempo era capaz de hablarle seriamente la magia actúa mejor cuanto más se la ayuda les dijo esta mañana la puedo sentir en mis huesos y músculos dejando de lado su desmalestador se puso de pie y con los brazos extendidos y expresión júbilosa gritó mary por favor mírenme dejando sus herramientas ellos lo miraron con detención recuerdan el primer día que me trajeron aquí les preguntó hace un momento cuando acababa lo recordé tuve que levantarme para convencerme de que lo hago lo que hago es real y es real estoy bien he mejorado claro que sí dijo Dickson a pesar de que Colin lo sabía y continuamente pensaba en ello en este preciso momento lo alcanzó una corriente de entusiasmo junto al convencimiento de que le sucedía algo que era real por eso quiso expresarlo en voz alta viviré para siempre gritó con fuerza igual que Dickson reconoceré miles de cosas sobre las personas las criaturas y todo aquello que crece siento la necesidad de dar las gracias con alegría si quiere puede cantar un himno de acción de gracias sugirió Ben con un gruñido seco ¿qué es eso? preguntó los que se cantan en la iglesia dijo Dickson deben ser muy bonitos pero no los conozco repuso he estado muy enfermo para asistir a la iglesia ¿por qué no cantas tú Dickson? Dickson sencillamente y casi por instinto natural entendía mejor que el mismo coli lo que le sucedía se sacó la gorra y en medio de los rosales entonó un himno de acción de gracias al padre al hijo y al Espíritu Santo es una canción preciosa dijo Colín y significa lo mismo que cuando agradezco a la magia cuanto ha hecho por mí se quedó un momento pensativo y continuó quizás sea la misma cosa en ese momento Colín vio algo insólito ¿quién es? dijo rápidamente ¿quién viene? la puerta del jardín se había abierto dando paso a una señora que los escuchaba inmóvil y cuya repentina presencia no pareció indiscreta el sol que atravesaba los árboles daba de lleno sobre su capa azul e iluminaba su encantadora y sonriente cara parecía salida de una ilustración de algún libro de Colín sus ojos bellos y afectuosos abarcaban cuanto la rodeaba es mamá gritó de son corriendo a recibirla Colín y Marí caminaron hacia ella sintiendo que el pulso le tría fuertemente Colín le extendió la mano con timidez más sus ojos la devoraban con la mirada incluso estando enfermo deseaba conocerla le dijo la emocionada cara del niño la hizo enrojecer y sus ojos se nublaron querido muchacho dijo temblorosa como si le hablara su propio hijo le sorprende verme también le preguntó Colín puso las manos sobre los hombros del niño y le dijo claro que lo estoy eres tan parecido a tu mamá que me emocionas ¿cree usted que mi papá me quedará? le preguntó algo incómodo por supuesto que sí le contestó dándole una suave palmada en el hombro él debe volver cuanto antes a casa en ese momento el viejo jardinero se acercó a la señora y le dijo ¿qué le parece las piernas del muchacho? hace dos meses eran como dos palillos e incluso se decía que las tenía torcidas en poco tiempo más era tan fuerte como cualquier muchacho de Yorkshire dijo susan riendo debemos dar gracias a Dios a su vez puso las manos en los hombros de Mari y mirándola como una madre le dijo y tú también querida niña estoy segura de que te pareces a tu mamá que según me han dicho era muy hermosa cuando seas mayor serás como una bella rosa encarnada Dios te bendiga Mari no había tenido tiempo de pensar en el cambio de su cara sólo sabía que se veía diferente ahora feliz escuchaba decir que se parecía a su madre a quien siempre admiró la madre de Dixon había enviado un canasto de provisiones que Dixon sacó de su escondrijo se sentaron a comer mientras la madre observaba encantada cómo devoraban la comida los hizo reír con sus historias e inclusive les enseñó nuevas palabras del dialecto de Yorkshire hay algo que me preocupa dijo Mari si Colin sigue comiendo como hasta ahora y su cara se redondea como la luna ¿qué haremos? ¿cómo podremos seguir ocultando la verdad? no tendrán que seguir actuando por mucho tiempo dijo la señora el señor Craven tendrá que volver pronto a casa de lo contrario se le romperá el corazón a saber por otra persona de tu recuperación supongo que sería terrible para ti no es verdad no podía soportarlo dijo Colin cada día imagino nuevas formas de decírselo pero hasta ahora creo que lo más apropiado será correr a su habitación y comunicárselo será será estupendo para él por eso debe volver ese día también planearon una visita a la casa de Dickson viajarían en coche a través del páramo cubierto de brezo conocerían a los doce niños almorzarían al aire libre y sólo volverían cuando se cansaran la señora se levantó para volver a su casa además era tiempo de que Colin fuera trasladado en su silla de ruedas antes de partir él fijó sus ojos llenos de adoración en ella y tomando su mano le dijo usted es exactamente como la imaginaba cómo me gustaría que fuera mi mamá así como lo es de Dickson al oír esto Susan se inclinó y atrayéndolo hacia su pecho lo arrebujó bajo su capa como si fuera hermano de Dickson con los ojos húmedos le dijo querido muchacho estoy segura de que tu mamá está en este jardín ella jamás podría abandonarlo tu papá volverá pronto ya lo verás uno de los descubrimientos más extraordinarios de este siglo ha sido el que los pensamientos son tan poderosos como las pilas eléctricas tan buenos como la luz y tan peligrosos como el veneno si permitimos que un pensamiento triste o malo se introduzca en nuestra mente es tan arriesgado como dejar que un virus se apodere de nuestro cuerpo si se le permite quedarse es posible que no podamos desprendernos nunca más de él mientras en la mente de Mari no hubo más que pensamientos desagradables sobre las personas que no le agradaban nada la contentaba y tampoco se interesaba por las cosas era una niña de cara amarillenta enfermiza aburrida desdichada sin embargo sin que ella se diera cuenta las circunstancias la ayudaron cuando en su mente solo hubo pensamientos para petitrojos pequeñas casas en el páramo y extraños jardines todo cambió la primavera y el jardín la hicieron renacer y en su mente ya no hubo espacio para pensamientos desagradables igualmente mientras Colin se encerró en su dormitorio pensar solo en su miedo y en su debilidad detestando a las personas que lo rodeaban y obsesionado por descubrir protuberancias o pensar en la muerte fue un niño medio histérico e hipocondríaco no conocía el sol ni la primavera tampoco suponía que podría levantarse y sanar cuando los nuevos pensamientos echaron fuera todos esos horribles temores la vida renació en él la sangre corrió por sus venas y se le inundó una enorme fuerza su pensamiento científico no tenía nada de extraño era una fórmula simple y práctica de desechar a tiempo los pensamientos sin esperanza para dar cabida a una enorme determinación y valentía al mismo tiempo que en el jardín secreto renacía y dos niños volvían a la vida junto a él un hombre se paseaba solo por hermosos fiortos noruegos y los valles y montañas suizas durante diez años saturó su mente de negros y de corazonadores pensimientos sin tener la valentía de rechazarlos había sido feliz pero cuando repentinamente una enorme pétalo inundo rehusó con obstinación toda clase de esperanza olvidó su hogar y desertó de él abandonando sus deberes su aspecto desgraciado hacía que los extraños lo consideraran como un loco quizá como alguien que tenía un secreto culpable él era un hombre alto de cara cansada y hombros torcidos su nombre era archival craven desde que recibiera a maría en su escritorio había recorrido muchos países sin detenerse ninguno trepó montañas para observar cómo se iluminaban los cerros vecinos con el sol naciente más a pesar de que tenía la sensación de que el mundo nacía en este instante esa luz jamás lo iluminó un día caminando por un valle del tirol austríaco por primera vez en diez años se dio cuenta de que algo extraño sucedía había caminado un largo trecho cansado se recostó sobre el tapiz de musgo que cubría las orillas de una alegría suelo en cierto momento creyó sentir una leve risa producida por el ruido del agua en la que los pájaros acudían a enterrar sus cabecitas para beber todo parecía tan vivo y al mismo tiempo la quietud era tan profunda el valle estaba inmóvil sentado observando el agua Archibald Kraven sintió que su mente y su cuerpo gradualmente se calmaban pensó que se dormiría pero no fue así en cambio atisbó los cientos de pequeños brotes azules que crecían al borde del agua semejantes a los que viera muchos años atrás como entonces le parecieron preciosos sin darse cuenta este pensamiento lentamente empezó a calmar su corazón junto con el valle que se aquietaba cada vez más él no sabía qué era lo que sucedía sólo que al levantarse sintió como un despertar dio un profundo y largo suspiro maravillado al darse cuenta de que algo ocurría dentro de él como dejándolo libre ¿qué es? dijo calladamente pasándose la mano por la frente siento como si estuviera vivo no le era posible comprender por qué le había sucedido algo tan maravilloso no tenía explicación sólo varios meses más tarde estando de vuelta en Visitilwaite recordaría ese momento al descubrir por casualidad ese mismo día a Colleen al entrar en el jardín secreto había gritado ¡Viviré por siempre jamás! Achíbal Craven conservó esta calma singular durante toda la jornada pero desgraciadamente al día siguiente de nuevo le sobrecogieron sus oscuros pensamientos sin embargo por extraño que parezca hubo minutos y hasta medias horas en que sin que se diera cuenta lo abandonaba su pesimismo y volvía a vivir cuando el dorado verano se transformó en otoño se dirigió al lago como en donde por fin pudo soñar pasaba los días frente al azul cristalino del lago caminaba hasta el cansancio lo rendía por entre el verde follaje de los cerros para así tratar de dormir mejor a medida que la paz del lugar cambiaba sus pensamientos su cuerpo también se fortaleció recordó su casa y se preguntó si no era tiempo de volver pero desistió al recordar la cara marfileña de su hijo tendido en una cama fue un día maravilloso caminó hasta tan lejos que a volver a la villa la luna estaba iluminada el lago con sombras púrpuras y plateadas como el espectáculo era grandioso no entró a la villa sino que atrajo una silla hasta el borde del agua para respirar el perfume de la noche se quedó dormido no supo en qué momento empezó a soñar pero su sueño fue tan real que al mismo tiempo que escuchaba el chapoteo del agua oyó con claridad una voz que lo llamaba dulcemente ¡Archie! ¡Archie! tan real fue la voz que creyó que se había levantado bruscamente ¡Lilias! 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 contestó ¿Dónde estás? ¡En el jardín! resonó la voz como si fuera una flauta dorada ¡En el jardín! ahí terminó el sueño pero él no despertó a la mañana siguiente un sirviente le llevó una bandeja con varias cartas nuevamente a solas Archibald volvió a quedarse inmóvil reflexionando sobre un sueño ¡En el jardín! se dijo pensativo pero la puerta está cerrada y la llave enterrada miró las cartas y vio que una de ellas escrita con una letra de mujer que él no conocía provenía de Yorkshire la abrió ¡Estimado señor! ¡Soy Susan Swerby! la que un día en el páramo se atrevió a interceder por la señorita Mary como en aquella ocasión nuevamente le hablaré con franqueza por favor señor vuelva cuanto antes a la casa creo que se alegrará de hacerlo y escúcheme señor pero creo que si su esposa estuviera aquí le pediría que lo hiciera su servidora Susan Swerby el señor Craven leyó dos veces la carta recordando el sueño ¡Volveré! Volveré a Miss Dwight se dijo ¡Me iré de inmediato! Poco tiempo más tarde se encontraba nuevamente en Yorkshire durante el largo trayecto entrepensó en su hijo como no lo había hecho hasta entonces todos estos años deseó olvidar que él existía volvieron a su memoria los días de delirio porque el niño estaba vivo y en cambio la madre había muerto en ese entonces deusó verlo y al fin cuando se decidió se encontró ante un ser tan débil que todos pensaron que moriría pero para sorpresa de aquellos que lo cuidaban vivió a pesar de que se suponía que sería deforme e infálido él no había querido ser un mal padre buscó para el niño doctores enfermeras y todo el lujo que le podía dar pero sólo pensar en el niño que se hundía cada vez más en su miseria lo abrumaba la primera vez que luego de un año de ausencia volvió a la casa no pudo soportar la mirada triste de esos pálidos ojos grises de negras pestañas tan parecidos y a la vez tan diferentes a los ojos felices que él había adorado en esa ocasión se alejó pálido como la muerte y desde ese día apenas lo visitó solía ir a verlo mientras dormía y lo único que sabía de él era que además de ser infálido tenía un temperamento histérico y que para calmar sus furias tan peligrosas para el propio niño había que darle gusto en todo aunque estos pensamientos no eran optimistas este hombre que se sentía renacer consideró nuevas alternativas quizás he estado equivocado en todos estos años se dijo posiblemente ha pasado mucho tiempo y ahora es muy tarde a la vez se preguntaba por qué susan soberby le había molestado en escribirle quizá el niño estaba peor o mortalmente enfermo y él podría ayudarlo el camino a través del páramo fue muy tranquilizador su belleza le hizo sentir como si le dieran la bienvenida su corazón se ensanchó de alegría en un sentimiento muy diferente al experimentado en otras ocasiones sería posible que el niño estuviera mejor tan clara había resonado la voz durante el sueño que se prometió tratar de encontrar la llave o intentar abrir la puerta del jardín sentía sin saber por qué la imperiosa necesidad de abrir el jardín secreto al llegar a su casa los empleados lo recibieron con la ceremonia acostumbrada y comenzaron entre ellos que comentaron que tenía mejor aspecto contra su costumbre no subió directamente a sus aposentos sino que envió por la señora Midlook ella entró en la biblioteca excitada y nerviosa ¿cómo está Colin? le preguntó muy bien señor contestó el ama pero no es el mismo se encuentra peor verá señor trató de explicarle ni el doctor ni la enfermera saben qué pensar de él ha cambiado mucho él que no comía nada repentinamente comenzó a hacerlo en grandes cantidades y ahora nuevamente devuelve las comidas sin tocar por otra parte no se recuerda señor que jamás permitía que lo sacaran al parque sin embargo luego de una de las peores navietas que él he escuchado insistió en salir con la señorita Mari y el niño de Susan quien le empuja la silla se ha encariñado mucho con ambos y pasan todo el día fuera de casa ¿qué aspecto tiene? fue la próxima pregunta si comiera como debe diría que ha engordado pero me temo que es solo hinchazón además cuando está a solas con la señorita Mari se ríe en forma extraña y antes jamás lo hacía ¿en dónde se encuentra ahora? preguntó el señor Craven en el jardín señor pasa los días allí y no permite que nadie se acerque tiene miedo que lo miren hizo un esfuerzo para pensar en dónde se encontraba sin más el señor Craven salió rumbo al murellón cubierto de hiedra iba caminando lentamente y con la vista fija en el suelo como si lo empujaran hacia el lugar prohibido por él al llegar contra la puerta sus pasos se acortaron a pesar de estar cubierta por la enredadera la recordaba con nitidez se detuvo y miró a su alrededor en ese preciso momento pensó si no estaría soñando nuevamente tras el muro se escuchaba ruido de pisadas que se perseguían entre los árboles y el sonido de voces y exclamaciones apagadas parecía la risa incontrolable de gente joven tratando de no ser oída ¿qué significaba todo esto? estaría perdiendo la razón llegó un momento en que las voces olvidaron callarse y los pies corrieron aún más rápido cerca de la puerta del jardín se escuchaba la rápida respiración de gente joven unida a fuertes risas no contenidas en ese momento la puerta se abrió se balanceó la cortina de hiedra y un niño salió corriendo a todo escape sin ver al intruso se precipitó entre sus brazos el señor carabén al verlo extendió sus brazos para no caer ante la tromba luego al sujetarlo lo miró lo miró tan sorprendido que se le cortó la respiración era un niño alto y buen mozo con el pelo echado hacia atrás lo miraba con sus sonrientes ojos sombreados de largas pestañas que que quien tartamudeo esta no era la clase de encuentro planeado por colin pero quizá el haber salido corriendo y ganando una carrera era aún mejor que todo lo imaginado por él papá dijo soy colin no lo puedes creer verdad yo casi no lo creo pero soy colin el niño no entendía por qué su padre repetía una y otra vez en el jardín en el jardín si se adelantó colin fue el jardín que logró también marie digson los animalitos y la magia nadie lo sabe lo mantuvimos en secreto hasta tu llegada estoy tan bien que incluso puedo ganarle a marie en una carrera seré un atleta se le veía como el más saludable de los niños con la cara enrojecida estaba tan excitado que las palabras se le atropellaban al oírlo el señor Craven se estremeció de alegría colin puso su mano en el brazo de su padre estar contento papá le preguntó viviré por siempre jamás el señor Craven puso sus manos sobre los hombros del niño manteniéndolo quieto por un momento no se atrevió a hablar llévame al jardín hijo dijo al fin cuéntame lo que ha pasado y entonces lo condujeron al jardín el lugar era un conjunto esplenderoso de colores otoñales con cavillas de lirios de variadas tonalidades él recordaba muy bien el momento en que los había plantado esperando esta época para que revelaran su color rosas tardías trepaban y colgaban y el oscuro sol daba mayor intensidad al amarillo de los árboles parecía la bóveda de un templo dorado el recién llegado se detuvo silencioso mirando su alrededor pensé que estaría muerto dijo también marí lo pensó contestó colín pero renació colín de pie quiso contar la historia mientras los demás se sentaron bajo el árbol a escucharlo archiva graven pensó que era una extraña historia aquella que le fue revelada a la manera de los niños con una mezcla de misterio magia criaturas encuentros y la llegada de la primavera también le hablaron del orgullo herido del joven que como un traja se había levantado para desafiar a ven la actuación y el gran secreto celosamente guardado el señor craven se rió hasta cansarse pero también sus ojos se humedecieron el atleta el orador y el descubridor científico era un joven saludable y encantador y ahora dijo al finalizar su historia ya no será necesario que sea un secreto creo que se asustarán de muerte cuando me vean pero nunca más volveré a la silla caminaré a casa contigo papá los deberes de Ben raramente lo acercaban a la casa pero en esta ocasión buscó un pretexto para llegar hasta las cocinas y entrar al salón de los empleados a beber un vaso de cerveza él quería estar presente en el más dramático de los momentos de esta generación iba a presenciar como la señora mismo sabía que Ben venía del jardín trató de averiguar detalles del encuentro de su amo con el niño ¿vio a algunos de ellos? le preguntó sí claro que los vi contestó Ben con expresión significativa vienen juntos le preguntó la señora Bedlock muy excitada ¿qué se dijeron? no los escuché dijo Ben pero han estado ocurriendo cosas muy extrañas que ustedes no sospechan ya las sabrán dos minutos dos minutos más tarde apuntó solemnemente hacia la ventana miren le dijo no le parece curioso mire quién camina a través del prado al mirar la señora medlock levantó los brazos y dio un pequeño chillido ante el cual los sirvientes que le rodeaban se acercaron para mirar también los ojos casi se le salieron de las órbitas caminando por el prado radiante de felicidad venía un señor craven desconocido para la mayoría de los empleados a su lado Colin con la cabeza en alto y los ojos llenos de risa avanzaba fuerte y firmemente como cualquier niño de Yorkshire fin chau